está listo a cabrón me equivoqué de cámara ya amigos cómo están wey oye porque me escuché menos pero te creo que a lo mejor le moví algo aquí así así es que lo tengo más bajito es que le bajé tantillo el volumen porque está viendo la partida me echas un grito va este está viendo la partida de de las algs wey de yanja wey está viendo ya en ya wey entonces le bajé tanto el volumen wey cuenta wey no me escuchaba bien wey a ver pero vamos a antes de empezar con todo ya saben nos aventamos el ritual rapidito de ver que esté en todas las plataformas ya viéndose deja de ver que esté en el tutup parece que sigue a verte un segundo ya tengo aquí preparado para hacerlo más rápido ahora ahí está así ahora nada más vamos a ver que el chat del tutup también y la vamos picando al de el cara libro está el chat del tutup hola ahí está ya salió listo lo cerramos aquí y la otra cosa transmitir vamos no hay pedo te escuchaba por telepatía dice alucard neta me escuchas por telepatía oye es que alucard no te dije wey este hace ratito estaba viendo un pedacito de tu streaming de ayer deberías de subirle más al volumen del juego te escuchas mucho tu voz y el juego se escucha poquito wey este igual te puede servir porque yo le tenía que subir para escuchar pero escuchaba tu voz bien fuerte a lo mejor un decibel o dos wey ahí en el obs directo es del obs bueno a ver déjame escribo un mensaje acá hola que se pongan en la plataforma azul ahí está también ya estamos listos ahora sí ya podemos empezar ya está todos los chats como están otra cosa lo ya la discrimina que la otra cosa lo ya la discrimina como que la otra cual de todas cual de cual de todas no no aquí no no le hacemos el feo a nadie a papu a nadie 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 ahí está espérate estoy viendo aquí es que estoy viéndome a ver si se ve en el tutup sí así me había visto pero quiero que se siga viendo este bueno ahora sí ya estamos en discor y todo el pedo y te digo que estaba viendo la competencia esta que tenían para no decir libro azul ajá este estaba viendo la competencia que tenía este yaña pues la pasaron repetida porque si fue cierto lo que nos dijo ayer si no me falla era quién uy quién era wey que nos está diciendo que la habían hecho así como sordeado o a escondidas wey este y si cierto es si fue cierto y ya estaban pasando como la repetición estar en el canal de yanja bueno ya ya estaba comentando un poco y luego ya este entonces ahorita lo estaba viendo por eso traía los audífonos todos por en calavergia pero bueno vamos a abrir el lab nosotros wey mientras para ir calentando ahorita más el ratito dijo que venía marets este alucaraquista también un ratito wey ahorita vemos qué pedo ver con quién le vamos a dar charlando i'm lab i'm lab vamos a ver espérate wey qué pasó aquí i'm lab ahí está cambiate de categoría pum qué onda brandon sí sí lo hicieron así ¿verdad que sí? estuvo bueno eh wey ahorita lo estaba viendo te digo y no alcancé a ver la última partida pero pues igual el streaming de yanja se queda guardado pues lo puedo ver repetido ¿sabes? entonces este al reto lo vemos ¿no? para nosotros empezar acá bien 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 a las 9 ¿cómo estás brandon? qué bueno que ya van llegando eh acuérdense los que van llegando en la plataforma azul vamos a estar hasta las 11 y luego ya si quieren se vienen a la morada o a la roja ¿sabes cómo? mira aquí tengo rojo y morado ay pego y azul es esta luz este ¿qué dijiste? se trabó el streaming no ¿cómo que se trabó? este ¿qué estaba viendo Yanja? fue repetición dice brandon simón sí porque fue de ayer vamos a empezar a calentar ¿no? en lo que en lo que empezamos ¿no? al apexito ya saben eh pero a mí papu ah chis lo del streaming que le subieras más si ya no le puedes subir más a la transmisión o sea no te pases de 0 decibeles si ya no le puedes subir más a la transmisión bájale tantito a tu micro pero desde el OBS nada más para que en la transmisión se escuchen todos parejo o se escucha un poquito más parejo y ahorita te digo si quieres como lo tengo yo aquí yo tengo un poquito más baja la transmisión que mi voz pero pero como quiera se nivela ¿sabes cómo? eh no traigo tanto pulso de maraquero hoy eh tampoco ahí está listo dice brandon chido chido echándole ganas para terminar el base del apex falta bastante brandon no hay pedo todavía puedes esperar pero vamos a la mitad de la temporada o ya quieres algún skin en particular ¿o qué? dinos la verdad dinos la verdad ah dices que le pusiste un brazo biónico ah mira este es el brazo biónico ¿qué? ya lo habían visto ¿no? mira mi brazo biónico es el de las bombas de racimo bombas de racimo ahí se ve ¿no? es el que en algunos años ya me lo van a cambiar por un aviónico y los bombas de racimo ¿qué les iba a decir? ah sí ya me acordé papu mira yo por ejemplo el audio de desktop en el ¿qué onda Miguel? el audio de desktop lo tengo en menos 8 decibeles y el audio del micro en 0 decibeles ¿sí capichi? digo a lo mejor a ti te puede funcionar de otra manera ¿qué onda Vaxi? ¿cómo estás? qué bueno que viniste ¿eh? llegaron temprano estamos calentando ¿eh? ya saben pues para no estar tan mancos o más de lo normal ¿eh? es por el lorde ¿eh Maret? vamos a ver ahí está sigue la bolita ¿no? bien bien ya más descansadita ¿o no Vaxi? dice Brandon voy en el 56 según tengo tiempo tienes un chorro de tiempo ¿eh güey? o sea yo yo he subido el pase de batalla güey una semana antes estando como en nivel 40 en una semana lo subí porque al último ya te dan misiones repetidas entonces haces una misión y se hacen dos y van subiendo rápido ¿no? y aparte creo que dan estrellas entonces no te presiones tanto ¿eh Brandon? a menos que te digo que ah quieras una skin de las que están ahí o monedas o no sé pues igual así ¿qué hacen? andamos calentando en el limelap tú Vaxi y ando bien relax después de lavar y todo ah que chido ya ya terminaste tú qué onda qué comiste ¿qué cené? cené unos sándwiches jamón y queso bien ricos agusticidad al 100 eso y un churro de azúcar o no sé cómo les digan en donde ustedes viven pero creo que sí son churros ¿no? de los que les echan este cosas por dentro a veces no sé cómo les digan en sus países o en donde ustedes estén que son de azúcar literal ahí había uno rezagadillo estaba un poco feíto pero pero sabía rico como quiera no puedo hablar cuando traqueo estos círculos se notó la diferencia cuando dejé de hablar es por vacilar ¿ustedes qué comieron? sí son churros ¿ustedes qué comieron? pensé que demo no, no, no esos no se comen si soy de México del mero defectuoso ¿de qué parte? yo he andado allá en CDMX tengo mucho que no voy pero está chido a mí sí me gusta para andar de rolecillo para chanqueando sí, está bien mejor para vivir uff quién sabe me gusta la ciudad pero es demasiada ciudad está muy grande este hot dogs y sopa qué rico aprovecho de la Gustavo Madero no, sé es que no me sé las colones sé para qué preguntaba ¿verdad? ¿cerca de dónde? en los brownies mágicos sí te mamaste tienes razón Miguel sí es cierto tienes razón pero no hombre si lo que lo que tengo ganas es de estar despierto esa madre me tumba o te tumba ¿no? vente aquí aquí te veo de linda vista me vas a saltar Vaxi de seguro si me voy para allá me robas ni te conozco ni sé ni como imagínate ah sí voy a visitar a Vaxi ni sé ni quién es no tiene foto de perfil ¿cómo te das cuenta quién eres? imagínate y que me diga que anda ya soy Vaxi qué pedo ya soy y a la virga córrele wey chumadre la chinga cómo no si en mi Facebook en tu Facebook tienes una foto de o sea de la que me comentas tienes una foto como de tu cintura no se ve quién eres si me explico se animó ok voy al defectuoso a CDMX a ver la cintura de todo a ver si se parece no hombre no digan no digan trucos tengo una más ¿tú qué crees que soy stalker ok déjame checo todas las fotos que tiene para si me voy me meto a publicar videos Vaxi a ver no puedo hablar tanto porque se me escapa la traqueada aquí me 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 dice aguas con tu cartera ni tengo lana igual y nada más le saco las tarjetas si quieres llévatela me hace un favor para comprar una nueva ya está bien feita mi cartera me la regaló mi hermano mira aquí se ve y me regaló mi hermano tiene muchos años se llama este es de la marca steve maiden está chida si me gustó porque es de esas delgaditas que no tienes que echarle muchas mamadas pero ya está bien viejita fíjate y así la tengo que jubilar me paso de lanza pero pues si no me compro ni ropa imagínate dice no sabes hola a todos hola maretas a chinga como no sin mi feo así ya y lo tengo más no te creas ahorita te mando una para que no digas a tu guache le no hay bronca nada pero es que no es que no le no es que no le guache es que no me gusta me da flojera estar investigando a la gente qué onda leo gamer cómo estás holita cómo cómo te va vamos empezando estamos calentando y aquí platicamos tantito con el chat como es habitualmente en lo que calentamos platicamos también con la raza así si te voy a mandar una deja busco mis mejores poses pero donde no se me vea la cintura dice va luego explota un capacitor por sobrecarga dice que le compre una píchense píchense una aquí anda pedro garza cómo estás saludos ma y aquí andamos un poquito aguitado qué pasó pedro pásanos el chisme si se puede saber y si tenemos buenas palabras te las podemos decir pero así es la vida se trata de chingazo tras chingazo tras chingazo y al chile lo único que puedes hacer y lo mejor es caminar levantarte y ay wey seguirte esforzando porque si no cada vez el chingazo es más fuerte y más fuerte y más fuerte y pues qué lo mejor que puedes hacer es recibirlo con risitas y párate y avánzale ni modo wey porque si no ahí te quedas eh qué onda cómo estás va si por eso yo te la mando qué onda jinata qué tal ya vine a ver a fios más hermoso de monterey muchas gracias jinata gracias por sus palabritas eh besos para jinata para todas las niñas que vienen aquí al chat eh me da gusto eh wey porque sé que somos poquitos pero me da gusto que que estemos mezclados eh entre hombres y mujeres que hay aquí en el chat ya para que no tengas miedo no tengo miedo por eso tengo miedo por el porque eres de cdmx de nada te creas así y yo que es parte de las risitas eh o sea a mí no vienes a verme como imagínate dice la tradición no es que imagínate venir de paraguay hasta monterrey o imagínate bueno no viene a ver al streaming es más fácil así no se pongan tóxicas eh bien 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 y lo fuso en la vida real aquí tengo ahorita les estaba enseñando mira chécate este es mi brazo el de la bomba de racimo nada más que todavía no sé todavía no me lo hacen robot pero este es el que después lo van a hacer le van a poner un chip aquí ya tenemos tesla aquí en monterrey entonces pues igual que me pongan un brazo de biónico ustedes si quisieran tener un brazo como el de fuso no me perdí en los ojos de elías los tengo bien cafésote que yo hasta comí unas ricas hamburguesas que así alúcar yo lo traje de chupapu a lo mejor este sábado si no tienes mucho que hacer y a lo mejor te voy a sanzacar para a ver si le hacemos una limpiadita la compu eh es que me da un chingo de flojera porque son un chingo de horas güey para estarla desarmando y todo el pedo pero creo que si ya va a ocupar este bomba de racimo eh dice jan ya ni me digas que te voy a llevar unos tenis para que no llegues con botas de pil de cocodilo como si tengo tenis tengo tengo un chorro tengo mira aquí traigo unos jices no se ven también sucios mejor no se los enseño quedando en short aparte simón ahí vengo ve que ahí vengo por algo de para botener ándale maretas provecho eh ya sabes apá yo creo que sí eh porque ahorita estaba hablando con los de mi banda y nos vamos a ver el viernes entonces te diría que el viernes pero pues no se puede eh yo creo que sería hasta el sábado pero te confirmó ya el viernes güey pero creo que si este fin de una vez ya aparte creo que en estos días ya llega el tubo que ocupo para mi luz para la nueva iluminación que voy a poner aquí en ese tubo entonces aprovechamos para limpiar todo aquí no papu Me cago no puedo hablar mucho aquí así que Ahí está, más o menos, ¿eh? Me invito, Maret, a la comidita, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Pienso que ir a traer de botana ni le preguntar, le hubiéramos preguntado, ¿verdad? Dice, Gina, ¿está bien, bien? Aquí, manqueando un poco en el Apex. Está bien, así somos todos, ¿eh? Que usen tu voz para el doblaje de LATAM. Sería chistoso, ¿no? Imagínate que fuera mi voz, pero es que lo malo es que no mucha gente me conoce y dirían, eh, pincho voz fea. Y la que ya tiene es como que ya, como ya la saca la raza, pues a lo mejor ya no le hacen tanto el feo, ¿no? ¿Qué onda, Luxem? ¿Cómo estás? Buenas noches. El tubo para las de 1500. Es un tubo porque ya les había enseñado, ¿no? La luz que voy a poner, que me patrocinaron. Mira, aquí la tengo, ¿eh, güey? Bueno, tengo el softbox, güey, mira. Es una cosota, ¿eh? Sí se ve, esto es como... Aquí atrás va el foco, güey. Y es para ponerlo, hace cuenta, en teoría aquí arriba, güey. A la verga, güey. Pero no sé cómo vaya a quedar, güey. Pero... Como está muy grande, güey. Y pesa un chingo, necesito un tubo especial. Como para los de las de... Más o menos así como para las de 1500, tú, migo. Entonces no se puede poner. Y ahorita tengo la luz que siempre he tenido, güey. Ojalá ya con esta luz se vea con madre el streaming. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, pero no estoy seguro, ¿eh? Buenas noches, ¿cómo estás, patrón? Muy bien, ¿eh, Luxem? Vamos empezando, ¿eh? Si no es, ya es de... 3000. Dice Pedro, se madrió mi cel. Ay, para que se... La pases al bandido. Ay, mi pex. Nah. Creo que lo voy a ver. Fíjate. Ahorita que lo estoy pensando, creo que lo voy a ver hasta... Miércoles o jueves, ¿eh? Se te quebró. Ya se acabó de echar a perder. Chalecito, güey. Qué dolor, ¿eh? Cuando se te friega un celular. Porque también el pedo es pasar todo. Y si no pudiste pasar todo... Y vas a empezar con el cel de nuevo. No, qué hueva. El softbox. Mi no entender inglés. El softbox. Es un softbox. Es que, mira. Se los explico rápido. Esta lámpara, güey. Es un foco, güey. No sé cómo se los enseño, güey. Es un foco que alusa un chingo y te molesta la luz. Con esa madre no te molesta la luz. Y con las rendijitas que tiene, la luz no se va a expandir. O sea, nada más va a ser... Como un halo de luz. Entonces se va a ver más chingo en el cuarto. En teoría, en vez de que se vea como si estuviera prendida mi habitación, güey. Se debería ver oscuro, güey. Y se va a ver que yo sí tengo luz. Más como de película, en teoría. En teoría, ¿verdad? Vamos a ver si sí es cierto. Esperemos que sí, porque es mi primer softbox. Vamos a seguir calentando, ¿eh? Para irnos a probar, ver el evento del Apex, güey. El nuevo que hay ahorita. A ver qué pedo. A ver si es cierto que... Que acá. Que acá. Que acá. Que acá. Que acá. Que acá. Inga, Samil. Más o menos, eh, güey. Creo que no me fue muy bien esa, eh. O más filtrado que Nice. Pues mejor, eh. Y aparte el foco ya... O sea, no es lo mismo voltear a ver un foco, güey. Que te moleste en la luz. No sé si se han fijado, güey, que a veces estoy leyendo el chat y también lo estoy leyendo como hacia abajo para que la luz no me dé. No es lo mismo que te dé esa luz a que tenga como unos filtros o tela, güey. Y se vea menos clarito y como quiera pase luz, güey. No sé si me explico, güey. ¿Ya viste algo del nuevo evento? ¿Pudiste corroborar lo que te platiqué en Discord? Fíjate que nada más me metí a ver un video de Raciel para ver qué había en el evento y más o menos de qué trataba el evento y ya. Pero no chequé tanto a fondo, eh. La neta, no me fijé cuánto cuestan los paquetes ni si regalan o no. Ni nada de eso, eh, Ginata. Si creo que no llego a las 100 cajas, voy a abrir las 20 que tengo porque compré dos ahorita y me dio puro olo-spray. ¿Yo? A mí me da flojera guardar los paquetes y luego abrirlos cada... Nah, yo prefiero abrirlos todos. O sea, sí entiendo la parte de que, bueno, si hiciera un streaming abriendo paquetes pues estaría chido, pero... Nah, prefiero estarlos abriendo en corto. A menos que compre un paquete de 100, güey. O que me regale a alguien, guiño, guiño, un paquete de 100. Pero si no, na' enve, güey, abrelos todos, Vax. Tú, Ginata. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Hola, don Fius. ¿Cómo estás, güey? Los packs están al 50 de descuento, pero nada más el primero o todos alusan... ¿Cómo que alusan? O sea, lo de la luz. Ya van a ver, ¿eh? Yo creo que sí se va a notar la diferencia, ¿eh? Se tiene que notar la diferencia. O sea, en teoría, mira, por ejemplo, acá tengo otra luz. La onda sería como esto, mira. Tengo esa luz porque también es relleno. Sería que se viera más oscuro la habitación, pero que la luz sí se vea bien, ¿no? O sea, para que yo esta luz se vea bien, me la tengo que poner muy cerca. Y si me la pongo muy cerca, me fastidia la vista. Entonces, en teoría, con esa no hay pedo porque la luz sí llega hasta 3 metros, ¿sabes cómo? De distancia. Entonces, a ver qué pedo. Nada más que en estos días llega... Llega el tubo que se ocupe porque... Imagínate, tiene que estar colgado aquí atrás en el setup y pesa un kilo y medio. Y con el tubo que tengo, no lo aguanta y se puede caer encima de... Me descalabra aquí o... O quiebra un monitor. Es por eso. Esta... No, a Fuse no lo pongo a descuento. Ese es el pedo, ¿eh? Dice Pedro, dice... Se fregó nomás la pantalla, ahora nomás te puedo seguir en mi PC. No, necesitamos que tenga celular, ¿eh? May. Al rato... A este vato se me hace que lo voy a ver hasta el jueves, ¿eh? No sé si mañana o jueves le platico como quiera. A los packs dices... A eso sí. Dice Brandon. He visto comentarios de gente que si esperas al final de la temporada y los abres, de verdad, eso te dan materiales rojos. Yo creo que eso es casualidad, ¿eh, Brandon? No sé. Inténtenlo, ¿eh? Si quieren, si creen que puede pasar, inténtenlo, ¿eh? Yo, la verdad, como soy muy desesperado... No aguanto y los abro todos de chingas. Como los niños chiquitos que abrían los sobrecitos de tarjetas en corto. Vámonos así, mero. Papu, el que dice gamer o algo así que está detrás de ti y no lo veo prendido. Es que no lo puedo prender, güey. Mira. No lo puedo prender, güey. Porque si lo prendo, güey, se ve bien culera la cámara, güey. Pero eso es porque por la iluminación que tengo aquí, yo tengo que compensar con la cámara cierta iluminación para que parezca que el cuarto está prendido. Pero mira, esta es la luz prendida. ¿Capichi? Entonces, si yo prendo ese, güey, ni siquiera se ven las letras, güey. Entonces, voy a ver si con el softbox, güey, tal vez sí lo pueda prender y pueda cambiar la configuración un poco de la cámara para que, como hay más luz, ocupa menos... Menos... ¿Cómo se dice? Menos luz la cámara. ¿Sí me explico? O sea, yo la configuré para que metiera más luz de lo que está. O sea, ahí en la cámara se ve más iluminada el cuarto de lo que está realmente. No sé si me explico, güey. Es que es algo difícil de explicar. Si no lo ves, güey. Todos los packs del evento, los primeros dos packs están en 100, pero luego se compra... Al comprar dos, te ponen 50% de descuento. De 500, o sea, 250, ¿o qué? Ah, papu, el que dice... Ahora estoy cenando en un rato juego. Ándale, Ginata, provechito, güey. ¿Qué cenas? Hoy ya vi. Ya veremos ese día. Sí, veremos ese día, güey, porque ahorita no se puede, güey. Ya la vez pasada lo habíamos prendido, güey. Y haz de cuenta se ve una luz morada nada más, güey. Bien chillona, güey. Que aparte refleja mi monitor y me molesta en la vista, güey, ¿sabes? Y eso que los monitores son antirreflejantes, ¿eh, güey? Y como quiera, porque es mucha luz, güey. Entonces con la cámara... No se ve bien, güey. Por eso no lo prendo, güey. Si no, así lo prendería. Estaría muy verga, pero... Ya con el softbox voy a ver si se puede, güey. Pero hasta que no esté el tubo lo puedo poner, y calar, y probar, y todo ese pedo. Ahí está. Ahí vamos, ¿no? Dice, un solo pack. Pero primer aviso... Vuelvo. Vuelvo y me como seis anuncios, chales. ¿Para qué te ibas, Maretz? ¿Ya ves? No se debieron de haber ido. Oye, muchas gracias, ¿eh? Los que se quedan viendo los anuncios, güey. Se los agradezco, ¿eh? De verdad, sí. Generan unos centavitos. Vamos, ya nos faltan dos y nos vamos al Apex, ¿eh? Suscríbete, Miguel Corbios, Maretz. Se equivocó. No, money. Y eso que estaba en oferta a los comerciales. Ya nada más esta y otra, ¿eh, güey? Y ya abrimos el Apex para ver lo del eventillo rápido. ¡Gracias! 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 que no vamos bien no nada más donde hable falle la primera chingada dale con calma el dumbo ahorita viene va 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 igual le damos si quieres a los bueno le doy con alucard a lo del evento y ya que venga de un poco ya nos metemos a la ranqueta para sacar los paquetes del evento me salía como hormigas de un hormiguero que me salían como hormigas de un hormiguero que dice como está difícil lo del evento en el tejido está ahorita vamos a ver ya nos falta una ya no vamos a la px 12 desesperado se desesperen motion ultimate austral data es este x y track no a no este está clic de rato voy a buscar a ver si hay más cosas que practicar o sea si hay obviamente pero que me sirvan para variarle también un poquito de estos no vamos a ir chatos por el más confiado ahi está, ya nos previscó la dictadura, ¿qué onda Miguel? hola tonotos ¿cómo estás Miguel? ¿qué onda que estás llegando? para los que van llegando a la plataforma azul vamos a estar hasta las 11 de la noche o sea una hora y media más y luego se viene a la morada o a la roja y acá le seguimos déjame, ya voy a abrir el Apex ya terminamos aquí el calentamiento tantillo cambio de categoría aquí Apex le puse Apex Apex Legends hasta ya cambió aquí en Twitch la imagen de la categoría dice por eso cuando puedan si gustan se pueden suscribir hasta compran para que no se pierdan detalles dice Alucard muchas gracias papu oye papu también ya es moderador para que portense bien aquí anda a veces el Alucard si no está Ruberch y si no está Alex Charquirjillo o si no también está Miguel Corbius los está vigilando para que se porten bien dice todo el pich entonces el tío rico regala subs eh si da eh papu regala subs no le digan porque lo va a hacer mira Lelo me mandó ah si me mandó solicitud lo voy a aceptar me escribió por Facebook y me dijo eh que onda a ver cuando jugamos pensé que no me iba a mandar vamos a ver el evento ¿no? en lo que ya empezamos a ver vamos a ver primero comprar packs a ver como está el pedo de los packs ¿no? nos vigilas de las sombras es Batman si si ahí está mira a ver primero esta cosa eh iba a decir que feo charm pero está chido es una bolsita con monedas cayéndose está bien me gusta pero esto es que te lo dan abriendo 5 paquetes o como te lo dan contenedo packs si que asco no pues no ah este es defuse wey no mames pay nah pero bueno x la deadbox a ver yo no la vi nah este wey deberían de meter una deadbox cada pase de batalla wey o sea en un pase de batalla debería ser una deadbox a ver regalo 5 de 5 a ver como que es el 5 seleccionar amistad de EA puedo regalar 4 paquetes a ver a 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 no espérate espérate a obtener monedas apex ah no tienen al león wey tengo que pagar yo pensé que era o sea solo puede regalar 5 cosas del evento que perros wey yo dije ah no mames esta como regalo para la próxima pues yo te encargo una coca y un pingüino gracias muchas gracias por la sub mira le cayó a el pingüis la sub acaba de regalar una al papu ojo a lucar a lucarclos o como le decimos wey porque es es semana santa wey como le decimos wey a sugarpapu si no si le queda sugarpapu al papu de papus a la lucar el sugarpapu muchas gracias papu a ver vamos a ver las skins del evento san lucar a ver esta de revenant esta muy god wey esta muy buena esta skin yo la vi no en el evento la vi en otra parte y se veía mas o menos pero si esta god wey si esta muy god wey muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la sub de regalo amarets papu sugarpapu ya te regalo una amarets oye el sugarpapu anda con todo los regalos son para los que están en tienda de skin gratuita tienes razón ahorita la regalamos porque se ocupa lo de magui miguel se reinicio las ranks todavía no creo que falta una temporada miguel digo una temporada una semana como entró el evento quien sabe porque adelantaron los cambios ya ves que cambiaron y buffearon leyendas quien sabe porque anda a lucar con todo me encuero ay wey vamos a seguir viendo estas cosas a ver la del balistic esta muy normal pero esta chida porque es como esto de robot tiene un brazo robótico esta bien a ver la de la novia de marets no se wey como que la veo medio es que tiene cara de perrito no se wey la señora esta no se no se esta chida porque es bien diferente super diferente el skin entonces creo que es de las skins que es como que vestida normal o como para ir a trabajar o no se como se diga trabajar en el futuro en el 2700 no se que año es apex se ve rara yo la quiero pues si la puedes comprar o con puros packs no me digas que no se puede con metales de fabricación wey no mames pay espérate como le hago no se puede con metales de fabricación wey no tiene que ser agua pack del evento que asco wey yo pensé que con metales si se podía la del blood juan está chida wey si me gusta wey no se me hace la mamada con metales de fabricación si fuera main blood juan si la compraría osea también la anterior que onda suriel como estas chiquilla cariño dejen dejen para los que vayan llegando en la plataforma azul y la roja la de lifeline a ver vamos a ver la de lifeline si no la de magui a ver ah la de magui esta chida wey yo pensé que iba a estar mas pinche se ve muy gangster wey si le queda muy bien esta esquina magui wey la cadenilla que trae aquí mira trae como una pistola un alternator será o esta no se ve no se alcanza a ver que arma es el bait blade que trae magui los picos esta skin le queda muy bien a magui se ve bien bonito a ver lifeline estaría muy verga este skin si no trajera este sombrerito se me haría con madre la net está bien con el sombrerito pero es que se parece a yuwoki si cierto si no trajera el sombrerito uy sería god primera vez que la vemos sin pantalones tan bombachos no mira la pistola que trae aquí es como una wigman o que está bien a ver las armas wey discount asquerosa a ver alguien me dijo que la nemesis estaba buena más o menos wey si me cae algo de kiwi que sea la de revenant la la de revenant la esta morra blot juan la nemesis que si uso wigman x a ver la bolt uy wey no se wey pensé que iban a estar un poquito mejor las skins de armas mas eh esta cual es la car que asco wey que fea esta wey si les gusta a ustedes ya viste la skin de prestigio octane vi una foto y no me convence tanto de miguel que cambios hubo uff muchas cosas la neta si hay videos de raciel y así de más gente de 8 10 minutos wey explicando todos los cambios si hubo bastantillos se nerfearon y bufiaron leyendas doña doña acero magi es michael jackson es el sombrero de culao dice alucard dice pues yo soy main ballistic ya cambia tenés suriel porque la lifeline de joshi justarly si que si no se cual es no se quien es ese mataron a mi reven dice vamos a ver la car que asco wey no mames wey skins feas wey lo bueno es que no se pueden comprar con metales de fabricación entonces ya es ganancia eh espérate a ver vamos a ver las que siguen devotion asquerosa esto es ni para que a ver el jiji wey espérate wey tiene la mitad la cara así como el fantasma de la ópera se ve bien esta parte nada más esa parte wey todo lo demás la bangalore esta bangalore está chida eh wey osea ya se que es muy normal pero me gusta como se le ve el pelo rojo así como tipo punk no se wey como decirle esta chida eh por los colores como que oscuro el personaje pelo rojo y creo que mira es la primera vez que vemos a bangalore maquillada no están tan buenas la verdad dice suriel a ver y la de la cuacha list ah también es como del fantasma de la ópera pues no está tan bueno tampoco pero está mastiff asquerosa r90 y meme na hombre pa ni pa que vemos eso no wey el chile a ver la la espadita esta de cobalto que ya vieron que es como una pistola wey en esta parte de aquí se ve que es como una pistola como que la agarras así como si fuera pistola como si le fueras y luego se hace la animación pero la neta me esperaba más a ver tienda recompensas wey dice no son buenas que no samuel que rollo como vamos empezando estamos viendo lo del evento samuel tu que onda bueno pues dejaré el steam de fondo me pondría a jugar andale suriel muchas gracias por el hurquito oye puse el chat de este lado ya un poco más grande espero que se alcance a leer mejor este a ver este es el paquete del evento nada más hay uno sociedad oculta si me interesa obviamente pero no es como que wey ocupo como el de final fantasy si había varias skins buenas y aquí como que igual la lifeline también estaría bien que me dieran que nunca los uso pero está bien esto me interesa más dos paquetes apex para ver si en uno de estos dos es mi reliquia esto no me interesa este del pase batalla tampoco esto que es altos de octane y porque sale es que es universal la pijamita de de la señora esta la horizon y metales de fabricación vamos a ver esto paquetes 12 a ver que hay skin este skin de chappie está god si yo fuera main chappie yo compraría este skin es muy buena y 1800 monedas no mames osea te dan 5 paquetes esta madre el emblemita que onda con esta jabok tiene unas flechas por fuera mira si ven que tiene unas flechas orale esta jabok está buena es como militar no we porque no soy main chappie no está tan cara 1800 monedas está buena no está bien flojo verdad que si yo también pensé que iba a estar con madre tú samuel no no vale diki a ver este mirage que asco mejor no digo nada no hombre que es esta mamada esta ya la habíamos visto hace poco que perro asco la watson está muy normal pero está bien los colores p20 la loba wey ay hijo su pinche man oye pero sacas que te ponen así el banner y ni se ve así a ver bueno en esta parte a lo mejor podría ser 750 monedas que perro asco tan caro espérate ahora donde están los recolores es lo que quería ver ah bueno espérate antes de eso vamos a ir para lo del evento no me digas que no tengo a nadie conectado ahorita pay alucard regalar shimmy espérate a fer no se puede incompatible dice shimmy incompatible grey mejor ya se lo regalaron me da a alucard no alex ah sabes quien a javi javi siempre me dice no estará conectado necro nancy ah mira nancy también incompatible minato incompatible a lo mejor es porque ya lo regalé no ah no mira imperial si se la pude mandar como que a unos que se las habían mandado no bueno a ver espérate entonces el sticker de vamos a ver si javi está porque luego va a venir ahorita y me va a decir regalame algo no pagaría esa cantidad por un robot dice jinat y si te ayuda a limpiar la casa yo si 1800 monedas imagínate y te ayuda a limpiar la casa estaría bien ¿no? o no pondrían a chapio a limpiar la casa dumo no va a llegar se ocupó algún pijudo que de carrie tenemos al papo a lucard que nos puede dar carrie solo tenemos que ir más lento mares chinga está a ver a yuyo no se la puedo enviar o ya se la envió alguien más ¿dónde está? a ver a esmer mira esmer chinga está esmer a esmer sí ahí está listo a ver ¿esto qué es? ah esa está chida esa skin pura mielda ¿dónde están los recolores wey es lo que quiero ver ah es esto es esto la de revenant pollo no mames wey esta devotion está muy verga wey me gusta que tenga la carrillera esta wey ah wey así me gustan las armas a mí que se vean como más militares no tan futuristas wey lápiz keeper uy creo que si tengo esta no la tengo no me digas eso no la tengo wey se parece un chingo a una que tengo wey nada más la carita feliz es la que no no tengo ni un recolor wey que perros wey nada pues ni modo nada pues estaba muy feliz muy contento ya valió de aquí eh a ver si se no parió bueno pues entramos ya no campo de tiro alucard está está maretseado no ya te me diste o no maretseado ah si aquí está mi cuello sociedad oculta pues no hay nada chido eh wey nada o sea nada más no pues no 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 vale dique wey métanse al discord wey déjenme me desmuteo si ya están ahí no todavía no están maretse chingale esto que no hay que no hay que no qué hacemos directo arranque todo sí como ven vamos a chinga haber angustia ahora son listos le disparan sí bueno lo que estaba viendo que le que le quiebran las botellitas el chapi pobrecito wey Por borracho ¿Qué? Por borracho ¿Qué anda papu? A ver, habla papu ¿Tampoco no me oyes? Ah, sí, sí, es que ahorita como que hablaste de lejos, eh Pero dije, ¿qué habrá dicho? ¿Habrá dicho? ¿Qué hemos jugado ya? Sí queda ¿Qué hemos jugado ya? Muy bueno Sí, son muy buenos Son muy buenos, eh Jueguen el evento, dice Hinata Pero el evento es como 3 strikes, ¿no? ¿Cómo es el evento? Es como capturar la zona Ah, sí, sí Sí, es control de la zona, pero se mueve, ¿no? No es la misma siempre, ¿sabes? Sí, se va cambiando Pues no sé, Hinata Yo le estoy jugando hace ratito, pero Esa cosa está bien bugueada Los servers se caen a cada ratito Y te patea, ¿qué? Sí Se laguea muy feo Y luego volvés otra vez Nah, pues nada más Nah, pues igual ya a lo mejor mañana o pasado, Hinata Para que no se esté bugueando Porque si no Ni va a valer la pena Ni te da las estadísticas, supongo, tampoco Mira, los campeones son puros platinos, ¿eh? Platinos 3, platinos 2 Y un pred Oye, ese pred, ese octane ya lo he visto, ¿eh, güey? Sí, yo también Y es como de la tercera temporada de su insignia Hijo de perro Ya tiene ratito jugando, ¿eh? Sí Vamos a ver Este es un buen lugar para aterrizar Vamos A ver cómo nos va hoy, ¿eh? Esperemos que se tarde poquito en prender la carcachita, ¿eh? Que sea rápido O que la raza se deje perder, ¿eh? Ajá Ya te dije Nos van a tocar por los bots Ay, ojalá Que sí, ¿eh? No, ya Aparte, hoy también lo chido es que no está haciendo tanto Tanto calor, ¿eh? Aunque anda, yo vivo así Está bien gacho el calor ¿A cuántos grados, Marex? ¿Sin playera, pa? No, mea Yo creo que estoy sin playera Como que ya te lleva la chinga, ¿eh? Ahí sé Yo aquí tengo doble abanico Pero no está haciendo tanto calor Creo que estamos como a 20 grados ahorita Estamos con la 28 o 27 Ah, qué feo, güey Y en la tarde estaba Me meto la casita Ay, güey Siento rico ya Quería jugar Apex, güey Como que, no sé Como que sí te traía ganas A ver si no me quitan las ganas ahorita la raza El anillo es nuestro vestido Gracias Aquí hay una manida Nivel 3 Para mí Sí, ojalá no nos quiten las ganas Ojalá y vengan ellos Pero con ganas de hacer que nos den más ganas De jugar a la... El anillo está cerca Quedan 45 segundos Alcancaría ir el bin El que está hasta acá, güey Para... Déjame ir, güey Yo creo que hoy ya tengo Cari Flatline 30 segundos El anillo está cerca Aquí hay una monja Nivel 2 Eh, cabrón, me agarro toda la pincha tirolina Eh, que hay suministros extra ¿Alguien fue de energía? Eh, no Aquí hay munición de energía ¿Tú, Alupas? No, ando buscando Este traigo un creador morado Es por eso que quiero De energía También traigo uno morado Bueno, si encuentro una bolt Este les digo O unas... Una bolt o una... ¿Cómo se llama? Traigo una culata No, no le sirve Ah, bueno, ejemplo Ah, quiero... Sí, sí, llévatelo Aquí veo un 30-30 Ahí está 30-30, Marech Creo que es 7, man La leche He subido de nivel Voy a por una mejora Pues las dos son buenas Ah, eso me lo pido Quiero más, más Fuse tiene una mejora Güey, Fuse ya está buffeado ahorita, eh Aguas Se cambia que además de las granadillas O sea, está bien, güey No, te quitan menos daño Hazlo con si tú avientas granadas Te quitaba con ese buff El 25% Ahora te quita el 50% O sea, si yo avienta una granada A ti te va a quitar 100 y a mí me quita 50 la granada Si nos pega igual O sea, está chido Porque te puedes meter entre las granadas, güey O si te avientan granadas Pues las aguantas más Es de que venga, venga, venga Nos está cerrando la verga Todavía no hay granada, güey Yo lo veo Las granadas son las que molestan Sí, güey Y más cuando tú las tiras Y te vas a pegar tus olas Exacto O a veces cuando está el desmadre Y pues tienes que aventar, güey Se caen ellos primero A la verga, ¿sabes? Sí Entonces Creo que sí está bien Bien, el Nemesis Ya traigo Hemlock yo, eh Creo que sí está bien el buff Aquí hay munición pesada Es un poquio sutil Ah, ¿no te sirve esto, Marech? Aquí hay una culata de francotirador Ah, sí, sí, sí Aquí hay una bolt, eh, güey Aquí hay un subfusil ¿Y uno de estos? Aquí hay un botiquete Ya tengo una bolt Porque es algo que trae Globo, güey Este único Sí Ah Vamos aquí abajo, ¿eh? Sí Sí Si ven una por tres, güey Se las encargo, eh ¿Una por tres? Sí Que no le sirva Que no le sirva, obviamente Segurita una Pero ahorita que cambie Sí, güey Yo traigo una por dos Para la Hemlock Pero igual sí me sirve ¿Qué agarraste? ¿Papos? ¿Tiene lo que? No Ven ¿Qué era? Ah, no Aquí hay la 2-4 Aquí ya encuentran la 2-4 Voy a dejar una 12 Me absorbí todo el paquete A ver Ya tengo un chingo de granadas Bien ¿Esto no me sirve ahorita? Qué agustiz y darks Y qué tranquilidad Ahorita aquí en Stormpoint, ¿no? Ay, güey Así me gusta, eh Y así es como se llega a pret Campeando Campeándose Así es como se llega a pret ¿Vamos a buscar? Por mí no hay pedo Vamos a buscar Nada, nada Cálmate, cálmate Ahorita Ahorita sí Mare te dice que sí Simón Pero ahorita tú tranqui Tú tranqui Enfríate, enfríate Sí, 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 sí Ah, mira Aquí hay un contenedor De esos 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 Ese voladores Fiambre Ese voladores Fiambre Dice La hora Dice Que será Fiambre, güey A comer pollito Asado Al ratito Vuelvo Ah, qué perro Eh, provechito Eh, güey Aquí la mire por una Por si no la quiero Sí, yo traigo La 1-2 Con la Carne Me gusta Usar esa Ah, cayó un paquete Aquí adelante Tenemos una nueva ¿Me voy acercando? Me gustaría decirle Hola Yo también me vengo Aquí contigo Ya voy detrás de ustedes ¿Por qué me marca Una R dorada? A mí también me marca Una R dorada, güey ¿What? ¿A poco Acá en esos En el paquete? Ah, sí, güey Las primeras zonas, güey Ese es el cambio, eh Ya no salen Cravers, güey, eh Las primeras zonas Van a salir puras Armas doradas, güey A toda Sí, sí, sí La Cravers Creo que era más Para la Ory Con la Divo Uh, sí Ándale una Evotion Dorada Se te puede caer, eh Nos estaréis cansando ¿Verdad? Sí, sí, cierto Es un cambio, eh De lo que hicieron En el Apex Ya no caen Armas rojas En las primeras zonas, güey Y esta es la zona 2, eh Entonces Eso quiere decir Que hasta la última zona, eh Así que llévate el globo, tú Para que no sabes cómo ponerlo más Aquí hay una torre de evacuación ¿Queréis volar? Podríamos pasar por estos Para... Bueno, ya casi lo tengo morado Mi escudo, ¿eh? Sí, el escudo También No, te pregunté bien No, va a ver Pendejada No, va a ver Es que pregunté bien ¿Qué preguntas son esas, papu? Chingada madre, güey Y luego dices que ¿Por qué chingado? ¿Qué es aquí, eh? Tengo que subirle ese pinche audio Se me olvidó, güey Ya sabes que te dije que Lo iba a hacer Acabando el streaming Y así se me olvidó, güey Para que se escuche más fuerte El chumabaya Si parece japonés, eh, papu Si parece que está diciendo cosas en japonés ¿Qué pudo ser? ¿No sea un cargador o algo? Voy a trepar ese audio, güey A Google, güey A ver si lo traduce, güey Y que sí sea algo, papu Imagínate Que sea que Que significa Que rica hamburguesa Imagínate Sería chistoso Que diga la talla por si acaso Acuérdense que están en la plataforma azul Ah, tienes razón, eh Estamos en la azul, eh Aguanten No digan tantas groserías Tenemos una hora para aguantar Y decir cosas Tranquilas, eh, amigos Y ahorita A las once Los que estén en la plataforma azul Se vienen para la morada o la roja, eh Qué bueno que me dijiste, eh Porque ya íbamos a empezar ¿Lo escucho por aquí? Noticias rápidas del anillo No estamos dentro Por acá, ¿no? Es que lo escuché aquí al ladito, pero Creo que no era nadie Vamos a buscarlo No, es atrás Ya lo escuché bien Agárrense al lado Vamos a agarrar la casa Sí, sí Nos está llegando un pack de supervivencia Allí hay un pack de supervivencia Tipo, el túnel ya abrieron, eh Ya abrieron aquí Sí, pero tenían equipo atrás No vamos a poder Sí, sí, sí Agárrense la casa Déjame ver Tenemos una nueva parca Me gustaría decirle hola Están por acá Agárrense la casa de acá Esta, ¿ah? Que os parece si vamos aquí La que sea, sí, pero agárrense Vamos a subir al techo de la casa, güey Tenés nada más con cuidado Que no te rompan tanto Mira, ya hasta tiraron bola De Magi, tengo Viene alguien acá atrás, eh Ah, la bola, sí, sí Miren por aquí los vatos Los que vinieron atrás de nosotros Vienen por aquí, eh Yo creo que pensaban que estaba solo, güey Hay uno aquí, eh Si parece que entregué esa bomba Sigan a este Hay dos aquí arriba en esta piedra Y ya están los tres Me bajé, me bajé, me bajé Porque están los tres del mismo lado Sí, ellos tienen que venir Así que vamos Mírame Tres, sí, sí, tú a tres Aquí atrás Vamos a subir otra vez al techo, eh Detenta al otro Se están moviendo por acá, eh Allí, hay un payaso Se me pelaron, güey Ojalá se mueran fuera de zona los mierdas A la verga No puedo decir eso Vamos, gente, acá Venga, 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 venga Creo que ahí acabaron estos Aquí hay uno roto, eh Me reventaron, me reventaron Aquí hay una mierda Marquen, marquen porque no los veo, eh Aquí veo a un pardillo Aquí tengo una Bueno, olvidadlo Los encierro con la ulti, güey Cheguen su madre Sí, 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 sí Hijos de su madre, eh Se movieron a la droga, eh Uy, atrás de mí Oh, de atrás Llegaron los de atrás, güey Nos vamos Que perro, estos no escuché, güey Estaba al lado mío, justo, güey Ah, me cago, güey Porque el puto de uno lo arreglan, güey Vato medio Ah, es que chat, güey Nah, este vato A ver, porque hay gente Ah, qué puntería de perros Hay dos que me desechotearon horrible, güey Ah, sí, qué puntería de perros, neta Es el demon, demon ravelord Y Vinny ain't perfect Cheguen a su madre, mierdas Ah, la verga No puedo decir esas cosas de otra vez Bien cagado, ¿eh? No, espérate, güey Ahí está Ya lo reporté yo, eh Bueno, pues empezamos Con los reportes Creo que nada más El discurso no da Doble reporte No se la pena Ching, güey Empezando y ya estoy diciendo Grosserías No puedo No puede ser, ¿eh? Ni modo Me hacen Me hacen decir, ¿eh? ¿Qué onda, Robert? ¿Cómo estás? ¿Cómo se ven desde el La plataforma roja? ¿Cómo te trata la vida de adulto? En chinga, ¿verdad? Vivan la... No puedo leer eso Se ve excelente esto Oye, ¿y el chat? Ya se ve más grande, ¿eh? Acá de este lado De este lado, sí Oh, sí me pegó Lo puse un poquitín más grande, pero Me trata de la... Ah, no enfermo ¡No! ¿De gripe o algo o qué, güey? ¿Enfermo de qué? ¿O de calentura? Enfermo de las de... Espérate aquí, ¿cómo tengo? Enfermo de las de... 1500 Qué rico Quedan con madre los audios Nada con el alucard Y luego ya terminas Y luego O sea, si te fijas Todo con vino O sea, está así de que ¿Qué pedo? O sea Andas enfermo de las de... 1500 Y luego Qué rico Te voy a dar duro O sea, sin querer, ¿eh? Sin querer, ¿eh? Sin querer Excelente Temperatura Tos, dolor Etcétera, etcétera Nah Chalecito, ¿eh? Ruets Pues ¿Cuántos días llevas ya, así? ¿Uno, dos? Igual a lo mejor ya estás de salida No, mejorate, güey, ¿eh? Mejorate, mejorate Este... Ayer, de hecho Ocupábamos un moderador Y no llegó Pero ya pusimos a alucard Y a miguel corbius también, ¿eh? Para cuando Tú andes malo, ¿eh? Pero sí, mejorate, mejorate ¿Qué dices, Maret? ¿Me dijiste algo? No Ya los plantamos Le dije Ah, sí, ya los cambiamos No, no es cierto No los cambiamos, ¿eh? Pero Por si uno no está O otro sí está Ayer nos pasó Y ahorita sí, ¿eh? Los que estén en la plataforma Azul Ustedes ya saben cuáles son Está con madre ese audio Este... Acuérdense, mira Vamos a estar 50 minutos más allá Y luego se viene a la morada O a la roja, ¿eh? Pónganse el tiro, ¿eh? O sea, sí le vamos a seguir Sí nos desvelamos Sí nos vale queso Pero Vénganse pa' acá, ¿eh? Vamos Chihuahua, ya Te dejo porque ando bien Bien, pero bien malo Ándale, Robert Gracias por venir, ¿eh? A saludar Tú descansale Y que te mejores, ¿eh, güey? Tómate un caldito o algo Un usted de mil con limón Tómate unas de... 1500 No, le va a dar más cara de aventura Ay, güey Gracias, bro Suerte en las partidas Muchas gracias, ¿eh, Robert? Estamos hablando, ¿eh, güey? Aquí vamos a andar, ¿eh? Por si al rato te alivianas Aquí estamos, ¿eh? ¿Qué? Vamos ¿Sí? Sí Vienen arriba de nosotros Creo que van a caer Vamos Ah, sí Quédense los dos aquí Yo quédense los dos Llego a la casa, sí Venga, hasta tu madre ¿Dónde está la puerta? Aquí Déjame el segundo piso, papu Y abre los bins Abre los bins de afuera No, güey Peacekeeper Bueno, aquí no me sacó ninguna arma Voy para allá Sí, bueno Déjame ver si aquí no me pegan aquí afuera Asómate primero Nada más a ver si no están Creo que siguen en la casa Los vatos, ¿eh? Puta madre Solo traigo piscipé Y triple tacos Creo que ya abrieron acá, ¿eh? Aquí está el mierda Voy Póngase el tiro, ¿eh? Póngase el tiro Voy para abajo Ah, sí, sí Ay, ¿cómo me lo vas a hacer? Vienen ya, las mierdas ¿Cómo? ¿Cómo está pegando? Ahí uno por aquí, ¿eh? Si no tengo pilita, salen Si me puede tomártelo Ya vienen, ¿eh? Uy, güey, es un cauce también No, ¿cómo entró? Nah, güey ¿Por qué no se escuchan, güey? ¿Cómo entró ese grade, güey? Para empezar, güey Ay, ¿cómo me pega el otro? Venga, ¿cómo me pega? Güey, no vi cómo entró ese grade, güey Güey, el otro me pegó dos headshots con el longo Me dio un 100, güey Con la peacekeeper, güey Y no contó como headshot, güey Pero me dio el 100 como quiera Güey, esa pinche grade ¿Cómo subió por ahí, güey? No mames, pay ¿Por dónde, verga, se subió, güey? ¿Subió bien, verga, esa morra? Pues el cansador del Fuse me pegó doble headshot con el longo Y luego me estoqueó Luego se hizo la granada, güey, estando atrás Ya lo reporté también, güey Ahorita nos desquitamos Ahorita nos desquitamos Ahorita nos damos en su maíz ¿Qué onda, Frank? ¿Cómo estás? Que me saquen el veneno y se ruben Fueron sus últimas palabras Ah, no, dice sí Saludos a los de la plataforma morada y azul Sus últimas palabras van a ser ¿Cuáles son tus últimas palabras? Imagínate que le digas a Luca ¿Cuáles son tus últimas palabras? Nada más te voy a decir algo ¿Qué onda, Quique? Dice saludos, hoy llegué tarde No pasa nada, ¿eh, Quique? Muchas gracias por venir, aunque sea saludar Los que están llegando a la plataforma azul Acuérdense Ahorita a las 11 Le vamos a dar cortón ahí Y se vienen para la morada O la roja Porque tenemos que portarnos bien Cuando estamos en la plataforma azul Y de repente a mí se me salen Cosas que no debería decir Que les molestan más al azul Entonces En lo que descubrimos cuáles son En lo que descubro cuáles son Vamos a estar cortando temprano allá ¿Por qué he tardado leerla? Y así Ah, sí, sí La de leer subió 3k Sí, exactamente Por eso que está diciendo Miguel He tardado leer la carta Y pues para que no canje ni spamen Si se pueden spamear puros gg Y cosas así Entonces me ponen No, la carta A ver, espérame Marets Espérame Y voy a tener que esperar a todos Y a lo mejor a algunos Ni les interesa tanto Entonces por eso lo puse caro Para que volvieran machín el canal O después de un rato ya lo cambien Y es que estaba bien Dice Hinata Pues sí, pero Quise que les doliera Quise que les doliera Poquito el codo Como quiera Mis últimas palabras Me chuparon Dice Rubens Ese no las Todos conocen esa historia Ese no las he escuchado Es que ese no lo puedes escuchar aquí Pero si estás escuchando El stream Ya lo Ya lo Me escuchó Por aquí no se puede decir Pero que tal por el stream Tranquilos y bonito muchachos Dice Frank Me chupó Me puchó Sí Una vez Alucard Se confundió En vez de que me puchó Dijo me chupó Y me chupó Es que tarde que andábamos jugando El ¿Cómo se llamaba este juego? De vampiros Otra acá Y yo acá Ah, vampire Máscara Y esta madre No he entendido dónde era ¿Yo aquí? Sí, sí, sí Creo que sí venía un equipo ¿No, güey? Sí, sí, sí que hay un equipo Atrás Por donde estás tú, eh, Lucard No estamos todos en el anillo Tras de perder el... Déjame si 30 a 30 ¿Se lo que me puede brincar? Sí Tengo nada más Tengo nada más Una Mastiff No lo puedo tirar Ahí ya Es que estaba esperando esta madre Pero no Mastiff y Mozambique Traigo nada más Mastiff ¿Te están disparando o no, eh? No, aún no Ya lo estoy ahí Bueno, guay está la Mastiff Me gusta Ni lo toquéis Eso es para Fusey ¿Están peleando esto la bomba? Sí, sí, sí Están peleando hoy Esto se ponga interesante Aquí hay un cargador de energía ampliado Vente, papu Acércate un poquillo, eh Ya voy, ya voy, ya voy Tenemos una nueva vaca Os traigo Kari Spitfire, eh ¿Quieres fletar? A Tier Party Sí, sí, sí Dame un segundo, dame un segundo Spitfire Balas, balas, balas Vente, papu Vente, 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 vente Vamos con Marets Vale, voy Ya voy atrás de ustedes Están en la casa, Marets En la casa de acá En la casa de acá Están disparando Acá tengo uno Vamos a por ese, vente, vente Diez segundos y el anillo está cerca Se debe haber aventado Voy a crear de ustedes Vente, vente, vente Con esas armas no le pego a nadie, eh Bueno, vamos con Marets Vente Hay uno por esta barbita, eh Se está yendo, eh Son dos, son dos aquí abajitos Son dos aquí abajitos Los quebré, Marets Ahí se va subiendo ahí contigo Cuarto Que los dos están por el puente, eh Se escucha aquí Bajé otro acá Ya salió por las escaleras, eh Aguántalo, aguántalo, aguántalo Quedó, 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 quedó Quedó una Eliminación de equipo Que jugada Eliminación de equipo Bajé otro acá Vamos, vamos Nada más yo llevo uno, eh Muertos He dejado KO a todos esos patanes Riquelme algo Conseguido otro nivel Yo no le he mejorado Oye, estoy con este Otra pinche Spitfire Oh, me sirve Pues mientras me llevo esta mierda El 99 Lipan, cicatriz 50 el daño del petardazo Vamos, regresamos a las cajas No, güey, porque yo no Traigo Kari 301 Y pues Me chuparon Go, chup, chup Con mis últimas palabras Me vine y me fui, dice Ahora sí, bro Salúdame a todos Me retiro Que sí Entonces mejor un rato Vuelvo a dar la vuelta Ojalá que sí, güey ¿Qué más trae el mierda? No trae nada, güey No, pa' mí Bueno, si ven una Hemlock O Nemesis Se las encargo, eh Por favor Ah, mira Creo Javo con Turbo Cargador Entonces, ¿qué? Me voy a llevar esta Volt Esta Volt Y acá está la Hemlock, eh Es que ayer, güey Y entier con la Volt Cuando los pescaba, güey Ay, Dios santo, eh Derretidos, eh Redetidos, perdón Redetidos Sí Los redetía, güey A la vez ¿Qué? ¿Qué? Ay, me equivoqué Aquí, aquí hay un acercador Y a mi lado En mi cima Lo meté sin querer, eh Perdón Perdón A ver si, balitas de De energía y pesada Se las encargaría Si ven Yo también ocupo, güey Si quieres craftear Porque Sí, bueno Vamos a ocupar Voy al bin de Fuse, güey Está aquí al lado derecho, güey Por el recolector Deberíamos atacar ahí Yo voy a craftear Batería Sí Sí, bueno Sí, bueno Ay, ahorita los leo, amigos Del Chadén No se ven Un segundo Estoy fabricando una cosa Una mira por dos Aquí hay una mira Corto alcance Ah, el bin está por abajo Uuuh Tiene la zona Está bien La tenemos pegada aquí Aquí hay suministros extra Uh, cargador dorado Para la Bolt Ah, guste Si da el 100 A ver ¿Tengo tú el globo? ¿O qué traes tú, Mare? Tengo termos Aquí hay un cargador De habilidad definitiva ¿Tengo globo? Sí Fíatelo de momento No, cambié mi Este ¿Dónde está el de este? No Allí hay un rival Gente acá Me acertó Un fuel, creo Y no vi el otro Están ahí en la esquina Ya estoy aquí con ustedes, eh Vengo atrás de ustedes Están peleando de hecho Y si vamos Como que nada más de lejitos A decirles Hola, qué tal Hola, qué hace Ya tumbaron a uno Tumbaron a uno Ya los mataron ¿Ya tumbé uno? Tumbó el techo, tumbó el techo Creo que este es otro equipo Tiro un ulti Uy, aquí está echando mierda, eh Vamos allá Hora de la inhibición Vamos a por estos Vamos a por estos ¿Los que se están yendo? Por estos de acá, de la casa Ok, vale Y ya no llegué Pues para abajo Quebrada, quebradísima Casi, yo casi iba a otra Así lo rompo Me estoy con él Me estoy con él La light light Creo que hay dos, más gente Por su puta madre, eh Cuidándolos de afuera, eh No hay pedo, no hay pedo Mientras no entren No hay pedo, eh Turbo chacha, eh Yo traigo uno Necesito baterías grandes Tengo cuatro Aquí hay, güey, eh Ahí voy a traer ahí ¿Cuántas traigo yo? Yo traigo también cuatro, eh ¿Tiene acelerador? Yo sí No, lo dejé yo allá Yo necesito el aterranet Aquí hay un acelerador De habilidad definitiva Dejo globos Y me llevé baliza Llévate el globo, ¿Vale? Tunta, aquí adentro, sí Porque no traigo nada Están peleando adelante Vámonos Qué buena, eh ¿Cómo estás, mi bro? ¿Qué onda, Yuyo? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien Vamos empezando, eh Pero Ahorita ya nos salieron Dos tier parties O sea, nosotros las hicimos Entonces Qué agusticidad Así sí me gusta Jugar al Apex Ah, la zona nos quedó bien lejos Y ya no traigo glow, eh Yo lo traje, yo lo traje Yo lo traje, yo lo traje Ahí con el tap Puedes ver si traes Así baliza y todo Con el tap En la frajita Abre el inventario Y estoy muy lejos Abre el inventario Y del lado izquierdo abajo Ahí sale que trae cada quien Y hasta mochilas, ¿No? Sí Mochila que has visto Sí, man Digo, ya sé que está difícil A veces verlo, verdad Pero No sé bien Aquí lo pongo No sé dónde está bien ubicado Ahorita lo sé Vamos a caer directo ahí, eh A verle, va En la puerta, va Sí, en la puerta Hay gente Hay gente y mero Hay gente y mero, eh Sí, sí, sí La pasamos La puerta, va Por acá, por acá Sí, sí, por acá Por acá Uy, hay un mito ahí, eh Yo ya no pude cruzar Ahí Me bajo, home Tengo un hit, rev, rev, rev No, no, no Me traigo lifeline Réveme, ya Es que aquí hay un gato Aquí hay un gato El, lo bajo, ahí, lo bajo Me estoy jugando, me estoy jugando Recargando mis escudos Un segundo Ahí, ahí, ahí Qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Qué buena Qué buena Ah, del otro lado Atrás de mí, atrás de mí Sí Hay que agarrar ese algo Recargando escudos No os preocupéis por mí Lanzando granada Este ya me llena a full Recargando mis escudos Creo que se pueden venir para acá, eh Sí, sí, sí Acá están los otros mierdas ¿No les dieron la skill de los otros? Nah, a mí nada más una, güey, eh Aquí están, mira Rematen, rematen Están en la piedra los mierdas, eh Uh, quítanselo ahí, quítanselo ahí Recargando mis escudos Recargando mis escudos 50 menos de daño por granaditas Ahí goto Ya lo siete de ahí a la beca, eh Deja, chicos, si el uno trae... Deja, chicos, si el uno trae... Esos que nos están cazando ahí, ¿eh, Marti? Ponme, 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 ponme ¡Están disparando! Aquí va la vieja bomba de rapa Estoy muerto ¡Ah! Y luego con la decha de Rampard Nada más déjame cover, déjame cover Le escucharon, le escucharon Lle, le, 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 le Ese es un dico, ese es un dico No veo por dónde, eh Y me está pegando toda la puta No, yo me norteé, güey Me norteé, no entendí ahí todo el desmadre Me pegaron, me pegaron un montón Esos ratos están bien agresos, güey ¿Sí pegaban? Sí Aquí hay una mejora de arma Está bien, a los otros decimos mierda como quieras ¿No te sirvió la Q, tú, Marti? Sí Sí, pero me pegaron todos, entonces no pude Valió Dickey Sí Oh, ya me dieron más puntos para el evento, eh Güey, creo que... Ay, espérate, espérate, espérate Antes de entrar Comprar packs No, espérate ¿Dónde es? Aquí Ah, acá Tengo 800 Compro uno del evento de una vez Canjear Canjear Espérate Alguien ordenó una tirpa Llegamos nosotros y luego nos hicieron mierda los perros Sí Está bien, está bien Está bien porque al chile Yo creo que en otra En otra Unos meses atrás Hubiéramos caído y me hubieran matado O sea, sí la armamos y hasta Reza, mares y todo el pedo O sea, estuvo bien Espérate, déjame apunto Que este es el paquete Número 290, eh Para abrir Aunque sea del evento, güey Al chile Dame una buena skin, por favor No seas mierda Algo dorado Bien Algo bueno La de Blood Juan, güey Oye No sé si el juego quiere que huevo sea Blood Juan O qué Pero bueno Tengo la nueva skin de Blood Juan Se la voy a equipar Vámonos Está chida, yo quería esa Bueno, yo quiero esa Está buena, sí Sí, sí está buena El señor Blood Juan ¿Ya cambiaron su paquete ustedes o no? Eh, yo todo el evento todavía no me lo compré Me compré uno del normalito De los normales Tú ya viste cómo, ¿verdad, papo? Sí ¿Y ya lo compraste? Compré un... Esta garrapata ¿Pero el primero o el segundo? El primero ¿Y qué te dieron? Por un mugrero O sea, ¿del evento te dieron mugrero? Sí Ah, qué objeto Están de verdad un, este... Un sticker Ándale Qué perro asco, güey Yo he dicho, a ver, déjame ver Porque creo que está... ¿Dónde están los de los stickers? Bandera, rueda de gestos, ejecuciones, cuerpo a cuerpo A ver Ah, no Salí esto Ay, me salió una ejecución de la loba hace rato, sí, ¿verdad? ¡Eh! Tengo un gesto de despliegue de Fuse No sabía, güey Se lo voy a equipar ahorita, güey ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás? No había visto, güey Ese lo dieron con el... ¿Cómo se le llama? ¿Pase de batalla o qué? Sí, creo que sí Ahorita se lo pongo, güey Yo siempre he querido pase... O sea, esas cosas nunca tengo Porque las leyendas que uso nunca las tengo, güey O sea, nunca tengo de esas... ¿Cuánto cuesta la nueva reliquia? Son 36 cosméticos Así es que creo que son como unos 300 dólares, eh, Frank Jefe, te cuento una curiosidad A ver, a ver, a ver Que baja como 300 dólares, eh, Frank No vale la pena Para mí, no vale la pena, eh No, me puse luego baja Bueno, ya ni modo No, te pusiste luego baja No me fijé A ver, no, si te ves más sexy ¿Cómo que más? Ah, la jugó bien al final, eh La pensó, pero ya le iba a cagar No se puede componer Sí, sí, sí Pues a eso me refería ¿A las patitas o qué? ¿O está muy lejos? ¿O está muy lejos para sembrar el caos? Sí, va, me quedé ¡Qué tranquilidad, eh! Ya, ya la andaba regando, eh, Hinata En la lookart Te ves más sexy Lo como que más sexy, ¿sabes? Chingado Antes no te dijo ¡Echí me fumo allá! ¡Echí me fumo allá! ¿Qué es eso? Voy aquí Y luego iré ahí me dentro No sabía, eh Lo de Hurres no sabía eso, eh, capito Pero Lo que sí sabía es que existe ese restaurante Aquí en Monterrey había de esos ¿Quieren? Ah, sí ¿Pero días? Aunque sabes que acabo de agarrar una Hemlock, güey Se me hace que me voy a quedar con la Hemlock Porque me la... Me llevo la Nemex Sí, llévatela Porque me la dieron Me dieron la Hemlock bien equipada, güey Como abrió un BIN de los chidos Esperado un segundo Estoy fabricado Ah, no sé si te sabes si salías Si tú caes sin armas Y abres un BIN de los tuyos Te dan ¿Equipada? Casi un armo Sí, ya full Sí, sí me habías dicho tú Y ahorita fue lo justo lo que hice Y sí, güey Lo voy a pinguear Voy a tapar por ahí Voy a tapar yo, eh Oye, pero sí Aquí había un restaurante de esos Pero... Como que no funcionó muy bien, eh ¿Lutear qué, Marex? Perdón Ya luteé ese... Me falta esta patita Bueno, yo... Arriba sí Vamos aquí O dónde? O dónde querías decir Porque te quedaste... Ah, es que... Vi el pingue acá Sí, aquí arriba sí ya luteé, eh Ok Mira, por dos, acá Me la quedó No, sí ¿Quién te trae de energía? Yo Yo traigo arma de energía A las M.M. ¿Mira disruptiva? Ah, esta me sirve para el torneito Para mí, definitiva, está ahí Para mi Bolt Qué gusticidad Es que la pinche Bolt, güey Uy, esto me sigue tan bien Si les atino, güey Qué desmadre les hace ese, güey Mira, aquí hay otro para la Nemesis, papu No, no me importa si te lo quedas He encontrado algo extra Aquí hay una baliza de reaparellos ¿Puiste tienda o qué, Marets? No Hasta la la puse La tienda está abierta Uy Aquí hay un cargador pesado ampliado Nivel 2 Traigo 8 granadas ¿Crees que sea buena idea, Marets? No A lo mejor una 6, sí A lo mejor una 6 con 4 sacks Sí, porque avientas 2 y luego 4, sí, es cierto, ¿eh? Me estoy mamando ¿Dónde puse la tienda acá? En tu corazón Aquí hay una granada de pinta No hay mirisca de la que quería, güey ¿De cuál? De la 2-4 Creo que dejé una abajo No sé, ni tengo las... ¿2-4 seguro? No, no estoy seguro Después digo, creo No, no, no No, no No la marca No, es cierto, no la marca ahí Esa madre O sea, la que Alucard vio fue la 4x8 Franco tirador Sí Tengo una mejora A ver, la mente al alcance De la... Y la táctica Reduce el... 45 de rango Voy contigo, ¿eh? Elías, ¿cómo eres tan bueno? Dice Frank ¿Tú crees? Todavía me falta, ¿eh? Frank, bastante, ¿eh? O sea, siento que para las horas que tengo en Apex Y por usar tecleo y ratón No soy tan malo Para... Eso que... Así, de esa manera, sí Pero... Jugar bien... Uf, todavía me falta, ¿eh? A lo mejor ya resalto del promedio Pero no resalto de los buenos jugadores todavía Pero ahí vamos, ahí vamos, ¿eh? Poquito a poquito Frank Ya estás listo para hacer LG No, hombre, pay Si vieras el desmadre, ¿qué es? Easy No sé, sí Tú los puedes ver Y dices Ah, sí, güey Ya estoy listo para hacer LG Pero ya cuando juegas contra esa raza Te das cuenta que a la verga No sé qué es Son hackers todos Te das cuenta que lo que te falta son hacks Nada, no es cierto Pero... Sí se entiende, ¿no? ¿Qué? Hacks El final es una mina por dos Sí, aunque sea, sí Aquí hay una mira Corto alcance ¡Lo quiero! Ya viste que ganó Papi Imperial Papi Imperial El CEO Sí, sí vi Sí, estaba viendo hace ratillo Y ayer nos fijamos en... ¿En cómo se llama? En el Twitter de Yanja Que quedaron ellos en segundo, güey Al chile, güey No vaya a ser que en la LAN den la pinche... No Ojalá vaya a ser, más bien Que en la LAN den la sorpresa Los Legacy Y a la verga que ganan Imagínate, güey El Mundial... O bueno La LAN del primer split, güey Uf Sería muy loco, ¿no, güey? Y era así... Uf, para nosotros Mentejando, gente Mentejando Vamos a subir arriba De la pendejada esta ¡Eh! ¡Aquí arriba! ¡Eh! ¿Por qué le salió esa pinche cobertura? ¡Qué problema, güey! ¿Me va a caer? Casi va para Blue Castle, ¿no? No, me bajaron a mí, güey, también, ¿eh? ¡Aquí está el Block 1! ¡Ahí, cutió, man! Ahí viene... Esa, lo que va a hacer, lo que va a hacer ¡Pone, escudo, pone, escudo! ¡Pone, escudo, pone, escudo! ¡Pone, escudo, pone, escudo! ¡No, no, no! Bueno, si se hicieron acá, no Acá, 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 acá ¡Wey, a esa Ashe le salió algo! ¡Una barrera, güey! ¡Ay, New Castle, güey! ¡No había visto esa mamada, güey! ¿La bajaste? ¡No, no, no, no! ¡Me estucó de no! Están arriba los dos, güey, ¿eh? Ok, quédate aquí, Lee, acércate ¡Cuálense, cuálense, sí, sí! ¡Aquí cubro esta parte! Nada más porque traía la puta Hemlock agarrada, ¿eh? ¡No ruiva, no ruiva, no ruiva, no ruiva, no ruiva! ¡No, yo les cubro para el knock, papu! ¡Aquí viene, por aquí, por aquí, por aquí! ¿Ya? ¡Qué buena! ¡Ven, ven, ven, ven! A ver si nos revivieron el block ¡Arriba, hasta arriba! ¡No! ¡Pone, pone, pone! ¡Está quebrado, está quebrado! ¡Vente, vente, vente, pabu! ¡Que no te tumben, que no te tumben! ¡Cúbrete con el minado, ¿qué? ¡Está arriba, está arriba! ¿Tres termo, tres termo, tres termo? ¡No, no! ¡No, no tengo termo! ¡Muévete! A uno me ha dado la baja del block ¡No, men! ¡Estoy muerto! ¡No, wey! ¡Me ha matado aquí a la verga, wey! ¡Apenas le iba a dar en su madre! ¿Qué puedes? ¡Sí, wey! ¡No, me debe haber seguido curando, wey! ¡Ay, wey! ¡Por querer ayudar ya, wey! ¿Qué hace ahí? ¡Dios, men! ¡No! ¡No me pude curar! ¡Wey, yo! ¡No sé qué chingados, wey! ¡Le salió un escudo a Ash, wey! ¡Encima, wey! ¡Es el de Newcastle, wey! ¡Es el de Newcastle, wey! Pero, o sea, cuando apuntas a tu compa le sale ese escudo, ¿verdad, wey? ¡Sí! ¡Ah, mal! Y te avientas en el compañero ¡Se pasó de verga, eh, wey! O sea, sí cubrió bien a su compa, eh, wey! O sea, es la primera vez que me pasa a mí Y si estás a un lado, te saca volando y te stunea Yo quiero que gane 10, guys ¿Por qué, Frank? Mejor que ganen los mexicanos, wey ¿Y si hay algo mal ahí o no? Si, ahí, por ejemplo cuando escuches que este mares dice ponme knock Si estoy usando el knock es para que se cubran, wey y no me des res, wey porque si no, no cubro a mares ¿Sí me explico? Y no te cubro a ti Ahí, ahí no es de resiar porque no sabemos dónde están ellos Sabíamos cuántos eran porque tombe yo uno pero no sabíamos si habían, este, resiado Ok Entonces era, este, jugarla a matarlos No, no era, este Revivir, revivir Revivirla Ah, bien Si hubiera salido Lifeline pues sí, sin problemas ahí le pones el droncito Sí, man Pero como ahorita que estábamos solos es jugar con la vida Dice, Frank Es inevitable no darte res Así es el papu siempre Pero no pasa nada, eh O sea, también es parte de aprender a veces lo malo A veces es Chinga, te tardaste un segundo en dar res Y a veces es Chinga, no des res Pero así pasa también cuando Chinga, me tenía que curar Chinga, no me tenía que curar y salir a pegarles ¿Sabes cómo? Eso es Hay un punto en donde primero siempre Cúbrete, cúrate, cúrate, cúrate Y hay un punto en donde no te cures, mejor sal Y es lo difícil después Lo que hace que se complique Es saber cuándo Exacto Hice el castle y dos veces lo rompí y no lo pude tumbar Che, pirro de Newcastle También bien bot Él puede revivir y sin problemas Y no revivía a nadie Y fue el segundo en morir Tuvo que ver si era el último Pues entonces le salió la chiripa lo del Ash, güey No mames, güey Y yo pensé que era Horizon, men Y tiré el anillo al piso Pero todavía no llegan ¿Perdón? Pero todavía no llegaban ¿Cómo llegó de arriba? Usaron la ulti de Ash Para subir Y luego el Newcastle se la aventó con la ulti también Ajá, y cuando ustedes me dijeron Ahí vienen O que les dispararon Yo me subí Y cuando subí Salieron por el portal Los porros Me llevó a la alerga O sea, yo quería como Si avanzaban Pegarles desde arriba, güey Pero los vatos ya habían usado La ulti Fue aquí abajo Se van, yo voy por aquí Y me voy para acá Estamos libres, ¿eh? Sí Todo muy curioso Porque no los que crean Mira el día Quizá deberíamos cambiar de órbita Por aquí Ok, ahí Ronda 1 Ahí no lo tienen Es una némesis Bueno Estamos todos en el anillo Bien Némesis God Aquí va la de magia Se ocupa Aquí hay munición de energía Bueno, Marco Ahorita paso por ellos Vengo a las casitas de atrás, güey Acá también hay un bin De los de Fuse Entonces Una Havor por si quieren Y una mira Al lado del Havor Que hay una mira por ocho, ¿eh? Bueno, dos sueños Mira, Luka Tienes atrás los puntos A ver si puede ser Sí Acaba de aparecer Primera sangre Bueno No se pueden resolver Los misterios eternos Del universo Sin cascar algunos huevos Me acuerdo cuando Las armas de De ligeras Dominaban El juego de Apex Y ahora son las de energía Ah, la quiero Yo tampoco traigo Ahorita si ven otra Me... Me la más Me traes una coca Oye, mira esta, mira Trae una por tres Ah, bueno ¿Quieres la por tres? Nah, yo traigo La dos cuatro Me gusta un poquito más Solo por si no traía Ah, ¿viste? Otro de los cambios Es que cuando agarras Este... Cuando agarras Los puntos Para mejorar El Evo Escudo Ya no se escucha El estruendo Ah, sí Porque si había más jugadores Que se asustaban, güey Y le cambiaron el sonido Pero ahorita Me di cuenta Que no se escuchaba nada, güey Nada más Lo que dice el Pius De que Pius Tiene una mejora Mira que di una baliza ¿Qué anda venado? ¿Cómo estás, güey? ¿Hay una baliza? ¿Hay una baliza? ¿Una para volar? Sí ¿Cómo estás, güey? Oye, sorry que me tarde tantito En contestarles, eh, güey No te estresa No te estresa Y disfruta el juego Muchas gracias, eh Oye Los que están llegando A la plataforma azul Acuérdense que ahorita En veinte minutos Ya le vamos a cortar ahí Para que se vengan Para la morada O para la roja Porque allá no nos dejan Ser como somos Y tenemos que Mesurarnos un poco Entonces Hasta que encuentre La clave, güey De cómo hacerlo Este Ah, mira Ya agarré yo una Perdón, una mochilita Gracias, madre Este Hasta que no sepa cómo O qué es lo que se enojaron Porque se enojaron conmigo, güey Los vatos, güey Me dijeron No, mi cielo Hay que borrar un No, no, yo, yo En streaming De los que Entonces Me da pendiente, güey Entonces, por eso Vamos a estar un ratito ahí Y ahorita se vienen para acá, eh El día no te gustan las voces en inglés La neta, sí Pero cuando empecé a jugar al Apex Me dio risita como O sea, se puso solo en automático eso Solo en automático, ¿verdad? Ah, pues cómo De modo que se ponga Solo en manual Solo en manual Bien, bien Yo aquí jugando con pura estrella Ay, perro Oye Y así se quedó Y me dio risita Y dije, nada Que se queda así Y de risita Buenas noches, Fer ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? A ver A ver Barril Pues yo ya superando, eh Güey Para hacerme güey Jefe ¿Cómo le hiciste? Yo ya, sí Podemos ir a lootear gente si quieren, eh Nada más me faltaría una mira por tres Pero pues ahorita sale Va Te marcar una dos por cuatro Yo también No, la tres Cala La dos por cuatro ¿Dónde que doles? Aquí hay una mira ¿La qué? La dos por cuatro En el bin En el bin de allá de los Del rojo de Fuse ¿Sigue marcado o no? A ver Sí, como por aquí Vamos si quieres Dice Todo bien, gracias a ustedes ¿Qué tal? Vamos empezandito, eh Vamos empezandito, Fer Llegamos, creo que En nuestra tercera partida Empezando Empezando Tú y yo Y Me dieron ya el skin De Blood One Del evento Thank you No era la que más quería Pero es muy buena, eh Está bien Un poco tuyo Es gente extraña Que saca poderes de la nada Ajá ¿Cómo que sacamos poderes de la nada? Ah, no es cierto Dice Jefe ¿Cómo le hiciste para tres plataformas? ¿Contrataste un plan de internet más grande? No No, tengo 30 megas de subida, güey Y sí se puede, eh Pero Ojo Es fibra óptica Estoy conectado Si soltaste esta tenma Y esto sale Estoy conectado por cable de red Y Como es fibra óptica Es más estable, güey Y pues puedo transmitir en las tres, güey Y no he tenido pedos, eh Ya la hallaste Ya Meni, yo me quejaba de mi internet Son 500 y 500 ¿Neta? ¿Y te falla? ¿No será por el cable? ¿O algo que esté fallando Que no sea el internet? ¿O que no es estable? Pues es No, pues me voy ¿Sí? Ah, no, yo estoy Como que mi cable El que tengo es Cat6 Este Me han dicho que lo tengo que cambiar Pero quién sabe Yo tengo el Cat8, güey Que se supone que es para más internet, güey Creo que el tuyo Si es Cat6 No sé si agarre los 500 Según yo sí, pero Pero según eso El tiempo de respuesta era más La lente Sí, es más lenta, ¿verdad? Sí Sí, sí Yo por eso compré el Cat8, güey Yo tengo como 150 megas de subida Y como 40 Digo, de 150 megas de bajada, perdón Y como 40 de subida Y ahí está, me va bien Me va bien Digo, creo que estoy al límite O sea, si quisiera ser todavía parte Estamos dentro de la niña La plataforma de Chiwu, allá La china La china, ajá Este, yo creo que ahí sí Ya no me dejaría O no sé si Me dé el internet La neta, güey Ahí sí, no estoy seguro Pero no he hecho la prueba Porque La neta es que ahí no se monetiza, güey Entonces No me interesa tanto Sí, ya sé que dicen No, es que un chorro de descubrimiento Pues sí, pero ya subo reels, güey Ahí entras ¿Y en TikTok no te interesaría subir? Que este Los Hacer directos, mejor dicho Pues yo creo que Es que no sé, güey Igualidad Lo que voy a hacer es hacer la prueba, güey O sea, que es No he querido Sí puedo hacerlos Pero no he querido Yo te sigo, Maric Quien te levanta la gente Dice Cat6 solo agarra 100 megas Dice Gapito de basura Seguro No, es porque se me agarra los 500 Ahí está, bueno Entonces Sí, el Cat5 es el que nada se agarraba 100 100 ¿Quién te gustó el evento? La de La de ¿Cómo se llama? Un globo, ¿eh? La de Revenant La de Revenant Y ¿Cuál otra dije? Uf La de Revenant Y la de La de la Horizon Están aquí en esta madre Mira, hasta allá Hasta la armería Y vienen para acá, creo, ¿eh? O se están haciendo pendejos ahí En la armería Sí, en la armería Sí ¿Vamos a la armería? Sí Sí Aunque primero quiero ver Si hay más equipos cercas Porque quedan muchos equipos todavía Yo creo que esa, ¿eh, Fer? Porque Ahí están De armas casi ni me gustó Ni una O sea, se me hizo medio pata el evento, ¿eh? La verdad Puede ser presencia Pego en el puto árbol Perdón En el tontito árbol Agreguele la N nada más Punto No sé Pero es que No es Es que se me olvida Porque lo digo así de Me sale de repente natural Y chan Del alma Sí Y yo sé que Se entiende que no lo digo En modo mala onda Sino que así es como Hablan los mexicanos Pero es un robot El que te detecta Yo creo y pues El robot dice No, ya van Y si no, yo lo prego Para darle de LED Es un Chappie Y dice No, mi cielo ¿No agarra a mí la puertas? Ah, no, sí Pero pues No es lo mismo Yo no traigo sniper ¿Y cuál traes? 301 Pues está bien ¿Con estas armas? Sí ¿Con clipeas? ¿De distancia? Hasta de hecho Le puedes poner Disparo único, ¿no? También ¿O a esa no? A la tendencia Sí A eso sí O sea, con el sniper Quieres pegar de lejos De cerca Y yo traigo globo No, de cerca no 12 Arriba Uy, güey Es un mierda Corto, güey Traigo un finish Ahí está el drone Dale, dale No, no, no Ya me estoy curando Joder, su madre Güey Tenemos uno por aquí En la casa Creo que hay uno también Agua saludar Que ahí De ahí a mí me reventaron Te están peleando en la casa Hay una fight En esta casa En esta casa Sí Tenemos gente por acá Tras con Lombo y Perfora Clan Uy, aquí se está quemando uno Bien rico Se tronó uno aquí En la casa Creo que ya se fue de la casa Voy por los nates Por aquí atrás hay gente No sé dónde Está en la casa Aquí ¿Viene volando alguien o no? Se fueron, se fueron Se fueron Se fueron Traigo globio también Lo quebré ese 39 Si vienen aquí Un respawn Atrévete Lo maté Ah no Lo que está Lo que está Lo que está Lo que está Vamos a por eso Me voy para allá La ayuda nos lleva A nuevas cotas Muty Los de adentro de la casa ¿Ve? Que me vengan ¿Dome otro? Ahí está Falta eso Nada más Falta eso Están real bien Están real bien Están real bien Real bien No Me tomó la mierda y era la y se me mató y no puede ser no wey man que amos horrible por abajo entre por abajo pero quien está pegándole a rampar yo creo entre y le pegué como 100 y 100 a lo tenía la línea y luego me salió a la rampa pero que son de salir entonces yo me tardé en llegar pero vamos a desquitar con más de todo prenderlo creo que chiste o no ver antes de eso evento leyenda saída sí 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 déjenme de menos segundos cuerpo a cuerpo frases es esto gestos de despliegue saca músculo y vuela a ver qué buena caída wey por fin venderme la jodida mecha el tornado de las granadas bien este un spray también estas banderas todo ok ahí está ahora sí mira me salió la skin de blog juan aquí se le equipe hay perros sabueses se llama el evento no me salió un sticker tuve a ver ya nos dieron más cosas wey una 40 a ver abri otro el otro paquete del evento tres morados no 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 a ver tienda la jornalota no yo ni para que entonces no 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 ya sé cuál es wey la que tiene la mascarita esa de sí qué asquito qué asquito eh wey voy a poder hacer por primera vez wey desde que juego al apex wey un gesto de despliegue bueno ya lo había hecho con vantage wey en la temporada de vantage eh pero pues vantage ya wey está ahorita no lo uso para nada no lo uso para nada entonces ya estoy conmigo ya estoy conmigo wey casi siempre y siempre me tocaba que la leyenda que usaba cuenta cuando empecé a usar a valquiria ya había pasado la temporada y yo no jugué al apex entonces de la chin cuando empecé a hacer caustic todos esos gestos ya nada más tengo que me salió con vantage y ahora con este fuse no me había dado cuenta que tenía esa madre qué agusticidad qué agusticidad ya quería a ver venga papu llévanos a la win bueno llévanos a la win marets ahora sí si ustedes no manquean si los llevo la win a la win marets ahora sí no que me pagamos así nos quedó lo bueno tenemos como sabiendo de gente para muro cuál es el muro wey aca esto por fin tengo gestos viene un equipo arriba de nosotros pero para que se copien tenemos un time aquí yo que hago acá vamos a meter la casa yo hay que cortar el luz hay que matar la razón me sirve creo que deberíamos ir aquí no he subido el segundo piso dale dale se metieron al cuarto verdad no estamos todos en el anillo ya están acá aquí va uno no me quedé atorado no lo vi no 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 we estos vatos como están viendo eh no wey no te mames wey como vergas me vio ese vato wey ahi va el otro ahi va el otro se culo con la cuende wey como vergas me vio wey no estos vatos traen mierdita eh wey que encima te iban a ganar no wey vato te iban pereciendo a ti y voltean justo a donde me y me disparan wey no mames wey si yo estaba acostado osea estaba agachado wey no te mames wey que asco wey porque hacen eso wey no vi ni un escáner del blood juan aunque estuviera el pinche blood juan wey aaaay wey no mames pa'i me cagan wey pinches vatos sin huevos y si wey brincaste y dije nambe ya y te iban persiguiendo los dos y asi de que no hice nada wey voltean justo a donde estoy yo y me disparan wey chingas a tu madre wey ay wey que puta mamada wey no mames que que dice a veces el peor es un router ya que los routers son como una pc tienen memoria rama en los elementos tambien pueden que descansar un tiempo por lo bueno es que pagues por un tiempo ah eso si yo si lo hago se llenan de estatica wey oye feria a ti cual skin te gustó del evento hay un skin de watson eh en la tienda esta chida mira tu fuert que a ti te gusta watson chingos o a lo mejor peligro ya la tienes ah mira esta es como medio normal pero es blanca no yo no habia visto ni una o asi es la normal wey no ah es blanca con plateado esta chida oye a ver espérate vamos a cortarle ya a los que estan en la plataforma azul amigos ya nos vamos ya nos vamos de ahi venganse a la morada o a la roja cualquiera de las dos este aca si lo vamos a seguir besos para todos despues hablamos eh nada aca los espero eh sobres vamonos ahi esta ya le cortamos a la azul ahora si ya como dicen ahora si como dice nancy que chingue su madre benito juarez no tengo el audio aqui a la mano pero se los puedo poner eh adios popoy ah se esta portando bien facebook eh la neta para mi se esta portando bien pero no mames wey me da pendiente decir cosas si o victimas si wey osea me habia estado viendo mucha gente pero de repente valio que eso eh por eso yo creo que es por eso mismo y aparte tambien porque aburres y subes lo mismo y asi pues pero que que fue eso porque literal me salio que no iban a recomendar tanto mi pagina si hacia esas cosas y si no borraba ese video wey que tengo que no supe que dijimos wey ni que hice puede ser lo del lo del pero pero se me hace que si fue como que nada mas volpeé y se vio no se entonces y lo borraste obvio si wey si no decía que no me iba a recomendar videos eh Tuki muchas gracias por el follow eh si no decía que no me iba a recomendar ni un video wey entonces este lo borre y al cabo pues que wey no habia pedo y y he estado tratando de ver que es lo que paso que les molestara entonces por eso dos horitas alla y vemos que paso y luego asi no eso se vio medio mal ahora si ya podemos decir muerete mierda piensa la cola todo si pinche perro hacker mierda ya podemos decir eso creo que de donde eres no se han enojado eh no se han enojado eh no viene nadie eh prepárense de tu corazón de tu corazón happens ja 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 ja've jaja jajaja haja cheating jajaja ota Quiero decir nomás una cosa Que Apex es una mierda 25 packs abiertos es solo una skin De Gibi dorado Después pura mierda Si, ese es el efecto que causa Apex Es que no te juzgo Por eso no hay que comprar paquetes Y si los compran, cómprenlos en oferta Literal, o sea cuando estén en oferta Cuando ponen La oferta más chida de Apex Literal, es cuando ponen 20 paquetes A mitad de precio Si me explico Perdón 20 paquetes por mil monedas Apex Entonces si quieren ahorrar Lo más que se pueda Es así Hay dos culatas papu ahí Voy a ver las dos culatas Y luego voy por la volta Ah mira también le voy a recolector de una vez Ya salió Entonces por eso No, no gasten No gasten en esas vainas A menos que sea así Que estén en oferta Uy está bien Lejos de un tonto Chiquillo Chiquillo No, te salen reliquias Sí Hola chiquillo mío Andá Chávez, ¿cómo estás? Y yo paso Yo paso pero voy por la volta Ah, pero también Antes de subir Agarro esta mira láser No, porque fue con ganas No, pues wow Allí hay un pack He encontrado una mejora de arma Perfora cráneos ¿Cómo andas? Chido, ¿eh? Vamos empezando Pero enojado porque Parece que sí hay muchos cheaters ahorita O nos estamos topando a los canifillos ¿Dónde chingados está el mar? Ah, cabrón Por aquel lado Ah, yo me estoy bajando por otro lado Ah, sí, sí Váyanse por ahí Por aquí Voy por el cargador Nada más No hay cargador de volta No, ya todavía no he andado buscando uno Por esta parte que casi nadie sale ¿Qué onda? ¿Te gustó el evento o no? Se te hizo muy pata A mí se me hizo pata Pensé que iba a estar más Agusticidad al 100 Pero no No se puede jugar No, pero Y por ejemplo Las skins Sí me dijeron ahorita Que estaba buggeado Por eso no lo estábamos jugando nosotros Pero las skins Y los cambios y nerfs O no O sea, te dice como que Son bien poquitos cambios A lo mejor va a haber un chorro de cambios En la mitad de la temporada ¿No? En el split Por eso Hicieron unos ahorita Por eso hicieron unos ahorita Y luego van a ser los otros después Necesito munición pesada Encantos Necesito munición pesada Encanto por dos ¿Qué munición pesada? Traigo 197 ¿Cuántas copas, Marietta? O no trae nada Tengo, 300 Estoy bien ¿Estás bien? Hay otro cargador morado Aquí hay un alternator No era uno morado El que marqué Ahí sale alguna energía La madre, güey Si ven mochila Que no sea nivel Uno me dicen Ok Yo también ando buscando Pero Están chidas Pero no puedo comprar Skin que me gusta ¿Cuál es la que te gustó? A mí me sale la de Blood One De buenas De suerte Voy por esto rápido Mira Ya traigo Me gustan un cargador De la Volt Pero Estuve a punto De cambiarla Por la Flatline Y dije Lo voy a cambiar Por la puta Flatline Aquí hay una batería Aquí hay una batería Para escudo Aquí hay un botiquín Aquí hay una mochila Nivel 2 No sirve Vamos a agarrar papu Dale, agarra También encuentro La de Lifeline Ah, la de Lifeline Está buena, eh Yo también creo Que sí está buena, eh ¿Qué onda, Kilua? Dice Javi, ¿Cómo andas? Kilua dice Chups, Marets Dice Llegan bien agresos, Kilua ¿Cómo estás, güey? Buenas noches Mira por 6 Es God Aquí hay huevos de araña Cargador de francotirador Aquí veo una lata de francotirador Y me ve Recargando mis escudos ¿Dónde lo vamos a mover, Marets? ¿Por igual que ahorita, o qué? Dígame Aquí hay una mira láser Aaaaaah Vamos a ver Sí, a ver qué hacer Aquí están peleando Mira Dale, pues ¿Subimos por aquí, o...? ¿O no vamos por las casas? No, por las casas Va Es que para subir ahí va a ser complicado Va ¿Cómo estás, Kilua? ¿Le gustó el evento o no? Oh, bueno Las skins del evento Selección, pata O los cambios ¿A ellos van galore, o no? ¿O qué piensan? Ven Uy Suárez, para poderlo ¿Está acercando acá arriba? Yo ni veo a nadie No hay una Ah, sí No hay que poner las casas Yo me ando viendo Sí, sí, sí Es que andan peleando por acá Y me ando acercando A ver qué encuentro Ah, para ver qué robas Qué rascas Sí Bueno, yo me voy por aquí, güey A ver si yo no la cago Aquí en corto A ver si alguien baja O algo Ya se acabó la fight, ¿eh? Sí Y creo que están abajo ¿Me subo con ustedes? No, dropeate, dropeate, dropeate Ok, no Ponte escudo, ponme escudo Atención, lanzando pack de supervivencia Vámonos, vámonos a la guerrilla Va quieto, va quieto La verga, su perra madre, güey Los mejores jugadores del Apex La verga, güey ¿Qué onda con eso, güey? La verga, peluda, eh, güey Me estoy curando aquí porque Atrás, 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 atrás Me subí al techo, ¿eh? No Esta mierda se cayó Se están peleando los detrás, ¿eh, güey? Me estoy curando Y van a venir los otros, ¿eh? Ah, no puedo ir por aquí Están aquí, aquí era Y hay un enemigo Chimmy Gracias por el raid, ¿eh? Van a usar el globo, ¿eh? No, güey Viene los detrás, Marex Los detrás también, ¿eh? Bájate, bájate, Lucas Bájate, bájate, bájate Vente para atrás Están los detrás también, ¿eh? ¿Hijos de eso? ¿Quién? Viene, viene, me Venga, 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 venga Al globo, 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 globo ¿Para dónde? Para acá ¿Qué pedo con esa puntería? ¿Pasados de verga, ah? Sí Oye, thank yous por el S.O., ¿eh? ¿Cómo está, Chimmy? ¿Se aburrieron? ¿Se les cortó el internet? ¿O qué les pasó, güey? ¿Por qué tan temprano? ¿Ves por el Raid, güey? Su puta madre, güey ¿Ves por el Urque, eh, y yo? ¿Estamos avanzando, Marex? ¿Por qué? Una Divo dorada, me la voy a llevar ¿Qué tumbes a cuatro? ¿Qué ha cambiado, tío? ¿Qué ha cambiado, tío? Tenemos un malo cerca Lo quebré, ¿eh? Quítense de ahí, quítense de ahí Ok, aquí Al que tienes ahí enfrente Lo quebré, ¿eh? Sí Vámonos a la casa, vámonos a la casa No me digas Vámonos a la frente de la casa No me digas No, no, no hay puerta aquí Yo estoy arriba, ¿eh? Ojos de su madre, güey ¿Están por todos lados, dos mierdas? Eso No, hay visitas Terminé temprano Igual, inicié temprano Ah, es todo ¿Está bastante aquí abajo? Uy No te pate No, 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 no Lo quebré, ¿eh? ¿No hubieras hecho eso? No hubieras hecho eso Ahí manténgalos, ahí manténgalos Buena estrategia Aquí llega un pack de supervivencia Allí hay un pack de supervivencia Ganada de fragmentación arrojada Ahí está aquí el vato, ¿eh? Ya no se atarde a nada, ¿eh? ¡No, chingas! Se buggeó la puerta, pero en otro no ¡Qué raro, eh! La tuve que dronar yo Sin querer ¡No, chingas! ¡No, chingas! ¡Tiro una granada de fragmentación! ¡Ah, me tomaron! ¡No, no, no, no! No, arriba, no, arriba No, no Ahí vienen todos En el alba, ahí ¡No, chingas! 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 ¿Qué la Veintra? ¿Estásarnacielos? ¿Qué la Veintra y la sentinele? ¡Qué joda de su madre, wey! Nada, me pegó otro Nada, me pegó otro, ma' Ya estuve Vamos a moverla, De la verga, hay que se maten entre ellos. ¿Cómo me va a pegar otro mugre? Eso que ni siquiera tiene nada que ver ahí. A ver si no me matan. De la verga, güey. Pinche gente, güey. Eriza, güey. El anillo no está lejos. Se cierra en 45. No, me va a cargar la verga aquí. ¿Ahí tienes arriba uno? No, no, es todo. Te ven sin... Tienes que quedarse ni nada. A verga, güey. ¿Qué tal las partidas, güey? No sé, güey. No sé si andan cheaters o... Soy muy manco o... O las dos cosas a la vez. Andan muy tryhard los vatos, güey. Se están mamando. Bastante, sí. Sí. Pero bueno. ¿Qué te digo? Dice... Pregunta existencial, amigos. ¿Creen que sea posible que llegar desde Rookie a Master en tres días... Por cuatro horas en solo Q hasta Platino o de ahí en equipo? No, ¿quién te dijo esa mentira? De seguro fue alguien a decirte a tu chat que es una verga y que así lo hizo. Así me suena. Eso me huele, ¿eh? Sí. Solo Q, cuatro horas al día, en tres días llegar de Rookie a Master, nada. Un seguidor. Y sí, exacto. Es lo mismo que dice el día, si así llegaron, nada. Son mentirosos. Son güeyes que están en plata, güey. No, aquí sé si tienen plata, pero nada, que no se... ¿Verdad que no, Maritz? No, no, no. No se puede. O si vinieron los hackers del Super People, que apenas íbamos a caer y ya estaban todos muertos. A ver, entonces, tu agencia... Nada más tengo uno, güey, este. Con la guitarra. Todo va bien. Lo sé, sacamos números y dije es imposible. Sí, es imposible. Y en ese tiempo menos, ¿no? A lo mejor es el mismo que venía acá, no sé quién sé, quién sé. Se puede, pero cuando despiertan es otra cosa. Cuando despiertan están en su cama todos miedos. En su casa se hicieron pipí y ya están todos miedos. Es que sí, no, no se puede. Con ser ven cuatro horas, en un día subes. Por muy chingón que seas un rango. Y me refiero de plata a platina. Ya ven. Ni siquiera de bronce a platina. Vamos. Espera, tropa. Yo no terminé mi curso de líder de salto. Es más fuerte que platina es el nuevo máster. Es algo difícil. A las palapitas, ¿o qué? La gente ratea. O aquí. ¿Palapitas o aquí? Aquí. El platino es el nuevo máster. Lo dijo Marets. Sí, pero yo también creo eso, ¿eh? Porque está bien platino, ¿eh? Bien verde. ¿Yanda, Cucho? ¿Cómo estás? No, no es Pedrito. No, pero puede ser otro que se parezca a Pedrito, ¿eh? Tiene un equipo de izquierda. Sí. Sí, chécate para dónde van, Papu. O si sí, vienen para con nosotros. No, van menos arriba. Si van muy arriba, nos vamos a la armería, ¿eh? Sí viene uno en el mapa, ¿eh? Están hasta arriba de nosotros. ¿Vamos a la armería o qué? Yo voy a caer aquí. Va. Yo también ya caí. Entro por acá, ¿eh? Yo pego, Walt. Aterrizado al lado de uno de los malos. ¿Estoy de este lado? El siguiente anillo está bastante lejos. Relativamente hablando, claro. Primera sangre. Suerte que no somos nosotros. Lanzando granada. ¡Talen los pins! ¡Huey! ¡Huey, hijo de perra, wey! ¡Ah, buena! ¡Huey, pinche raza, wey! ¡Como los odio, wey! ¡Ah, la verga, wey! No te pases de verga, wey. Con esa pinche raza, wey. ¡Súbete, mierda! Nos estás ganando el seer. ¿Qué nos hay aquí en la verga? ¡Pinche raza, wey! Me he roto el escudo de un enemigo. Recargando. ¡Me disparan! Oh, se hagué, Luka. ¡No, Luka! ¡Montactando con el enemigo! ¡Adentro! Sí, ya fue. No, hay que jugar adentro, hay que jugar adentro. ¡Ah, vale! ¡Tú en el techo y yo, Mareche! ¡Va, jura! Hay peacekeeper. Sí, es que no era pochearles, Luka. Se ha proclamado una nueva parca. Hay una nueva parca ahí fuera. ¡Cuánta iniciativa! Ya viene, ya viene, ya viene. A ver, he roto el escudo de un enemigo. Así lo bajo, men. Recargando. Uy, tren acá, Cali, wey. ¡Legando mi bomba de racimo! ¡Portecido! ¿Qué tal es una bomba de racimo? Eh, mirad. Llega un p***. ¡Tiene emergencia! Taparon la puerta, eh, con la p*** de Catalyst. Siguen ahí en medio. Lo va a tirar nating, me subo por este lado, ¿eh, Mareche? Sí. Sí. P***, esto no está de escanearlo. ¡Sombringo, también! ¡Uy, aquí no tengo tiro! ¡No, no, no, vale, merga! ¡No, bajo uno, bajo uno, nada, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo me hubiera bajado, me hubiera esperado, o me hubiera ido. ¡Ay, se me cerró! Lo chuparon. Pues que alucard se va a p***ar, dale, loco. ¿O no avisa? Yo le he entendido que para para allá y... No, no. No, dije, vente a la casa. Nos vemos mañana, a ver si te veo otro rato. Ándale, Chávez. Muchas gracias por venir, ¿eh, güey? Estamos ablandito, ¿eh? Descánsale, si ya te vas a dormir tú, ¿eh? Lo chuparon. Sí, era esperarlos, güey. O sea, se nota un chingo cuando... ¡Vamos todos! ¿O vamos? Sí. O sea, pero un chingo, ¿eh? Sí, no hay que esperar, güey. No hay que ir. O a menos que quiebres a uno, güey, o que lo tumbes. ¡Acabo de tumbar a uno! Todos nos vamos. Y rompiendo el ánimo, p***. No lo puede tumbar. ¡GUE! Chivo, Juan, ya! ¿Me invitan? Ah, sí. ¿Dónde estás? Chivo, Juan, ya. Acabo, no le he dado a confirmar. Y yo bien, verga, ¿verdad? Está inculero el eventito, güey. No vale, verga. A ver. 40. Me faltan 600. ¿Qué retos me faltan, güey? Para que me den más. Ah, conseguir 5 eliminaciones. 5 zonas de asedio. Ay. Ah, y ganar una partida, güey. Alguien ya me regaló algo, güey. La Magui. Y Fer me mandó el sticker. Es todo. Es el skin que yo tengo, Lianz, del... ¿Del qué? Del Fuse. ¿Tú tienes un sticker de Fuse o qué dice? La skin. ¿La que tienes? Ajá. Es la que yo también tengo. Ah. Esa y... Dices que tienes esa en recolor, ¿no? Sí. Ah, pero no tengo puesta. El recolor es la... Es la que se ve como muerto el vato, ¿no? Que parece que está como... Es que una de esas es el recolor. Una que parece así como... Sí, que la piel es como si estuviera muerto, Simón. Ajá. Bueno, men, me paso a retirar. Y hay que chambear mañana. Nos vemos. Suerte en tus partidas. Muchas gracias, eh, Shimi. Descánsale. Y que te vea bien mañana en el sale, eh. Estamos ablandito. Gracias por el raid. Chia, chia. Aquí tenéis a vuestro campeón. Ay, Dios santo. Ya, que nos salga algo, papu. Alucard. Ya sé. Esperad, tropa. Nadie, yo nos vemos, chat. Saludos a todos. Ándale, Chimi. Te los paso, eh. Somos líderes de salto, Newt. Como en los viejos tiempos. Vamos a morir. Vamos directo a morir otra vez. Nada. Vamos a morir. Te envió a la magia. Apenas llegué a mi casa. Creo que te mandé ahorita yo un sticker, eh, Javi. Yo acá, Magui, también ya la tengo, ¿no? Sí, ya me los dieron los dos, eh. Pero si quieres, mándalos, eh, Javi. Yo ya te mandé. Creo que el sticker, güey. No, 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 no. No, llévatelo, llévatelo. Sí lo ocupo, pero llévatelo si quieres, ¿eh? No, ahorita me encuentro un... Lo mejor que ya sea. Mira, una puta peacekeeper de mierda. Ahí está el boss cuando matinas todo. Saquen los tacos. Ya se le vino a Ruberty, eh. Ya te llame. Hay una gente aquí. Hay una Ruberty. No cayó, no cayó. No, papu. Por eso fuimos nosotros al BIN, otro, güey. Aquí hay una mochila. O el que estaba ahí despegado. ¿Entraste a la casa a lutear, papu? No. Bueno, voy a llevar a la casa de acá, entonces. ¿Por qué no te usas la casa, güey? Si no entraste aquí, güey. Voy para acá. Ah, pero iba a ir por el Evo, pero ya creo que parezca. Y el Evo por tres. Sí, por los Evo casi voy yo por si hay que correr, como tengo movilidad. He chato, he chato. Ah, vale, vale. Bueno, pues voy a la casita que no quisiste lutear a ver que me encuentro. Estaban apostando... Estaban apostando que no llegábamos y estábamos apostando que... Ya eran tus últimos días. Ya te estaba llevando a la chin, que estaba ruco ya. ¡No te creas, no era puesta, no era puesta, pero... Dijimos, ¿y si Rubén ya nunca vuelve? Ni modo, vamos a tener que sacar la ouija para que venga, Rubén. ¿La ouija? Eso está más turbio. Está más turbio. Le robaron el riñón. No, estábamos pensando, güey, que a la verga... ¿Quién le sabe la ouija? Por si Rubén ya no regresa. Ni que fuera por cigarro si no volviera. Oye, que es en MSI. Estaría bien verga, güey, que a la... Que a la car le quedara la munición disruptiva. Imagínate, pero estaría bien verga. Creo que me iría bien eso. ¿Alguien quiere una mira por dos? Lo voy a tirar. Yo. Aquí hay una mira, corto ataque. Ya llevo car y MSI, para donde quieran ir. Y ahora sí. Yo también. ¿O qué les falta? ¿Qué les contigo? Todo bien. Una novia. ¿Una novia? Híjole, esas sí se las debo, eh. Para conseguírselas, está cabrón. Unas cariñosas. Ah, bueno, esa igual bien más fácil. Oh, me voy a llevar este. Turbo Shasha. Si encuentran un Havoc, me lo marcan por favor. Lita, vaya atrás. Sí, yo lo marqué. Me regreso, me regreso. No, no, no. Vamos por allí. ¿Seguro? Sí. Yo lo dejé donde marcaste el Nemesis. Creo que fuiste tú, ¿verdad, Maret? Ahí está. Ahí está, mira. Aquí hay munición pesada. No sé. Si muero, no se preocupen. Yo los visito. Ah, bueno. Trae cigarros, eh. Y aquí te espero. A mí no me da miedo, güey. Tú vente, güey. Chinga su madre. Trae te cotorreo y... Aquí hay munición de energía. Me traes morras. Me empatada, güey. Si me muero, yo los visito. No hay pedo, tú trae te morras y aquí te abrimos la puerta. No hay pedo, ¿eh? Pedro García de mil quinientos. Yo quisiera que la carabina tuviera... Perforacráneos. No, carabina con perforacráneos. No, no. Estaría rotísimo, güey. O sea, el perforacráneos, pero con sentinel. Con sentinel, ¿eh? O sea, cosa... Mira una por tres, güey. ¿No le sirve? Me trae una vez cerca de otra. Me la llevo. Estaría bien rotísimo, ¿no, güey? No, mejor esto, ¿no? Es de doscientos. Si el logmogón... Perforacráneos, pego un montón. Me voy a mover, güey. Porque ya no sé por qué estoy... Sigo abriendo bins hoy a la verga. Si ya tengo todo. Y el doctor acá, ¿no? Dice, vato. Ando en una encrucijada. Te llevo a la llorona. Y ando bien. Está bien. No hay pedo. Mientras no traigan los morrillos... Es bien, mamona. Es bromita, es bromita. No queremos que te mueras ni nada, ¿eh? Cuídate, güey. Cuídate porque... Porque está cabrón la cirrosis, ¿eh? ¡Bah! ¡Toma y la verga! ¿Qué onda, furro? ¿Cómo estás tú, Daddy, furro? ¿Qué pedo o qué? Te puede dar mi asma. Sí. Detrás, unas del más allá. Detrás, unas del más allá. Dice, con Sentinel... Se daría un tiro con la Krabber. Imagínate, perforacranes con Sentinel... Y cargada. A la verga. ¿Cómo andamos? Bien. Bien. Todavía no prende la carcachita, furro. O sea, como que quiere, pero todavía no. Yo los cubro por si bajan, ¿eh? Aventaron Nate nomás. Vámonos. No vinieron, güey. Como quiera, pero... Ahí está. Vamos a moverme. Sí, sí, sí. Porque... Nos ganaron por toda la altura. Sí, no vamos a poder ganarles a esos, güey. Mira aquí, gente. Chiquillos, bebés. Me acerro contigo, Emirates. ¿Algo aquí? Vengo justo atrás de ti, Emirates. No los vi, ¿eh? El siguiente anillo queda lejos. Nada más vi que tumbaron un volador. Pero no vi... O no veo dónde están. Un duplicador está entrando en órbita, Encantos. Vamos a ver por acá, por izquierda, ¿eh? Lo voy a subir. No se ven, ¿eh? Aquí se ve la caja del volador, pero no sé si es la misma, ¿eh? No, tomaron una por acá. No vamos en esa dirección. No sé. No sé, el esquizo, ¿eh? A lo mejor. Ah, sí, 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 debe haber sido, ¿eh? Ah, es que ¿sabes qué? Le voy a decir otro tip. Otro pro tip. En los cambios de... ¿Cómo se dice? Del Apex. De los que hubo. La zona ya le afecta a los prowlers. Y a los animales. A la fauna. Ya los mata la zona. Ah, pues a lo mejor fue eso. Sí, sí. Puede ser eso, ¿eh? Dice, un tiro de esa cosa te reinicia el Windows. No. Yo creo que mi compu sí ya ocupa cambio de pasta térmica, ¿eh? Porque está a 80 grados ahorita. No debería. Nada, está bien, ¿no? Pero siempre está como a 70, güey. Ahorita sí está fresco, güey. Como para que suba. Igual y sí nos vemos el fin de semana, ¿eh, papu? Pero el sábado, pero el sábado. Ya como para las 7, 8. Sí, pues, en la noche, ¿no? Sí. ¿Qué? Me dieron una más. Dice, yo aprovechando mis decanos, me dieron una más. Ando bien gastado porque compré unos cursos y sale la oportunidad de ir a un evento. Es gastar más de... Nah. Está de la verga el evento, güey. No. No compren pendejadas. Mejor estudien. Entonces estoy tratando de no ir. O ir. O ir, pero literalmente desangrante. No, pues, lo que tú quieras, pai. Si tú lo que quieres es morir, pues, no hay pedo, ¿eh? Nada más, ya te dije, traete morro. Así que se hace la pachanga. Así que... Claro que nada más se quedan. Es bromita, ¿eh? Sí. Sí. Ese evento solo rifó la oraison y la... ¿No me bajamos de aquí? Bájate, pues. Sí, nada más leí. Ah. Te bajo aquí, colega. Yo iré de pasajero. Uy. Ojalá me salga parecerme los rojos, güey. No, yo paso, güey. O no sé si voy a ganarlo. Es que traigo la Nemesis bien rica, güey. Oye, ahorita. Sí, sí, sí. ¿Me van a ayudar? ¿Me la llevo o no? No sé. Llévatela, llévatela. Ah, buena ayuda. Ahí voy. Dejo Hemlock full. Con 300 balas. No, traigo Nemesis también morada. Toda completa, güey. Creo que me la quedaron a Nemesis, ¿eh? Esos vatos se quedaron en el túnel. Uy, de acá te están disparando, ¿eh? Sí. En la casa, güey. Están hasta la casa. Ah, pero ignorem. Al final le pegué 12, güey. Vamos para que la venga. Chumano. Hay gente, hay gente, hay gente. No, shit. Hay que llegar por arriba, güey. Y aquí está la pendejada de la cua. ¿No vamos a poder pasar? Se fueron volando, ¿eh? He visto a un enemigo cerca. Pasó uno volando. Sí, va a cuartos aquí. Vete, vete. No, 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 yo he disparado. Vienen atrás de nosotros, eh, Marex. Me subo al lead también, ¿eh? Un B1. Rompí otro. Me tengo que meter al pila, ¿eh? La great, la great, la great. La great, la great. Me bajaron, no. Esperame, esperame. ¡Onta, enta, enta! No, 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 no. No habrías hecho esto. Tres balistas, pon la balista. No, 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 no. 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 No, no. Fuegan atrás del muro. Donde estábamos, donde estábamos, donde estábamos. Vamos a revivir. Checate si hay un respawn, tú, Elias. En las cajas. Oh, este es lo que creo que tenía uno. Cuérense, cuérense, cuérense. ¿Te lo pongo aquí o qué? ¿Aquí, mero? Sí, 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 pongo en un polimero, pongo en un polimero. ¿Te pudiste revivir o no, Papu? ¡No se viva! ¡Ándeme el equipo! ¡Tumbe a uno! Ven acá y revive, Marietta, ahora sí. Revive, revive. Revive, revive. ¡Revive a mí! Revive, revive, revive. ¡Vienen, eh! Y otro que... No, viene acá. ¡No, güey, shit, güey! ¡Revivelo! ¡Sí! Ahí era jugar atrás del muro, en donde estábamos. Sí, güey. Yo la cagué también en irme. Por subirme a tu lift, güey. La cagué. No, yo usé lift para tirar la ultima. Sí, yo me quise subir según por avanzar. Todo pendejo, nada. Nada, nada, nada. ¿Te das cuenta que nos arrancaron la chompa? Nada más corriendo a lo estúpido, pato. ¡Oh, güey! Me cago cuando hago esas pendejadas, güey. Me he chingado, güey. ¿Cuándo se era el día que era? ¿Cuándo se estaba atrás? Atrás, ahí donde tumbaron, papu. No, es que al principio estaba atrás, pero lo vi que se juntaron y que luego van a decir que no me pique. No, era allí. Sí. Vieron rematar los primeros que tumbamos. Sí, yo la cagué. Yo la cagué, por eso me seguiste, güey. Dice a Fer, a mí no me gustó ninguna skin. A mí tampoco, ¿eh? O sea, gratis, está bien. Pero para andar comprando y pagando a nadie. Dice ahí, furroters, trip, tir party everywhere. Sí, pinches perros. Dejen mírame rápido, ahí vengo. No. 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 ¡Vamos! Este es vuestro campeón. Ya llegué, me pongo los audífonos. ¿Qué fue a traer de comer? Hoy no traje nada, pero ahorita en un ratito más, ¿no? Igual tengo un pastel ahí. Agusticidad, ¿eh? ¿Qué onda, Oscar? Dice, hola, bro, me compré un pack de evento y me salió la reliquia. ¿Se reinician los 500 packs? Uy. No, dice no. Yo también creo que no, ¿eh? No, porque te dan, literalmente, la reliquia, no los fragmentos. Ah, ahí está, mira. Y lo otro es este... Pues sí, son reliquias, o sea, los fragmentos. Los fragmentos son los cinco que se te reinicen en el paquete del evento, ¿no? Ahí está, ya te contestaron, ¿eh? Vamos a un Fred abajo. Dice Muffin que según él sí. Yo no estoy seguro, pero creo que Marets tiene razón, ¿eh? O sea, como te dan la reliquia directo, entonces no tiene por qué. Lo dijeron en el stream de Sushi, dice Muffin. Vas a tener que comprobarlo, Oscar. Voy a llegar. Tengo acá, ahí está acá abajo, Liz. Yo voy... Ah, bueno, sí. Vamos por allí, tropa. Si hay hijos de aquí afuera... Yo voy para adentro. Atención, primera sangre. Primera sangre. Narices, empieza en fuego, tropa. Aquí hay un cargador ligero ampliado, nivel 3. Aumenta la munición. Concentración, pelotón. Debemos entrar en el anillo. Creo que me iría bien eso. Lanzo granada. A la verga, abrieron aquí, ni me di cuenta. Bomba de recibo, va. Me están dando. Lanzando humo. Recargando mis escudos. ¿Lo tengo conmigo? ¿Cómo que ven? Sí, voy para allá, eh. Adentro, adentro. Adentro, ahí hay uno. Lanzando humo. Me falle todo, me encanta. Te digo por la otra puerta, aquí. Marech. ¿Ya se ha bajado el caustic? Sí, Lillian. Se salió uno. Tienen que bajar. Tienen que bajar. Tienen que bajar. Tienen que bajar. Me bajaron. Puta madre, güey. Quebré uno, quebré uno. Se está quemando aquí. Revelo, revelo, revelo. Reveme el lifeline. No, man. Esto queda el control. Para atrás, para arriba. Y si me bajaron, güey. Posa su puta madre, güey. Y si lo reventó, güey. No, güey. No prendan esta pinche. Creo que chingada madre. Si quieren les doy chance a que juegue alguien más que en el por ahí. ¿Por qué? ¿Aquí es jugar o qué? No. 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 No, no, no. Sí, pero pues. Siento que cómo. No, no. ¡Mata alguien! Digo, pégale a ti. Ahí pedaleba. No, pues es que si lo es pego. Aputo es porque te quieres colear o qué. Pues para qué no sienten que están perdiendo los puntos. Ah, pues, que, wey, qué hacemos güey, ni modo. Yo no tengo peor si me llevo al revelant. Pues yo MIRA por arriba. Jeee Would. alguien que sepas jugar güey no que andes inventando jugadas güey que lo no lo terminas no usando ley no usando las habilidades porque no te acuerdas güey si me explico pero si tu punto débil es rushear los güey y te vas a ir con revelan a rushear yo creo que no no está bien mejor nabando no voy a ver cuando al cabo soy el mejor support de mi casa y aquí el lugar me invitó y lugar 99 y un kit ya cambió de nombre o que dice ok es que si quiero la del horizon yo quiero ya la reliquía ahora de fios es el que estoy usando ahorita comete pastel entonces donde te vas a sentar la mamá me empie o sea eso es un es un meme o sea yo si tengo una mesa aquí güey para poner un pastel no como te vas a sentar enfrente del pastel en la teoría del meme pues bueno pero en la vida real no pasa eso no se agüite todo es por diversión si fueran las lgs después ya no digo nada no no hay que ser trae car y hay que empinar los hay que hacerlos mierda pero es parte de si si no te pasan estas cosas no aprendes no pasa nada yo también la estoy cagando ya estamos acostumbrados bueno ya más mares pero ahí por ejemplo yo vi que un vato se bajó y va a salir por la otra puerta lo fui a perseguir pero ya como ya te venían persiguiendo a ti alucard yo me tuve que haber regresado güey no a mí no me perseguían bueno yo la cagué ahí porque yo ya no sabía que había dos güey le pegué a uno se me acaban las balas y el otro fue el que me hizo mierda me debía haber metido si el vato se salió de la casa yo me meto a la casa güey chinga su madre a la verga no debía haber hecho otra cosa creo que deberíamos aterrizar en los encantos si vienen los perros bien arriba bien los mierdas a lo mejor van a ir para sedus se me hace que a ver yo te digo no ya están bajando van aquí también ah pero no creo que lleguemos bueno yo sí pero ustedes no se cancela voy a esta casa va a bajar uno con ustedes aquí en medio uno solo y los otros dos se van a la casa de enfrente déjame el arma y déjame el arma ah ahí está casi se le toqueó empírenselo 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 va roto si ya voy por el procedimiento ya no importa ocupo otra arma hay un arma adentro lo que me agarró al terneito adentro lo hiciste mierda lo rompí es una cancha uy aquí los tengo aquí los tengo aquí los tengo ahí están las balas voy con elias vemos son elias tengo una vez una bala una arma con cuarenta bala aquí está el chumir de ese están los dos están los dos ahí en la rapita en la rapita 91 hay más gente me quebraron me quebraron sí sabemos está todo un equipo está todo un equipo papo están quemándome yo también eh bájate regresate regresate tengo cosas que fabricar encantos ese de la pinche de la pinche triple take triple take pega con madre eh wey me atinaba todo la mierda wey cobró bien verga la vámonos para arriba otra vez me disparan recargando mis escudos no tengo pilas aquí hay una pila para el escudo aquí hay una pila grande eh voy están disparando cuarenta y tres o de la triple take llenando mis escudos monta la pila grande la agarras no yo no aquí está aquí hay una batería el de la triple take está ahorita aquí eh noticias rápidas del anillo hay que agarrar ese ángulo y ver si le podemos pusiar tres granadas vamos por acá yo traigo una estrella nada más ok me vine por izquierda tantillo uh ya agarré mira bien ¿qué hay aquí? 301 he roto el escudo de un enemigo curándome rompí casi a dos dale voy por el levo recolector en corto eh si conmigo voy conmigo rápido ve 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 se ha lanzado un pack de supervivencia me han vivido está ahí en el mega open llega un pack de supervivencia os lo habéis ganado pero vigilad vuestras espaldas un pardillo y lo tenemos encima no importa no pide que otro están por dentro de la casa por fuera por fuera por fuera alcanzada aquí hay un enemigo le he roto el escudo a un enemigo quebró este manejo el de aquí nueve ¿no levanto o qué? levántate 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 pensé que había topado un compa pero no a ver si este vuelo es de energía no yo creo que yo traigo eh si te viento 40 no traigo para curarme voy a parar a curarte le he reventado el escudo a ese huligán le he reventado el escudo a ese huligán es una bomba de ratito me sumé bueno estoy curando recargando mi bomba de ratito recargando creo que va por aquí el mierda eh muerto un momento estoy curándome aquí está deberíamos ir por aquí curándome cubrirme las espaldas lo escucho pero no supe donde se quedó eh en la casa deberíamos ir por aquí views ha mejorado voy por abajo definitiva apunto le debería ir a muro déjame voy a checar y ahora me escuché que el rincón no se habría ido para acá ahí veo rastros de otro pelotón acá conmigo vamos va para acá busquemos una posición ahí ahí va ahí va ahí hay un payaso 33 está flesh eh renglobo no no a ver si lo puedo seguir le tienes le tienes le tienes seguro seguro te seguimos eh no 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 ay papito crees que no te vi me disparan ay wey que rico eh wey y sabes cuál fue el problema que traen 99 men y les pegaba y que 40 50 noo de la verga wey y si yo creo oye Me estoy dando cuenta que traigo un cargador morado De energía Vaya y ocupando Te aventé las balas chingada madre Dice me agüité Me regalaron la insignia de Pred Elías, checas mi banner Como que alguien te regaló una insignia de Pred Pero estás en tu cuenta o que, para que te subieran O como wey, que insignia de Pred Wey, a poco eso la regalan No No, o sea que no Va a craftear baterías de paso Porque no tengo Yo tengo que craftear balas porque no tenía No, de hecho balas A mi no tengo, no tengo nada Ah no, si tengo baterías Lo que ibas a craftear si tenías Es que no se van a agarrar porque Ahorita no había, no tenía Le di las últimas que tenía Le quité un arma y balas Y de todo Tengo cosas que fabricar Aquí hay un montón de balas de nariz conmigo Yo tengo un chingo de ligera wey ahorita Voy a lootear a muro Después van a regalar la 20 bomb Dicen ¿A dónde vamos? Se ve por dentro, ¿ah? Te vas a ir por dentro Voy a agarrar aquí de guardar nada más Y ya, arriba Bueno Yo voy corriendo acá de nuevo Pero Voy por dentro también Al cabo aquí está en corte ¿Aquí hay un vuelto? ¿Aquí hay un vuelto? Lo voy a cambiar Mi 301 por ese vuelto Oye, trago Trago perfora cráneo No te sirve Ya encontré un press El anillo no está cerca Espabilad Se ha lanzado un Atención Se acerca un dupliador Aquí hay muni Aquí hay una mirada Corto alcance Si me tiran adentro, ¿va? Ok, ven Ok, ven Yo ven si seguido Yo me lo llevo Luego para revivir ¿Con vidrio? Ah, no El respo Pensé que un... No, que lo grababa Ay, 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 ay Aquí hay una mochila ¿Me dejé en bloc? Ah No ¿Pero que fue un alternator? ¿Pero que fue un alternator? No, no, no No te dejan ciclo atrás Dice no, entré a mi cuenta Y la tenía Ah, chinganeta O sea, la andan regando Estaba bugueado Y te la dieron Ok, güey Qué chingón, eh Yo vi Estaba viendo Hace ratito a Yanja Y a él le pusieron Las insignias Se las pusieron de bronce Tanto que te la pelas Por tenerlas Y luego para que te pongan No, güey Sí, el mona está mandando fotos De las temporadas Donde había sido master Y diamantes Y le pusieron bronce Y las de bronce Qué ojete, güey Ah, al rato Entonces si se bugueó Al rato las... Ahorita al rato Te las quitan, güey Los mierdas Al rato te banean Al rato te dan ban Todavía aparte Qué culeros da Imagínate que sea cagazón Y luego que te van Checas mi banner No es nada Nada, sí te creo, sí te creo A mí sí me pasó Dice Killua ¿A ti te quitaron Insignias o te pusieron Killua? Según estaba viendo Sponchita Y se las quitaron Ándale, mira también A Sponchita Quién sea Qué estarán haciéndole Ahí al Apex, güey A lo mejor es por eso Oh, una tipo dorada Aquí hay munición pesada Ocupo toda la munición Pesada que encuentre Pesada, perdón Este, ligera De energía, de energía De energía Aquí hay una mochila Ahí hay una mochila morada ahí, eh Yo ya tiro 53 de energía, eh Venga, venga, venga Ahí voy porque Pue la mochila Sí Noo A mí también me frenó Son mierdas Allí hay un pack de supervivencia ¿Tú eres el otro globo? Sí ¿Cuánto no tienes? Necesito un poco de rejuvencia ¿Aquí mero? Quizá deberíamos cambiar Sí Sí ¿Para dónde es? ¿Para qué no me pongo un curio? Vente, vente Si llegas, ¿no? Acá van de poner un globo, eh Aquí al lado Sí Pegado a la izquierda, ¿verdad, Maret? Vamos a agarrar a él, tú sí El cañón, ok, va Acá, mira, en el que existe mejor Vamos a agarrar a la izquierda ¿Todo rojo? Voy para acá va para acá hijo de la verga no ya entraron a la mesa madre super rama ¿qué ha pasado? no, no agarré la pinche es que me alcancé a dar la vuelta sí me alcancé a agarrar putas jeringas uy, no los puedo craftear hijo de la verga están disparando llenando mis escudos o sea, van a venir por la tirolina los mierda, ¿verdad? o le van a ir para el otro mira, güey hay que gastar todos aquí de centro sí, sí se dieron cuenta sí, güey es que no tengo, güey es que no tengo, güey, cúbrese, güey ese es el pequeño problema sí, güey, de la verga uy, van estos mierda por ahí tu derecha ¿qué cojones? ¿ha caído un enemigo cerca de mí? no, me disparece porque se maté que no tengo ni una puta cura, güey que pasé ahorita por curas y valió verro que no agarré nada, güey por correr de los dos si me dejan la insignia llama a Medis y el Javi no, y luego te van a decir pinche pret de papel la raza es bien mamona yo yo chiquillos, les había enterado que era una granada la verdad, todavía no no, no aquí corte la zona a ver si se mata un equipo o dos más no tengo vida, güey de la verga fénix en el pack no, tengo más sí, qué buena, eh usando un kit fénix qué buena, eh es que no quería salir porque me había culeado y dije, no, no voy a ver pero sí es cierto ni siquiera estaba abierto esto entonces vamos a esperar aquí a la verga prefiero que 30 segundos el anillo está cerca ahí te encargo nomás si se puede estaría bien verga un top 1, eh no más, no menos ay, güey me la pone difícil, güey se maman, eh sea de papel o no tengo la insignia dice Javi el anillo está cerca tengo 10 segundos no, a mí sí me gustaría tener la insignia mereciéndomela, eh, güey en la neta a mí sí, güey a mí sí tranquilo ah, esto es predio a mí todos lo hacen mierda ahí está ya vamos ganando 17 puntos voy a avanzar ¿será que es por ahí o qué, Maret? eh, había gente ahí fíjate, vas a moverte así que no me pongo que invierta ya ves la piedra ay, perdón estamos subiendo sobre el crafter ¿por aquí? no, por el crafter no, lo veo ah, sí, ya lo vi el crafter está en esa casa, eh acaban de revivir a alguien me pongo en esta piedra atrás bueno, se hizo lo que se pudo ahí un paquete vas a abrirlo ahí me dieron uy, un paquetito también oh, güey por favor, güey que sea mi reliquia dame una pinche alegría señor Apex no sé por qué presiento que por eso que dije menos, güey pero espérate déjame lo pronto va a decir alegrías no, aquí no mi cielo otra vez 291 paquetes, eh que tengo apuntados con este algo morado, güey pero pues no creo que salga tan bueno o lo sprite hijo de la verga, güey que mierda son, eh, güey siempre que es algo morado casi siempre es lo sprite o un pinche un arma roja brillante hijos de su perra, madre a ver oh y la sociedad oculta ah, todavía me falta no tengo nada más para cambiar eso ah, cabrón ya estás a mi miro que, Marets sí, ya porque son las 12 no van a ser las 12 bueno, está bueno ándale pues gracias por jugar con nosotros, eh, Marets de nada descánsale, eh gracias mañana le seguimos si quieres, eh mañana no creo poder jugar pero igual ahí te mando un chico bueno, en estos días está bueno sobres gracias por jugar, eh bye voy al baño ándale, córrele, papu nos va a faltar uno, eh le vas a entrar o qué, Robert o te da frío nada, andas bien enfermo, eh quién es el morranito, güey se maman, güey porque se cambian los nombres así, güey se pasan de verga gana una partida cinco zonas de sed pues igual íbamos al evento, ¿no? para que me den jalo órale, vente igual si quieres entramos al evento para que no entres tan frío para hacer los puntos estos, güey aunque dicen que estaba bugueado, ¿no? que se estaba bugueando insignia spray, cosmético insignia, spray, cosmético marco de bandera deja enciendo, va igual me meto con Alucard entonces a una, ¿no? es lo que enciende ¿qué más sigue aquí? banner, moneditas no, falta el chingo para otro paquete ah, los retos de magi, ¿verdad, güey? puede ser mientras también historia, retos aquí está, mira retos, revelación completa conjunto de retos de bloquear a magi fiera permanentemente 10 partidas con magi 5 mil de daño 20 cierre puta perfora 150 metros con el taladro incendiario de magi qué hueva, güey esto es de magi lo estoy haciendo y no entendí lo de los metros no sé yo también, ¿eh? no tengo ni puta idea igual puedo jugar con magi en la zona de asedio y esto, ¿no? nunca la he usado, güey a magi, creo peligro y se me hace chida eso es grosor de las bardas ah la lucar ya llegaste, ¿no? no mames, pa' ahí no, pues igual yo sí uso ahorita a magi tantillo, ¿no? no mames, no me acuerdo que tenía esta skin también tengo esa reina lava qué fea está, ¿no? la de la reina lava lo vamos a poner mientras en lo que llegan estos vatos pegatinas, güey a ver qué hay una de Fuse qué feo, güey se mama o sea, ni siquiera bien acomodada estas pon eso está bien esto no se le puedo poner nada también culeras a ver, la batería grande no mames también feo nada más para que se vea diferente, güey armas armas como que no tengo amuletos en la gem dice checa mi banner esto era Javi está muy emocionado por lo de ¿cómo le hago? invitar unirse F ver a ver aquí está y qué qué emblema tenías aquí en aquí lo va qué emblema tenías aquí antes tú Javi o sea, como que por cuál te cambiaron a ese era el de armas qué chingón de la 301 te lo cambiaron por uno de pred y brilloso aparte mira, necro muchas gracias por el raid ¿cómo estás, güey? ¿cómo estás, necro? ¿alucar estás ahí? no, se ve que alucar fue a ser déjame me salgo del grupo para yo entrar al mismo al campo de tiro para checar tantito a la magi, güey mientras, eh no se ve ¿qué no se ve, güey? ah, lo de la la del pred ya se fue al oxo alucar déjame aquí así tanto yo para nunca he usado la magi, eh, güey peligro y acá de que ah, güey está bien ver que seguro sí, eh, güey pinche magi sí sí reviento taladro y a ver espérate es que ah, ya vi cómo es quería ver cómo era la pelota la pelotilla es la que nunca hubiera usado y por ejemplo este si le hago así no se lo puedes clavar al bato eva y taladro uff ya fue por mi botana nocturna yo quiero botana ahorita, eh hay pastel, eh debería ir por él deberíamos hacer encuestas hay pastel debería ir por un pedazo de pastel madre, este ya se fue a mi mir porque mañana trabaja, eh kilua por eso está bien, eh creo que pensé que iba se me iba a cerrar la magi pero no está muy parecido como les ha ido las partidas hoy no nos fue chido la neta casi todas las fights las perdimos ahorita el último casi que ganamos una pero no nos fue chido la neta pastel de qué sabor es de queso con frambuesa está rico, eh este pastel de queso con frambuesa eh, mira ya tengo ahí más system en el en el ratón subida de nivel si se nota o no leche todavía tengo que elegir una mejor no voy a leer el mensaje que me acaban de mandar está bien ya sabéis cómo va lo del taladro ahí no lo quema, eh tiene que estar literal atrás dice ah me traeré el pastel o no cuando arrojas un taladro dice grosor y esos metros se suman si arroja a ver bueno, ahorita que salga otra vez espérate y las mejoras lluvia de disparo recarga automáticamente escupetas al derribar bola de fuego una pequeña de igual y la otra lanzamiento del taladro una carga de táctica 25 de dirección taladro pesado no el pesado no es el chido a ver sale un vergo no 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 leí el mensaje, pero no leí el mensaje No leí el mensaje en vivo ¿Quieres que lo lea o qué? La verdad, Hans, sí está de ver a Ruberge Dice, ahorita le dan en dudos Ah, bueno, bueno, le damos en dudos mientras Y ahorita también, mira Killua me está invitando, ahorita le damos Killua Es que Ahí viene Ruberge, pero Es más Porque siempre me invitas si no juego contigo Mañana le damos, si quieres Como Después de las nueve y media, güey Si quieres, para que me cargues, güey ¿Cómo ves? Mira, ahorita entramos a este Al asedio, ¿no? Tiene que conseguir cinco zonas de asedio Anda actualizando, le faltan diez minutos Va, va ¿O quieres entrar a asedio así, Killua? Está rankeando, ¿no? El hacker regalando insignias Dice Javi, que me regale a mí Depósitos Que me deposite Que me deposite mi cuenta de banco El perro Sería bien, verga ¿Qué regalo? Me regaló una de mil quinientos Invita en lo que llegue Ruberge A ver ¿Dónde estás? Saber mío Al imperio no le regresarán su cuenta Yo creo que sí, ¿eh? Que regalen manos Eso es lo que necesito Ah, cabrón Creo que invité a Chinga, ¿dónde? Ahora ya está Vámonos Yo necesito Yo creo que Un pequeño depósito De unos Un millón de pesos O así Un pequeño depósito Que sea su voluntad De un millón de pesitos Si se puede un poquio más Estaría bien agusticidad Imagínate que un día De despertar así Lo a la verga A tu cuenta Sin hacer nada Ya tiene un millón de pesos Uff Qué buen día sería, ¿eh? Con medio millón Me doy Sí, también Es que literal Pues lo que te caiga, ¿no? Es bueno, pero Así sin pensarlo ¿Qué es lo primero que harías con eso? ¿Con un millón? Sin pensarlo Ah, yo creo que Lo dejaría en el banco O cambia mi carro, güey Es que ni completas nada, güey Es una casa No la completas, güey O bueno Nada, a lo mejor Lo metes al banco Te esperas unos dos años Nah, es que no le sacas nada Tampoco, güey No, no mames, no mames ¿Qué? No mames, perdón, Amelia ¿Qué fue? Esté un poquito Chingado, mono, sin querer Ah, agarraste a Maggie, ¿va? No Ah, no, no Yo iba a agarrar a Maggie Para los retos Que en el caso estábamos en asedio No hay pedo No he jugado esta mapa, ¿eh? Yo pensé que otra cosa Que se te había caído algo, no sé O que alguien te estaba robando Que te estaba quitando la cartera Y lo, no, no mames, no No me robes, no me robes Un depósito del premio Que dan en la sala de LG Estaría chido, ¿no? Yo pongo a trabajar ese medio millón Es que siento que no completas nada No sé, güey Compraría una máquina, güey Para Para hacer más dinero, tal vez O sea Como dice Roberts Trabajar El dinero, ¿no? Nunca he estado en este mapa, ¿eh? No, ni yo ¿Pero qué? ¿A guardar? ¿Aguantar o qué? No sé, güey Pues Hay que ir a la zona Vamos Hay que ir a esa zona Es como capturar la bandera Pero la que dijimos ahorita De Warzone Que dijiste que estaba bien pinche Que no vale ver que el Warzone o algo que dijiste La madre No está cerca de morir He vuelto Y estoy lista para matar ¿Cómo carajos voy a subir ahí? ¡Atrás! ¡Lanzando bomba de racismo! ¡Sirviendo a esta bomba de racismo! ¡Ar brief! ¡Lanzando bomba! ¡Atención bomba! ¡Vamos! Ah, que la verdad. Iba bien, eh. Bueno, es que no puedo decir, no puedo revelar trucos, eh, Robert. No mames, wey, no tenía cargada la puta arma de mierda, wey. Vale, ¿quién me ha matado? Se está escondiendo. Aquí delante hay un enemigo. Oye, ¿y por qué no habla nadie en el chat? ¡No! Ah, lo que decían ahorita, wey, que se traba, ¿verdad? No mames, pa' ahí. Ah, se me cayó el puto internet, wey, también, eh. No. Ah, es el puto Apex, wey. No mames, wey, estoy... Nada más en Twitch se cayó, wey. No puede ser, wey. Ya se reconectó la mierda. Ah, wey. No se puede conectar con los servidores. Esta madre, mierda. Ay, wey. Nada, ese pinche modo de juego no lo podemos jugar, wey. Me va a estar pateando y me va a tumbar el stream también, wey. No mames, me volvió a meter al puto modo de juego, wey. No mames, pa' ahí. Nimes, este puto mapa, eh, wey. Ya volvió. Oh, hola, vengo de parte de Nancy. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, wey? O eres niña. No vaya a ser que sea niña, ¿eh? Y yo de que qué onda. La costumbre fea. Estoy entregando mi mundo de rojimo. Me está dando. No. Punto audio fue o... Aquí está. Un enemigo. ¿Qué está el dos? Lo hice mierda ese, wey. ¿Está curando aquí abajo o qué? ¿Dónde está? ¿Está de ti? Que vea que lo tibaguee el mierda. Que vea que lo tibaguee el mierda. Desplegando mi bomba de racimo. Bomba de racimo, va. Un segundo. Recargando mis escudos. Que vea en la repetición, ¿verdad? Que lo está tibagueando. Me mató el de atrás. Pues sería tres. El problema de ese modo es que campean horrible, dice... Dice Fer. Pues es por el mapa, ¿no? Supongo. Se ha capturado un objetivo. Ganada de fragmentación. Contra el enemigo. No contra los amigos, ¿entiendes? Cargando los escudos. Nos preocupes con... ¿A cuál tenemos que ir? Espera, el B o el A. Aquí va la vieja bomba de racimo. Desplegando mi bomba, allí hay un payaso. No contra los amigos, a mi mejor no se la. A la verga. Creo que era dejarle picado, ¿eh? Es que no se guste al amai. De la vaga. 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 Llenando mis escudos No, güey, ni los vi, güey, a la verga Ni los vi ni los escuché, güey Al resto me había escuchado todo, güey ¿Dónde venía y todo el pedo, güey, a la verga? Desplejando a individuos La hostia, a la verga ¿Dónde está su cadáver? Muérete, cabrón En vez de estar capturándolos estoy matando a todos a la verga Bueno, prefiero matarlos ¡Vale, güey! ¡Vale! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Me pescó! Ese mapa lo detiene que hizo Rubén Yo no lo veo nada más porque no lo conozco No sé qué pedo con esta mierda Igual agarro esto Perdimos a la verga Oye, pinche Miguel ¿No puedes entrar o qué? Al Discord, a ver Déjame ver Ah, no, sí Nada más no estaba hablando Pensé que dije A lo mejor no se puede meter Y yo aquí pelándomela, güey Como se cayó el pinche directo, güey Quién sé por qué, güey Como unos segundillos Me avisan cuando vuelvan a tener espacio Pues estábamos esperando, ¿eh? Dice Miguel que nada más un ratito Ahorita le damos si quieres con él otra vez Dale, Miguel Tienes que es por jugar, ¿eh? Ahorita le damos Si quieres Si no te duermes temprano Igual ahorita le damos Sí, ya igual Si hay chanza Pues ahí entramos Vax Vamos a escuchar con voz acá Todo vergueado ¿De perro vergueado o no, Rubercho? Igual A ver, espérate A ver, espérate Consigue cinco zonas de sedio No conseguimos ni una, güey Por lo que estoy viendo aquí Jugamos ese modo Para ver si conseguimos estas Para hacer los retos De la sociedad oculta Como quieras Por mí no hay pedo Lo que busco Dice Juega 10 partidas Ah, mira Pues aquí puedo hacer el daño También, ¿eh? De la Maggi Ruberch, ¿estás ahí? Carrera de armas Ruberch Sí, ahí está ¿Y por qué no le puedo dar listo, güey? Es lo raro, ¿eh? No me deja entrar Ahí está ya Está en campo de tiro Chinga, ¿por qué? No me deja cambiarlo Al asedio Entonces abandono A grupo y vuelvo a invitar Sí, porque está como Buggeado a la mierda esta Ah, chinga Alucard Y la R de Ruberch Ándale, sobres Ay, Dios Pues me voy a llevar a Maggi Para hacerlo de los retos, ¿no? No, de una vez Si el cabo Ahorita vemos si rankeamos O qué pedo, güey Porque No se dejaron hoy, güey A ver Su puta madre Están bien eristos todos ¿Quién se salió? ¿Quién se salió? UB ¿De dónde? De Discord Ah, de Gach Yo lo veo aquí Pero no A lo mejor le está fallando Y fue a resetear el Discord Ahí lo ¿Por qué les dio la muda? Ok A todos No sé, yo sí estoy hablando ¿Ah, sí? Bien Voy a agarrar a Maggi otra vez, eh Escucha Maggi Está mejor Fuse, eh Se me hace machete ¿Qué onda, Ruberch? ¿Bien? ¿Todo chido tú? Bien Bien perro verguiado, eh ¿Qué onda, Radek? Ah, le gusta nada Alito Verga, me voy a agarrar Sí Déjame te subo volumen Porque te escuchas bien bajito A poco si se oye ¿Qué? ¿O te escuchas? Ah, sí, ya lo vi No, es que estoy hablando Ah, ya Jodido, güey Sí, ya, ya Modo jodido Modo perro verguiado Modo perro verguiado Perro pateado Perro pateado Perro revolcado Ay, qué gente ¿Pero ya cuántos días llevas O qué, Ruberch? Dos días, güey Menos, voy entrando, güey Ah, pues ya Ya vas de salida, entonces Dos días más y ya Dos días, no, güey Como cuatro o cinco A mí sí me tumban Una chingo Por eso te digo Pues ya vas Bueno, ya vas a la mitad, ¿no? Eh, voy a la mitad, güey Hay que ir a la A, ¿verdad? ¿Sabes qué tal? ¿Cómo han estado? Bien Aquí están enfrente, eh Uh Nada, me hicieron miedo A todo el mundo aquí A ver Me subió uno por detrás, güey Hijo de perro No ¿Qué tal el jale? ¿Ya vivimos vacaciones o en él, güey? Sí Por aquí se escucha que se está curando alguien, ¿eh? Ahí, afuera ¿Afuera de dónde? Están arriba, ¿no? No había nadie, ¿eh? No sé por qué voy apareciendo a Lugar Si no está haciendo nada, ¿eh? Están apareciendo aquí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues voy a taladrar un poco de sentido, por favor Al mismo voto, güey Cuéranse a la verga, mierda ¿Te voto? Chalecito, ¿eh? ¿Pero te vas a volver a meter? ¿Te puede meter otra vez la mierda? No, estoy en el lobby, güey Ah, no salimos, güey Sí Uy, pero nos va a cancelar dos minutos Espera, 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 espera No te salgas, no te salgas ¿Qué? ¿Siempre se te metió? Es que me voy a matar Ustedes siguen, ustedes siguen No sé, güey ¿Puedo andar con la actualización? ¿Pero es un chido de bus o qué? Te digo que está mal Feo, está bien He vuelto Nada matará a Magi Desde cuando mucho Titanfall Me metí a Apex Y neta, no me gustó ¿Por qué no pudiste o qué, Radek? Falta eso de correr por las paredes Además, el PPV está feo Te... Encuentras Un... Generación 50 Y estás haciendo piloto de dinero Eso a mí sí me gusta, güey A mí sí me hace chido Está bueno también el Titanfall, güey Pero a mí sí me hace chido Lo del Apex Pero a muchos no les gusta Porque está difícil, güey Recargando mis escudos Hay que capturar el B Vamos Están quedando humo Están quedando yo A la verga, hay uno aquí arriba No, ya me hicieron mierda Recargando mis escudos, figuras No, me han salido No estoy en la verga mierda Aquí, deprisa Recargando Recargando Toma, a dúo Me han visto, moviéndome Ni lo capturamos, ¿da? No Voy a reiniciar Voy a reiniciar Recargando mis escudos De la verga, perro De la verga, perro También Recargando mis escudos Voy a re셨어요 No Voy a reiniciar No Voy a reiniciar De la verga, perro De la verga, perro Hay un objetivo disponible Recargando mis escudos. El taladro nunca idiota. Que venían entre dos perros. Ingas, me equivoqué. Voy a caer la verga. ¿Qué onda, Diego? No, me dolió a tirar esta mierda. Está buggeando un chingo este pedo. Es el Apex, ¿verdad? A ti también te está pasando. Me va a tumbar a mí del streaming, de hecho. Ahí está. No me ha tumbado, pero me tumbó el streaming. De hecho, en modo culero, güey. Que no funciona, güey. La verga, güey. No me he Sido. Desplegando humo. Le agujo. Le agujo. Le agujo. Disparso, que llega el taladro. Todas con la bola de demolición. No me hampitado. Le agujo. No, ahorita jugamos el otro, la carrera de armas mejor, güey. O nos vamos a Battle Royale normal, güey. Que no vale verga. ¿Qué onda, Diego? Oye, spameaste la vez pasada un chingo el Discord, güey. ¿Te lo hackearon o qué, güey? ¿O lo hiciste de gacho? Ya me escuchan, ¿no? Sí, no, me sacó el juego y todo. ¿Neta, güey? Ah, pues ya se va a acabar, güey. Para que no nos penalicen, güey, calma. Aquí ya me conecto otra vez al streaming, güey, pero... Es segurísimo, es el modo de juego, güey. Pues voy a taladrar un poco de sentido, papá. ¡Lanzando una electroestrella! Está ahí, yo creo que están haciendo phishing, güey. ¿Oyes? ¿Qué? Yo creo que están haciéndole phishing en este modo de juego. Ya ves que antes jugabas, te robabas a algún equipo y... El phishing es otra cosa, ¿eh? No, phishing no, se llama ataques de dos, güey. Sí, ¿no? Porque el phishing es otra cosa, güey. El phishing significa que tú... Que te manden links y que los cliques, güey. Eso es un phishing. Sí, ya perdimos, ¿eh? ¿Cuándo fue? Sí, mira, apenas pude recuperar mi Twitch. Eso fue hace como una semana, ¿no, Diego? Se tuve que banear, güey. Había un chingo de links, güey. Eso, y le pasó también hace un... Ayer también a no sé quién más, ¿eh, güey? Como que les volvieron a cliquear un link de Discord. Y mandó uno de que se metieran como gratis al... ¿Cómo se llama esta mamada? A Photoshop o no sé qué pedo. A la verga también van, ¿eh? De Discord. Digo, porque pues para saber y contactarlos, güey. Y si es su cuenta, ¿no? Por eso fue que... Vámonos. A ver. ¿Dónde es Raiden? Lobby. Lobby y Ruberge. Aquí está, lo vi. Pues vamos a jugar otro modo, güey. Porque este pinche modo me está tumbando hasta el stream. O sea, que así, pues así no vale pa' pura ver. Ahí se pucha. Acá me pasó lo mismo. A varia banda, ¿eh? Les está pasando como que se les... Se los está fregando así, ¿eh? ¿Qué cosa? Lo del Discord, güey. Es que pa' que le dejan clics a los enlaces de... Juanita te quiere conocer. Pues ya ves, papu. Vamos al TCT. En el TCT a ver si no, no, acá. Porque pinches partidas de asedio no vale verga. Y a ver si el TCT no lo cuenta, ¿eh? Dice, ya no des clic en los enlaces de... María te quiere conocer. María está cerca de tu casa. Está a cinco kilómetros. Sí, o como era como el otro de que... Que dice en... Palabra prohibida en el streaming en MyBio. Ese también, ¿no? Que están poniendo en Twitter. Resulta que veo... Todos son los de Valorant. También tengo compas que les llegó... Me empezaron a llegar enlaces de... De... Cambio tu skin de Valorant aquí. Y yo de... No mames, a la ver. Ni Valorant el juego. Vete a la ver. Yo ni juego Valorant. ¿Por qué chingos le voy a picar ahí? Se va a impender. Dice, resulta que veo... Con .CH al final. Miren el van y fue por un bot y miren los... Y hay un chingo de links de Valorant. Sí, algunos de Valorant y otros me están llegando de... ¿Cómo se llama esta mamada? ¿Photoshop? De Photoshop. Pero estuvo raro, güey, porque, por ejemplo, cuando pasó el tuyo, Diego, lo que hice es que en casi ningún canal... O ningún canal se pudiera poner el EveryOne. Y ayer llegó otro igual y sí pusieron el EveryOne. No sé si les llegó a todos o no, güey. El mensaje, espero que no. Pero también le di... Pero sí pudo poner el EveryOne. Y dije, chinga, güey, si ya lo había cancelado, no tenía nada de permiso para etiquetar a todos. Yo desde aquella vez ya no le doy click a ningún link. No, ni yo, güey. No, qué cabrón. Pero pues es que a veces algún programa ahí... Torcido que tenga. Está vulnerable a... ¿Ya ves, papu? ¿A través de qué? ¿Ya ves, papu? Ten cuidado. Pinche maguino, mami, está de la verga, güey. Bueno. Bueno, si tienen problemas torcidos, casi todas sus cuentas, póngale el de dos pasos. El verificación de dos pasos. Sí. ¿Aquí qué es? ¿Matarla? Sí. Es carrera de armas. El que mate 50 primero, eh. Ah, me dieron las armas más ojetes, güey. Y eso que si escogí las otras, o sea, les cambié la puta mía. Es carrera de armas, es team deathmatch. Ah, team deathmatch, perdón. Es un KTS, cuidado. No, 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 no. Me estuvieron ahí arriba, güey. Sí, pues es que arriba es lo más chido, eh. Tengo uno aquí. Tengo enemigos justo aquí delante de mí. Vamos a dar... Me estoy marcando. Me ganando. He vuelto. Bueno, en realidad no me había ido. He estado aquí todo el tiempo. Lo hice uno en los pisos. ¿Tienes que yo no, eh? Qué guapo. Se está quemando aquí el mierda. Ja, 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 ja. ¡No! ¡Qué manco él y qué manco yo, eh! Mames. Se pasó de verga, me la perdonó horrible. ¡Uy, güey, me culé! Un segundo. Vamos a tomar el pelo a esos pasmados. Ya siempre se queda más macizo, eh. Y a pera pera que me encanta Twitch también le pasó a un amigo, hackearon por Discord. Por Discord, ¿verdad, güey? ¿Pero qué? ¿Cliquearon un link? Literal, sí. Ah, que la verga. Quería cambiar las armas y me salió esta mierda otra vez. Es pinche CR-90 y mierda. Esto es mi perro, ¿eh? ¡Sí, güey! Me... ¡Ah, güey! Pensé que iba a quedar ahí la mierda. Espérate, cambio de armas. Estas, güey. ¡Cambiamelas! Ahí está. Magui no está cerca. ¡Desplegando humo! Inocentes, inocentes. Ahí está subiendo el... ¡Hierby! ¡Mierda, está nada! Un segundo, recargando mis escudos. ¿Por acá el otro...? Por arriba, ¿verdad? ¡Gúrate! Hay unas rivalías. ¡Le fallé todo el mierda! ¡Viene subiendo a alguien, eh! ¡No! ¡Tienes un segundo! ¡Estamos repaciendo! ¡Veamos! 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 ¿Aquí arriba? Atanque de arquilladilla en camino ¿Aquí arriba? ¿Aquí arriba? ¿Aquí arriba? Nah, pues me voy a bajar a ver ¿Hay gente al medio? ¿Adentro? ¿Dónde me han dicho? Sí, en medio, un revenant arriba Sí El caladro entrando como si fuera mantequilla. Está enfarcado, está enfarcado. ¿Tienes alguna? No. ¿Al fondo? Alcar. Ya le llevo por el otro lado. No. ¿Lo tienes tú? Ahí lo tienes. Márase mierda. Me salvaste la verga. Tomado. Ya iba a mantear totalmente. Gracias. No. 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 No, no. 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 Chalukar me pasas enfrente wey Me pasas enfrente tapas las balas wey Y luego ya no pego nada yo Si puedes pasa por un ladito de donde estamos disparando wey No se que esta pasando pero ahi esta todo Ya que esta en ese lado wey Por arriba No veo a nadie, no veo a nadie, no veo a nadie Y me cayo a un lado Me perdono Por lo matar Yo mate a uno wey Iba el chapi de medio Te salvaste Enviando un señuelo Hice mierda mierda tambien Por aqui No es que el acabo los hace mierda Ojetisimo eh Tomad humo Eliminando y taladrando Faltaba jugar No es que la eliminando No es que lo que la eliminando Creo que este no es que me vendría bien un poco No es que la eliminada Ya regresé de viciar Y dije, Baxi ya nos dejó morir Está bien, pasa a ver Dije, está bien, pasa a ver Baxi nos va a dejar morir Está bien ¿Cómo te fue? La neta, hoy no muy bien O sea, no nos ha ido muy bien en En las ranked Pero pues ahorita estamos divirtiéndonos aquí En las normales Madre esa mierda Hombre, ¿cuál? No, más te vale Más te vale Vigen, a Baxi ya nos dejó morir aquí Está bien, pasa a ver Inocentes, inocentes Tienes un error, ojo, pero si es elías, God Te andas, Mer, ¿cómo estás, güey? Otro, otro Tienes tres Estamos aquí ahorita Haciendo los retillos de la De la máquina Como si le supiéramos a la PQ Mira, así va ¡Eh! ¡No, güey! Jódete, güey ¿Me sacó o qué, güey? No, puede ser ¿Qué es esta mierda? ¿Y mi internet? Dice que está bien, a ver, espérate ¿Qué pasó? Nadie sabe No mames, pay Mi internet está bien Ese puto Apex, güey Ah ¿Y la meter o no? Ahí está Pincha Apex, güey Mierda, güey Tan felices que estamos Y luego para que se caiga Va y elías vuela alto Dice No, güey Es que son como Esos pinches ataques De dos mierdas Te pasó de manco ese, eh No, güey No, güey Ahí está Ahí está Ya volvimos Pero Solo que esta mierda Del Apex Espérate Déjame acomodo Recargando mis escudos Nadie sabe por qué pasa eso, eh Y a veces elías por matar a un hacker Te han atacado Güey El internet no se va Literal Si son los ataques de dos, güey ¿Sabes? Está de la verga, güey Es Pinche Apex Pero ahorita Igual que andamos de modo, güey Yo no sé por qué me pasa a mí Con este pinche modo, güey Perdimos La última kill Y qué bueno que no fui yo, eh Oye, ¿qué onda Smer? Creo que Smer se fue Si te fuiste Smer No me digas Fuera Dice Apúntale bien, chat Dice Sí, güey Voy a tener que jugar Con esa leyenda Popó Qué hueca Me da la Maggi Güey, a mí también Pinche Maggi Me caga, güey Me da hueca Teníamos un equipo de bots, güey Qué pedo ¿Teníamos un equipo de bots? A ver I'm you ¿Qué es eso? Ah, bot Y lo así Pues mira Pues yo hice Mis compañeros Últimos tres, güey Cero Una Solo hicieron cinco kills A la verga, güey O sea, nos estábamos bien rotos Y era Entre nosotros hicimos Treinta y nueve kills, güey Y eso que se me cayó El internet Y eso que se me cayó El puto internet, güey Y los otros vatos Ahí está, mira Ya hice dos Con Maggi, creo Estas jaladas, qué, güey Espérate Déjame ver Diez partidas como Maggi Qué asco, güey Sobrevivirán en ello Veinte anillos Talado incendiario Y Diez veces, ¿qué? ¿Aliada? ¿Qué? ¿Leyendas aliadas? A ver, ¿cómo es? Ah, no Quién sabe Ahí estaré bien Rottus Para el caustic Hola No Elías Ya me voy a getear Éxito en tus partidas Y nos vemos pronto En el stream Muchas gracias, eh Cucho Gracias por venir Besos para ti, güey Que te va bien, eh Espérate que Me volvió a tumbar el stream, güey Espérate Oye, y no se me caen los foquitos No se me ponen los foquitos rojos Ah, qué pendejo ¿Para qué me fijo, güey? Si Ustedes Me están escuchando ¿Sabes cómo, güey? Sí, güey O sea Pincha Apex Mierda, güey Déjame Vamos a mejorar Aterioz, güey Ahí está Qué pedo Con las pinches Actualizaciones Mierda Ahí está Oye, ¿sabes qué? Voy a reiniciar El Apex, eh Dale, dale Por si hay algún pedo Del Apex No sé, güey Porque No me tumba el stream Me tumba el stream Pero no me tumba La conexión, güey Pinche Mierda A bien cagado, ¿eh? Chapex Mierda Ahí está Me aguanten Me estaba viendo aquí en YouTube A ver si no me tumbó a YouTube, güey Espérate En el tutup Ahora sí ¿Qué me ibas a decir? Ya ni me acuerdo Ah, que Maggi está de la verga Sí Yo también otra vez Ah, no, sí Sí, sí estamos en YouTube, eh Daré con la silla Pinches 14 streamings Cortados cada 3 segundos Y la vergas Dame un segundo Dame un segundo ¿Qué pedo con el evento, güey? Está bien culero Está bien lojete, güey Yo pensé que iba a estar con madre, güey Dije, nada Verguísima Nuevo evento Pinche asco El único skin Que le pega, güey A su forma, güey La de Revenant Es la de Lifeline, güey Ah, Lifeline Revenant Es de las más chidas El de Revenant Pero el de Lifeline Sí A ver si dices Ah, parece un personaje De esa época Todos los demás, güey Pura mierda, güey Y no estoy diciendo Que la de Lifeline Este pro, güey Solo digo Que es la que le pega más el evento La de Maggi también Sí le pega, ¿no, Robert? A ver, Maggi está de Maggi La de Maggi está chidillo, eh La de Maggi está chida Sí le pega también Es como de bandidilla Así como Ajá No sé Que traficaba alcohol, güey Ándale Pero el de Bloodhound No sé No me convence, güey Pero de ahí en fuera Pura mierda ¿Verdad? Sí, güey Sí La neta sí, güey Güey El del viejito Parece cualquier otro skin de él, güey Yo pensé que era Caustic Yo pensé que era Caustic Dice el papo, güey No, güey Es el viejido Vamos a tríos normales, güey Para hacerlo de Maggi, güey Nos aventamos así a morir rápido Chingue su madre Puros contest, ¿no? Yo sé perfectamente por qué se traba Te lo digo por Whats o por aquí No es un secreto realmente ¿Por qué? Esmer Dinos, 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 dinos No hay pedo, dilo por aquí No pasa nada Que el cagó Ya nada más estamos en la plataforma morada Y en la roja ahorita No se enoja la plataforma azul Si decimos cosas Dice... Dale con la silla ¿A quién le damos, eh? Traficaba alcohol Es que sí Es como ese tipo de skins Chale, no se me descongela Buenas noches Dice Vaxi No le supo, Vaxi ¿Cómo que no? Porque no me han mandado un beso Dale... Dale... Refresh... Vaxi Ahí está No le sabe, Vaxi Dice... Se traba porque no me han mandado beso Ah, bueno Besos a Smer Para que ya no se trabe ¿Cuánto que ya no se va a trabar acá en el... Modo este de... De Battle Royale? Son excusas Ya se quiere ir ¿Verdad que sí, Miguel? Se está sordeando, Vaxi Ya se sordeó, de hecho Ya aplicó la de bueno, bye La de bueno, bye, no me acuerdo Bueno, bye Bomba de humo Está bien pasado Sabía OXXO ¿Verdad la que quería ser tu Shugger? Pues decía, pero pues no Ahí están sus ganas, wey Pero pues no se ve Ahí se ven las ganas Ahí se ven sus ganas O sea, tú no pides mucho, wey Pides un depósito de vez en cuando, wey Pero... Depósito de... 300 mil bolas al mes No hay pedo, wey Ah, vino bien a cada, wey Dice... Mira, wey Si se vuelve a trabar Es porque eran besos tronados Pero yo creo que ya va a estar bien Yo también creo que... Yo creo que ese era el evento, wey Eran los eventos, wey Y no había mandado a sudar, pero... A ver qué pasa, eh Tiene gente Sí, man Hay que darles en su madre, eh, papu Sí, les ganamos ¿Entras por aquí o qué? Estoy ahí Ah, no, ni fuerte aquí Ni por aquí Ni viene Ay, wey Qué de la verga soy Qué peor es la persona, wey ¿Por qué te convencí De que te bajaras aquí conmigo? José, no tiene el de mierda Diga algo, popo Que están ahí contigo Abajo, está abajo Estoy conmigo Hay uno nada más abajo Conmigo Van subiendo ahí, Ruach Van contigo, van contigo, Ruach ¿Tiene uno? ¿Tiene salió? ¿Tiene otro? Le he roto el escudo a ese idiota El otro está acá, eh, wey Arriba No, no se hizo la cuerda Ay, wey Nada más se hace 16 años Qué asco, wey Ah, es que, wey Con Magi no hago nada, wey Estas putas armas ¿Por qué no me dieron armas mejores? Queiro Ah, ese le sirvió al papu Al papu cart Bola de fuego No mames, a su bola de fuego le dice Wally Hasta ahorita vengo cayendo en gracia Yo quería que me mataran, wey Para que Pasara otra partida Sí, para hacer los retos de la Pero no, está bien Bueno, o sea, si las ganamos obviamente no me quejoda, pero Perdón, wey Perdón por ganarles, wey Perdón por ganarles, por llevarme las 3 kills, wey Qué perro, wey Ya no está, no está cuid Coast and Ladakh Es una punta La pena, ¿ia? ¿Ya está jugando, ya juega todo en PC, wey? ¿El smearz? Ojalá Y a leo ¿Ya está bien la PC? No sé, güey, ¿tiene el rap? Pues anda jugando juegos que apenas le agarren movimiento con teclado y... Ah, no. Está empezando con casas ligeras. Está bien, güey, porque si no se le va a pelar un chingo y se va a desesperar un vergo y va a querer agarrar en corto el control. De hecho, yo les recomendé eso, güey, de que... Si va a empezar, que empiece juegos así. Que le den esa memoria a los enemigos. De... De dónde están quedando. De dónde están. De dónde están. Ahora sí que les supo. ¿Con uno? Están solos ahí. Yo me estoy curando. ¿Otro? Ya, ese lo rompí, güey. ¿Estás solo? No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Estoy huyendo. Está ahí abajo. Ya, está por debajo. Se fue por debajo, güey. Se fue por debajo, güey. nada más porque le faltan balas nada más porque está nerviosa la cargüey necesito una boldo y ahí había abajo yo pensé que íbamos a morir luego no güey oye es que no sé qué pasó de ayer a hoy güey que de repente con la cargüey a la verga super madre como si trajera mando es walter elías protes walter fitzroyd lo dices por fios dice sí sí ya full pc pero en mando y en mando y gracias en mando y teclado no soy tan bueno dice soy un truño y se esmero está difícil acostumbrarte güey pero ya cuando te acostumbras que el chile igual igual a walter walter fios fitzroyd sale dice wally a la bola pero es por fios entonces ahora le no sé bien digo lo hice por mí eso y con la bolt güey también de repente sí sí le pegó se queda pegada güey a la verga pinche guanclipeada de 180 y la verga y ya se me está escapando pero sigue disparando y la última balita y a la pirguín oye si me envolt se las encargo de un para cambiar esta pinche car o bueno y hola cargo y traigo cargador morado a la verga ching de su madre vamos a buscar más gente güey para ver si ya nos ganan 5 asistencia yo en que votar que hay que buscarlo otra vez sigue ruchando con la lengua y va bien killer el papo y ya te voy a la verga y bien poquito daño tengo 352 bien poquillo también el lugar fue el que yo creo que se llevó todo el daño cuánto traes papu 495 ay pedo se trae todo trae el foal mirad al cielo un duplicador que está llegando gem block y cargo y traigo una dorada para la ligera un cargador cargador ligero cargador ligero dorado sí, préstamelo para la car, se lo cargan por uno morado o qué ¿ligero? sí pues es que no traigo arma ligera ah bueno, ahí deje el morado nivel 3 yo nada más porque es para la car traigo flat la flat line al fin y al final no estamos en el azul viene un jump pad por este lado sí, sí 80, 80, 80 ¿se fueron o qué? ya voy de regreso 80 el jiji creo que ya se bajaron por mí anda un octane un jiji están arriba están arriba en la casa el anillo está al lado y faltan 30 segundos para que se cierre vamos ahí equipo que botargas güey está en medio botargas eh, si los ganamos vente papo, vamos a arrocharlos güey chinga tu madre la verdad muy bueno no, llegaron sus novios atrás güey, chinga tu madre mierda un segundo recargando mis escudos el anillo se mueve y no coberte papo, coberte coberte en una piedra y... si, no, no, es que te, es que te, me tengo que revivir tiene uno jiji eh, ten cuidado ah, te mamaste, sí, cierto me voy a mover de aquí porque el jiji me va a estar rastreando que se peleen entre ellos tú te puedes revivir, ¿verdad papo? si, si eh, no agarramos la baliza de Rubercio, ¿verdad? yo ya si, si, yo lo trae la voy a revivir aquí, me vale ver que aquí quedo un minuto y perro, ¿sí? no, dale güey, fíjate, no cobran aquí güey vengan por el túnel, vamos a subirnos por aquí papuy, nos subimos al techo, vente en lo que llegue Rubercio si, se lo que va pobre lias, trae cinco asistencias güey, te robamos todas las... no, pa' allá todo, no hay nadie desplegando un drone están arriba o no sé dónde están eh lleno por acá güey no pa' acá, no pa' acá, no pa' acá ahí va, ahí va si, por qué le pega, ya tumbé a la loba tumbé a la loba, eh esta la dentro o que? llegan, llegan están ahí, estaban peleándome aquí están levantando ahí están levantando el chico hay un bit cálense mierdas ah, lo hicieron caca los dos a los tres de pingasos ahhh, tienes a a Luka ah, sí No te dejaré morir No hasta que gane Ah, qué rico, güey, eso Están medio bots, eh, güey Yo me estoy recargando Digo, yo también, pero Pero les ganamos Pero nos ganaron en bots Güey, yo pensé que iba a ser partida rápida Yo también, güey, ¿no hay globo? No hay globo, ¿verdad, papón? Ah, sí, sí, están cerca Ah, sí, estamos cerca Bueno, vámonos No, sin globo, güey, estábamos en corto Estamos en corto Bueno, es ronda 3, pero estamos en corto, ¿no? Sí, sí llega, ¿no? Sí, muy corto Aquí revivimos a Robertche aquí enfrente en corto Para darles en su madre los que siguen Sí, sí, mira Acabando todos los revividores Al fin y al cabo si me matan En la siguiente persona hay un revividor ¿Cómo cuando no estás en ranked? Son puras risitas, eh Oye, y literal sí es de que Vamos a suicidarnos Y ganamos Y ganamos La fai, chingas a tu madre Venga, Robertche Te las abro, güey Ajá Tercera oportunidad La fai es la tercera Pues cuando caes La destapenera Hay gente delante Ah, bueno, es cierto Tienes razón, eh Yo necesito balas pesadas, papu, eh Urgentemente ¿Tú qué eres el super loot, man? No, traigo Traigo pura energía No, pero si ves, si ves No, no, si ves Hay gente aquí, creo Sí, sí, hay gente Sí, hay gente Se escuchan, eh Creo que están en la casa, eh, güey Sí, por ti están en la casa Sí, están arriba Sí, están arriba Tírale de abajo para arriba a las madres ¿Sabes en qué parte? Por aquí ¡Oh, vienen volando unos! ¡Van a caer aquí arriba! ¡Cuidado! ¡Ha caído el enemigo a mi lado! Güey, y tenemos otro de lejos Que nos está disparando Aquí está Se quebró uno, eh ¡Van a quebrar aquí! ¡Muérete, mierda! ¡Voy por este, eh! ¡Voy por este! ¡No, mames! ¡Voy! ¡Eliminado a un enemigo! Vamos a montar la zona ¡Van a caer aquí arriba! Me voy a morir yo, güey Por bot No llego, eh Se me hace Ya no tengo termos ¿Tienen termos ustedes? No No Yo te voy por ti Acércate lo más que puedas ¡Ay, qué me pasa! ¡Sigue con la bola! ¡Muye aquí, güey! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Está ladrando! ¡Un segundo recarga! ¡Purete! ¡Purete! ¡Ya me tumbaron, ya me tumbaron! ¡Chapy lo tengo por acá, eh! ¡Bien! ¡Llego otro güey aquí! ¡Mierda! ¡Qué pedo con estas mierdas! ¡Bien! 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 ¡Pero con escudo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Recargando! ¡S 되! ¡Bien! ¡S거o! ¡Qué pedo ya! ¡Me está! ¡Bien! ¡No te creo güey! hay que decir así en todas hay que decir así en todas mira hay que rodear la piedra tres colección de pilas al chile si es mira ahora tengo colección de pilas grandes valiendo no traen balas ligeras de sobra no traigo puras ligeras puras de energía ahora quiero que no molestéis le subimos por acá ya venganse rápido antes de que nos mate la zona lo voy a subir por aquí lo más esquinado yo para ver si no nos escuchan lo más esquinado y aquí lo más arriba güey para llegarles desde arriba la mierda hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba voy a decepcionar de apex y ganar aquí están mira ahí sube a tu like ahí está cobertura qué buena cobertura esto no los veo por la pinche aquí está aquí está no te bajes güey aquí sube uno está allá ah pues no hay nadie ahí eh dónde está ah Luka está pedido pack y la verdad jajaja están aquí está aquí Vero verga el compo. Sí, sí, sí. Aquí, aquí. Cuidado, Lucas. Se alcanzó a pelar, ¿verdad, la mierda? Sí, güey. Leaventé el taladro y perforó como si fuera mantequilla, pero no le pegó a nadie. Ya me bajé a la verga. Chingue su madre, ¿eh? Acá. Está por aquí, la rampa, ¿eh? Ya tú me la la verga, esa mierda. Sobrado. ¿Aquí es esa mierda? Ahí voy. Sí, me tumbaron. Aquí está uno, aquí está uno. Que no te remate, que no te remate, que no te remate. No, ya no pude. Está ahí por donde revives. No, 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 no. Recajamos. Chingue su madre, bola de demolición. Se vino para acá, ¿eh, Ruberch? Está reviviendo, está reviviendo. Vamos o qué? Vayan, vayan. Ah, no, está en rev... Ya te hiero. Está bien. Nos quieren matar todos. Me bajé a la verga, chingue su madre. No te detestaré morir. No, hasta que ganemos. ¿Me matará? No, si las vamos. Ah, que sí. Estamos en zona, ¿eh? Eso sí. Creo que tenía... Pon el knock, pon el knock. Me han derribado. Gírales tú, güey. Eso. Te pongo o no, te pongo o no. Recargando mis escudos, figuras. Vamos un poquito para atrás. Empuja. No, no veo. Disparan. Venga, calamidades. Tenemos el anillo al lado. Faltan 45. Sí. Es que... Güey, y los tranquilos los pasamos de la... No, se mataban entre ellos, güey. Ay, de la verga, güey. Güey, y yo con un mono que ni a... Al caso. Ya también, a la verdad. Pinche Magui, pedorra, taladro supremo, güey. Nada, juega. Funciona bien la Magui. Está asquerosa, como dice Smer. Pero... Pues uno que no sabe usarla, güey. Y hace cuenta que es un perro asco, güey. Es un perro bot. Un perro botarga. Me dieron un paquete Apex. Y que este... Sea mi reliquia, güey. Déjame apunto. 292 paquetíwis. Apexíwis, eh. A ver, espérate. ¿Por qué me llegó esta notificación? Alguien me puso en un video. ¿Lol? O sea, que es otro güey que se burla en mis videos. Ya, así se me quedó congelado. Actualice. F5. Sácalo del refri. Espérame. Está listo. Paquete Apex. Sabe mi reliquia, por favor. Sin comentarios. Me dio un borrador. Me dio una pijama de P2020. Mira. Haz de cuenta que te compras unos boxers y así. Los más sujetes son... Así que viene el paquete y el más culero es este. Y luego compras otro paquete y el más sujeto, el que no te vas a poner, que viene el paquete de 5, viene uno así bien culero. Dicen, mételos en paquete, güey, para que huevos los tengan que comprar a alguien. Haz de cuenta. Qué mierda. A ver, ¿cómo está aquí? Asedio. Hay que ganar una partida, güey. Magui la fiera. Leyendas de revelación. Ah, sí. Hay que hacer 6 partidas más con Magui la fiera. El taladro, hay que seguir aventándolo. Agradece 10 veces a leyendas aliadas, güey. Ah, pero es que estas son... No son de la revelación, a ver. En revelación. Cada vez que te marque algo y lo agarres, dale click en agradecer. Simón. Espérate, nada más déjame ver. Partidas. 15 cierres de anillo y taladros. Sí, ¿cómo andas de las pantuflas tú, Rubén? Ajá. Acá dijo, ¿cómo? Sí. En las patas, pues también a veces te pegan en todo el peo. En todo el cuerpo. Ah, la típica de que sientes como si te grabas el vapor en las extremidades. La típica que se escucha como que... Chivo, jo, jo, ya. Ah, es que Rubén no lo puede escuchar, güey. Y acá ya te apesó. Sí, chingado, güey. Pijamas P2020, sí. ¿Qué onda, Londra? ¿Cómo estás? Yo estaba platicando con estos güeyes y los interrumpí de algo serio y... Por esto, por este audio, mira. ¿A poco no está chido? Ah, chile sí, güey. No sé qué dice, pero sí, amor. Dice... ¿Es el de Albu? Sí, ya sé cuál es. Está bueno, güey. Nada más que chile. Buenas madrugadas, buenas madrugadas, eh. Entonces, esos son los retos de Magi. Asquerosos. Aprovechando, ¿no? Igual ahorita, si nos queda chance, pila o así. Y se queda la gente. Igual no, vamos ahorita a arranque otra vez. Yo creo que ya no nos va a volver a salir lo de ahorita, ¿o sí? Quién sabe, capaz, capaz, sí, sí. ¿Cómo van las partidas? Hace ratito no tan bien. Ahorita, puras risitas, eh, Alondra. En la neta, sí. Nos vinimos a públicas y a la verga, eh. Se nota. ¿Qué andan haciendo estos Master aquí? Se nota la diferencia. Pues, ¿cómo que qué andan haciendo? Pues, es que ya les pegamos y ya dijeron. No, mi cielo, te voy a apuntar con gente que sí le sabe. ¿Qué pasará si nos aturamos aquí? Tienes que correr y caminar. Sí, güey, de la verga. Voy a esta casita, eh. Ya, vamos a ver. ¿Ya te pasó? No. Sí. ¿Tú qué pedo, Alondra? ¿Qué has hecho? ¿Te gustó el evento o no? De lo de Apex. Vame. Las skins, alguna chida que dijeras. No, esto está más malón. Pura mierda, ¿verdad? Estuvo feo. Como que no. Como que rápido se acabaron las novedades. Increíble el evento. Ah, y lo aparte del modo de juego todo buggeado. No. Mejor nada. Sí, güey. Mejor nada. Buggeado tumba streamings. O sea, mira. Lo dejamos de jugar y ya no se cayó el streaming. Ah, mames. A mí se me cayó el juego. ¿Qué pedo? ¿Por qué, güey? ¿Te ves conectado? Sí, se quedó parado aquí el mono. Pues, muevele. Para izquierda y derecha. ¿No se te acaban las pilas del control? No, no, no. ¿Y sí me ves que llegué? ¿Me ves que llegué? Sí. Ya te desconectó el juego, eh. ¿O lo cerraste tú? Fantásticas noticias. Estamos dentro del siguiente anillo. Aquí hay una mejora de arma. Sí, pues ya se le conectó. Se le desconectó un segundo y ya se conectó otra vez. Ni pedo, eh. Todo desde que jugamos aquí a mantequillas. Todo desde que jugamos a esa mantequilla me empezó a hacer eso. ¿Cuál mantequilla? En modo de juego. Para no decir palabras mayores. Ya puedes decir. Ya no está en la plazóforma azul. Sí, ya puedes decir, eh. Bueno, depende de qué ibas a decir. A ver, di. La frase de la... MMB. 10 de 10. ¿La frase de qué? La frase de Nancy, la de Benito Juárez. Ah, la de Benito Juárez está buena, ¿verdad? La quiero poner, pero... No mames, güey. Me cae un chingo de risa cuando la subiste al grupo. No sé si... No sé si esa frasecita, güey, de verdad afecte... En otras plataformas porque es patriotismo. ¿Sabes cómo? Es igual y la amor. Sí, sí. Muy probablemente sí, güey. Por eso... Esa va a ser la frase prohibida, eh. Es la frase prohibida. La frase de Miss Cornel. O la puedo subir, van así. Ay, güey. Le hemos dicho que dijera Miguelito Juárez. Estamos dentro del siguiente... No, Miguelito Suárez. Ay, güey. Ando buscando una mamesis, ¿eh? Mamesis, Bolt. Oye, me vengo enterando de que a las personas les sale la reliquia esta universal en los packs que les regalan. Da mucha suerte que les pase. Sí, sí te puede salir, ¿eh? Ah, la ocupabas, ¿verdad, papu? No, no, no. ¿No? ¿Seguro? Te la quité de bien verga, según yo. La mochila, presta. Me lo pido. ¿Seguro? Sí, sí, dale, dale. Porque como estaba platicando, nada más volqué bien verga y te la quité de la verga. No me dije. Pues bueno, o si sacan turbo chacha... Traigo el jabo. Por las cosas moradas ni una dorada. A mí me salió el skin de Revenant, eh. Digo, de Revenant, eh. Sí, se ve bien traiden, ¿no? Sí, sí. Sí. Me salió el skin de... ¿Cómo se llama este pego? Andan por conmigo. Ahorita te lo enseño si quieres, eh. Están aquí, eh. Tenemos un idiota machacable por aquí. ¿Los quebré a los tres? A los tres, te lo juro, te lo juro, Alucard. Pégale el traiden. Se van a bajar ahí contigo. No, no puedo. Están quebrados, pero no puedo. Que llegue el taladro. Me pegaron, eh. Horrible. Va una electro... Idiota aquí. Quédate ahí, Alucard. Quédate ahí. Está quebrada, está quebrada. Tire una, tire una. El enemigo derribado. Alucard. La pecho mierda. Es que... ¿Es para menor qué? Bien, 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 bien. ¿Aste por atrás? Espal no. No, Alcard, te hubieras quedado ahí, güey. Ah, es que no, no yo, güey. O sea, ese mierda como que les pegué un chingo, güey. Nada más que me fui rushando mal, güey. O sea, me cogía sin cobertura. Eso fue lo que me mandó a la verga, mierda. La de Blood Juan. Ándale, Simón. Mira, chécate. Para que veas. Esta... Me emocioné, pero... Ay, qué triste que... Mira. Solo es la de Blood Juan. Aquí está, mira. ¿Eh? El Don Blood Juan. ¿Quién está usando Magui, da? Magui, la fiera. A mí me salió... A mí me gustó mucho la de Lifeline. Está chida, ¿verdad? A mí también sí es chida. Es la que pega más, güey. La de Lifeline es la más chida. Nada más que le hubieran quitado el sombrero. Para que se viera mejor la monita. Y luego, pues sí parece el Jiji. La de tu novia. Ah, sí, es cierto. Es la novia de Fuse. El pinche... Tiene razón. Es que por eso me la hayan dado, güey. No, mami. La de la novia de Fuse. Ay, Dios. Me ha metido a Alucard. No ha metido a Alucard. Nah, pa. Te he metido al lobby, papu. Sí. ¿Estás en el lobby o estás... Sí, en el lobby. No, en el lobby. Ah, bueno. Vamos a salirnos, güey, entonces. Por eso te dan tantas cosas de Blood Juan. Para que se las regales. Eh, güey. Sí puede ser, eh, güey. Tengo un chingo de skins de Blood Juan. Ahorita se las enseño, eh. Legendarias. Me salen un chingo, eh. Hasta pienso que es una señal. Pero ahorita que lo voy pensando, puede ser por eso, eh, güey. Qué mamada, güey. No, nos suicidamos, Rupert. Si no te salgas, mejor nada más nos matamos, güey. Ya me salió, güey. Ah, oh, shit. No me puedo matar aquí en este... En este... Ah, no, no te puedes caer a ningún lado, ¿eh? Nada más voy a salir, entonces. Solo preguntaba. Solo... Me tiró un error, güey. Sí, está bien. No me olvidé de la pinche actualización, güey. No hubiéramos entrado ahí a esa madre. Ya no sabíamos. Estábamos con madre, güey. No nos entramos a esa mierda y valió verga todo. Oye, sí puede ser, ¿eh? Porque, mira, chécate leyendas. Blood Juan. Tengo esta. 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 Me han salido casi todo lo de Blood Juan, a la verga. Estas tres. Esta y luego las normales. Y luego banderas. Hasta tengo una dorada, ¿eh? Del cuervito. Y mira todo lo que tengo aquí. Bueno, son de pases de batalla, pero... Poces. No tengo nada de esto. Siento que tengo muchas cosas de Blood Juan, ¿eh? Creo que es la leyenda que tengo más cosas. Estoy seguro. Y me salen solas, ni las quiero yo. Yo por mí que... Me las cambian por algo bueno. Inca. Ey, güey. Creo que se me trajo el pinche Apex, güey. Qué perra. Ahí ya entró. No. Hasta me botó la... Con esas actualizaciones mierdas. Y así quieren que... Que les compremos. Y así quieren que... Creamos que no nos van a hackear. Sí, sí. De hecho, con la LAN que hicieron sordeada, güey. Me dio un chingo de... Ambe, güey. Ni nada de haber arreglado ni verga, güey. ¿Sabes cómo? Para la mera sí, pero pinche parchecillo. Así como de... ¿Has visto eso donde... Se cuartea toda la casa en una casa? Y solo le ponen una tabla. Oye, es un pozo y le ponen cinta escocche encima. Un pozo que sale agüita. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 8,841 de daño. No, man. Es un perro. Mira ese Smurf. Ese Smurf se llama Rate. Aquí mero en corto. Aquí en estas. Lo que haya y vamos sobre ellos. Fijaros, somos dos. O sea, con que agarres dos armitos. ¿Entro el pozo? Sí, mal. No se metieron, no, no. No. Uy, sí se metieron por el otro lado. No, me hicieron mierda, güey. No, me fijé. Está bien. Hicieron mierda los dos, güey. Esos vatos venían con madre. Esos venían viendo todo el mapa, güey. O sea, bueno, como íbamos cayendo. Está bien. Está bien. Lo que no sabían es que... Quería perder. ¿Cuántos pinches? Ya se bugeó hasta el pinche Apex a mí también. Está bien culero, güey. Qué peor. Pasado de verga, ¿verdad? La mierda. No me deja ver ni nada. A ver, espérate, espérate. Abandonar el grupo. Volver al menú principal. Aguante. Déjame lo saco porque se me bugeó. No mames, me volví a sacar. Aguanta. Yo no entré, ¿eh? Yo no entré. Te pateé yo del grupo, ¿eh? No, no. Pero me sacó directamente de todo, güey. Deja de reinicio la consola, güey. Algo pinche bucolero que ha de tener. Mira, ya me faltan 10 partiditas con Magui la fiera. Magui la fiera. Ah, no, no. Es cierto. Me faltan 4, perdón. 4 cierres del anillo. Ah, güey. Qué asco, güey. Me caga tener que hacer tanto, güey. Tantas cosas. Pero todo sea por... No sabía nada, está bugeado. Qué asco, güey. Va, tome tú. Buen streaming, güey, otra vez, güey. No puede ser, güey. Jódete, jódete. ¿Me escuchas, verdad, papu? Uy, qué errores. ¿Me escuchas, verdad, papu? ¿Alguna? No. No puede ser, paí. Pinche Apex, mierda. Ay, güey. Ahora sí me... A ver, deja ver si ahora sí mi internet falló, güey. No, a mí también me sacó y todo falló todo. Ya, te damos la bienvenida a la sala del chat, güey. No, güey. Pinche Apex, cabrón. F5. Ahí está. ¿No me escuchabas, verdad, papu? No. Déjame, yo también reinicio el juego porque también me poteó. Ay, qué mugrero, güey. Qué mugrero. Dijo el tapado. Ahí está. Ya lo cerré tantillo. Deja ver si de puro pedo no habrá una actualización sencilla. No hay. No hay ni merga. Bueno, vamos a abrirlo otra vez. Ahí está, 5F. No mames, pay. Ay. Al chile, güey. Así no se pinches puede, güey. Sáquenme el pastel. Güey, nos fumamos un cigarrito, que ya se van a dormir temprano hoy. Vamos al campo de tiro. Los invito al campo de tiro mientras. Alucard. Ah, mira, pues ya está en el campo de tiro. Ya voy a pegar. Un tarwech. Ah, todavía no prende. Y para ir a prender un cigarrito, aquí los tengo, güey. No los voy a enseñar porque no vaya a ser que por eso la vez pasada se enojó. El señor F, que no estamos transmitiendo, pero no se vayan a enojar las demás, eh. No, hombre, me voy a dormir temprano. O sea, bueno, una media hora más, ¿no? Todavía aguantamos, ¿o no? Dormir es para no... ¿Verdad que sí, Fer? Es lo que yo pienso. Dos y media. Nos vamos a las dos... O sea, un cigarrito. Una hora más. Que no va a dormir, dijo. Este rubén, si no salió, eh. ¿Le espero mandar la invitación y entrar, no? Sí, pero... Si no me sale aquí, ¿no? Es lo malo. O, a ver, déjame si lo busco acá. No. ¿Cómo es? Último pelotón de la invitación. Ya entré. Ya. Ahí está. Vamos a tirar el campo de tiro y prendo un cigarro rápido, ¿no? Nadie quiere... Nadie se quiere ir a dormir, ¿verdad que no? Pero bueno, igual me aventó un breakcito, ¿no? Llevamos cuatro horas veinte. Un cigarrito. Bañito, tomo agua. ¿Qué es dormir esto? Oh, perros. Nadie se va a ir a dormir. Nadie. Vamos a dormir ahorita. Ah, una horita más, ¿no? Ayer le cortamos a las dos. Igual dos y media. Dos y media pegándole al tres. Ah, güey. Esta también es que no se hasta me monta, güey. Qué pedo. Bueno, mira. Voy a aprovechar en lo que nos mete el campo de tiro. Voy a aprovechar. Voy a prender un cigarrito. No lo voy a enseñar. Se enoja. Y te encargo el streaming, Ruberchi y Alucard. Ahí vengo, ¿eh? Los veo como quieran. Gracias por esa rosa. Señor Grave. Muchas gracias, ¿eh? Dice, macarrones con queso y un besano para ti. Gracias por el bitaco, ¿eh, güey? Ya no te lee, ¿eh, güey? Tienen que donar diez bits para arriba para que los lea, ¿eh, güey? Ahí vengo, ¿eh? En lo que nos mete aquí porque el ápex está fallando mucho, ¿eh? Como quiera voy a estar en el chat de mi celular. No me tardo. No, güey, no los ha metido. A mí me gustó. De nuevo me volvió a cerrar el ápex. Gracias por esa rosa. Me encantan las rosas. Jeje, jeje, jeje. Marikita Marikita Me deja, me abandona y me invita Marikita 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 que elías y a ver si me fijas porque es líquido ah no sé ahí me volvió a sacar a la chingada no está bien mal optimizar esta pinche actualización pero asquerosa algo ahí que no esté qué asco a ver déjame revisar y nada ahorita no parece destruir a ver a ver a ver a ver Está muy, muy Estas madres, si deben de lanzar las aplicaciones, pero ya que las prueban ahí Y ni así, porque como es un espacio muy pequeño de muestra El muestreo es tan pequeño, ya cuando lo sueltas completamente, obviamente van a salir errores que no te salen en algo tan pequeño En un muestreo tan pequeño Vamos a ver si me deja solo, a ver, déjame reinicio todo Algo ahí ya no va a estar jalando bien A ver, te escucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Nos tumba el internet? Siempre estamos en partida, ¿sabes cómo? Pinches servers cabrones, mierda. ¿Aquí o qué? No, metemos también igual, ¿no? Miren un team, ¿eh? Voy directo para acá, güey, a ver si... No cayeron aquí, ¿eh? Hasta cayeron allá al ladito. Van por aquí. ¿22 a 1? Pégale ese, loco. Espérame, ya lo vi, pero... Se me fue, se me movió. No lo veo yo. Sí, sí, acá están nosotros, ¿eh? Déjame ver si hay un poquito más de luz aquí. Aquí estás. Estaba jugando normal y me empezó a fallar. Aquí estaba ahorita yo, güey, y me tumbó hasta el streaming y todo el pedo. ¿Siguen aquí, verdad? Sí, deprisa. Sí, ahí siguen. ¿Cómo se está moviendo? Ahí está. Es el curano. Atravesándolo con el taladro. Es un Block 1 ese, ¿eh? Una lifeline, un Block 1 y... No sé qué es lo otro. Ya se movieron aquí, ¿eh? Ah, un 10 de aquí. Es solo un rascuño. ¿Cómo se puede? Tengo que hacer para atrás, güey, porque me tengo que curar rápido. Voy a lutear acá, ¿eh? Yo también, porque aquí ya no tengo casi nada. Ah, los vatos sí pasaron por aquí, ¿eh, güey? De hecho, mataron a alguien aquí. ¿No? Aquí hay una caja, güey. Hay otro pelotón, sí, hay otro pelotón. Está aquí. Estoy curando. ¿Aca, acá? ¿Va contigo, Erwin? Sí, yo tu, Erwin, por acá, por acá. ¡Me he hecho mierda, eh! Y no tenía balas. Es que me bajó el de acá también, güey. Se me hace, güey. Nos hicieron mierda, güey. Dice... ¿Así se anda fallando el...? Sí, nos anda fallando tú, güey, pasatillo. No vale queso, güey, pinche Apex. Ahorita, pero como que a esta hora empezó, no sé. O no sé si es el modo o esto. Nos bajaron en corte, güey. A ver, déjame ver cómo... Creo que sí me pegaron dos, güey. ¡No, güey! Me one-clipé este vato, güey, con... Con la jabón, güey. ¡A la virga, güey! Yo creo que los... Yo creo que son los modos de Nick's Tape, dice Necro. Puede ser, eh. Mira, güey. También te bajó en corto la mierda. Está bien. Ahorita los bajamos a los que siguen. A ver, y acabo lo que queríamos. Que nos bajaran los... Ya es lo que queríamos. Mira, me faltan tres partidas, güey, para acabar con la Magi de esas diez partidas. Creo que me suben dos niveles hasta el pase de batalla, güey. Pero sí, güey. Qué ojete, güey. O sea, nada más porque jugamos dos o tres modos de ese del Nick's Tape, güey. Nos hizo mierda, o sea, y valió verlo. En la tarde estaba haciendo los desafíos y... ¿También? Ok, what the fuck. Me sacó el juego como cinco veces seguidas, güey. A mí me estaba tumbando hasta... Está horrible, güey. Hasta como que el internet, o sea, nos estaba pateando y todo el pedo. O sea, pinche streaming va a estar como en diez streamings diferentes. Espero que no, espero que no se haya cortado tantas veces. O sea, que se cortara, pero que no lo vaya a separar, pinche Twitch. Que de toda la racilla también, hasta la gente que estaba, se agüitó y han ido a venir. De que nada. De que nada, pay. Ahorita nos desquitamos, ¿eh? ¿Pero Miguel es de consola o es de PC? No, no estoy seguro, güey. No me acuerdo, ¿eh? Sí me había dicho, pero no me acuerdo, ¿eh? Te quedo mal, ¿eh, Robert? La verdad es que nos conteste él. Consola, ahí está. A tal vez solo consola no va a haber peor. Pero estamos en... O estamos en server de PC. Está el cara de algo. Espero que no nos entreipo con este atracón. Yo digo que ahí está el cagadero. Siempre acá con nosotros está el cagadero, es el pedo. Nos dejan al último los miembros. Güey, ¿viste el hack que hay para consola, güey? ¿De qué? El vato que vuela y puede disparar en el aire. No, vi que habían puesto de que un vato que estaban viendo videos de un güey que andaba volando, güey, pero no, no vi. Hay un hack donde están volando, güey. De así, de lado a lado en el mapa y pueden disparar ahí toda la chingada, güey. O sea, vi que creo que vi a Facebook, güey, que puso el video, pero no, no, no vi el video, no entré. No hay pedo, es lo que queremos. Voy a estas casitas yo, entonces. Vienen un equipo, güey. No, vienen tres. Está bien, voy aquí, yo. Voy a entrar de aquí. Y se va abajo. ¿Ya traigo flat? Yo no tengo arma. Ya traigo una. ¿Tienes gente aquí, güey? Traigo la esp... Mierda. Vamos para allá, ¿no? Sí. Vamos, chinguesa madre, primero. Es asustado. Hay un güey aquí, ¿eh? Vamos a machacarlo. Es un equipo, es un equipo. No, me hicieron mierda por braveado, güey. ¿Qué va? No, la cagué, la cagué, la cagué. Sí, güey, yo tengo a otro team aquí, güey. No, la cagué, la cagué, la cagué yo. Yo no sé, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Estás entre dos teams ahí. ¿No se pueden bajar? No, yo no. A ver, déjame ver si... De puro pedo, ¿eh? Pero no creo. No. Ah, estaba bien difícil, güey. ¿Cómo? Por acá. El poder del amor, güey. Con el poder del amor. Igual no te subas, güey. Ahí van a estar los teams. Se están peleando acá, güey. Igual vamos para atrás, güey. A ver si... A ver si no me rematan. A ver lo que pasa. A un golpe se quedó. A ver lo que pasa. Y lo iba viendo tu monillo, así como iba subiendo la tirol. Y lo... Está bien, la cagué yo bien duro, güey. Como pensé que estaban enfrente, güey. Los vi a la izquierda, ya no tenía cobertura. Y me hicieron mierda. O sea, me quedé en sandwich objetísimo. De hecho, sí eran tres teams ahí. Yo pensé que ya habían dejado de faitear porque ya se habían acabado, pero no. Desafíos. Sí. Ni pedo. Por morro, eh. ¿Qué andas, Cecilia? ¿Qué andas haciendo o qué? ¿A poco ya te vas despertando allá? Nah, no te creo. Apenas vas a dormir, ¿no? Bueno, apenas andas... Andas de noche, ¿no? De nocturna. Desvelada es todo. Como Dios manda... Como debe de ser, ¿no? Como debe de ser. Es justo que me iba a decir. Y debo de madrugar. Es como se debe de hacer las cosas. Aunque uno quiera, ¿eh? No se puede dormir temprano. Es como lo hacen los pros, güey. Ir todo vergiado. Ir todo desvelado. Sí. Ir todo desvelado echando madres. De que no vale verga nada. Si no morís en esta competición, viviréis. ¿Os animaréis un poco? Ver las horas pasar y darte cuenta que falta el chingo para la hora de salida. Eso sí está urgente. ¿Qué onda con esos Preds? Ah, bueno. Pero ahorita están cambiando emblemas, ¿eh? ¿Están cambiando emblemas? Ah, qué perro. Sí, no sabías, güey. Ahorita el Javi le pusieron emblemas de Preds. Y a los Preds le estaban poniendo emblemas de bronce, güey. Ja, ja. Qué bonito. Oye, Cecilin, vas a madrugar, pero... Pero después de madrugar, o sea, ¿tienes que estar todo el día o es poquito? El bronce es lo de hoy. A ver, estamos ahí. O sea, le hemos ido para allá. Ah, no, no, está bien. Una carcinia. Bien, pa' ahí. Primera sangre. Primera sangre. Esto me trae recuerdos. Aquí hay un carcanor pesado ampliado. Para mí. Nivel 2. Si ven un gemblock, se los encargo, ¿eh? Doble pole. Me traigo una. Me falta este. Necesito un cargador de energía ampliado. Puro bolt. Aquí hay un subfusil. Aquí hay un subfusil bolt. Puro bolt. Puro bolt. 45 segundos. El anillo está aquí delante. Puro bolt. Otros dos bolts aquí. Aquí hay un subfusil. Puro bolt. Puro bolt. No mames. El anillo está al lado y para las 30 seguidas que se tiene. Vamos a ver. Vamos a ver. Si estará bien repartido el loot aquí en el ápex o no. Ay, wey. Sé que debe ser bien difícil hacer que el juego esté bien siempre, wey. Pero si es una compañía millonaria, wey. No se mame, empay. Por favor. Yo creo que les está pasando como al League of Legends a su tiempo, wey. ¿Qué, wey? Sus pinches códigos, todos mierdas, wey. Y sobre esos códigos, acaban otras leyendas. Y llega un punto donde ya no pueden toquetearlos tanto, porque si no, todo se va. Ya no saben bien qué hacer, Simon. De que puta, wey. ¿Cuál era el que mandaba a la verga esto? Y están adivinando ahí, wey. Sí, sí, sí. Hacer eso. O sea, eso quiere decir que ya cambien de motor gráfico para que se actualicen, chavos. Se la van a pelar un chingo, pero ya para que puedan toquetear bien. ¿Sí, no, Robert? Sí, sí, básicamente. O sea, ya estás orillado a cambia el motor gráfico, ya, wey. Si ya no puedes toquetear bien, pues ya, wey. Es que antes de pasar a otro motor gráfico ya deben de haberlo programado, wey. Y ahí es donde está su pinche cero. Ahí es donde está el pedote, entonces. Pues mira. Eso era bien bonito y bien fácil, pero pasar de un lenguaje a otro. Y que te quede igual todo, nada, me paya. Y que te quede igual, wey. Capaz de que lo pasas, wey, y se ve peor, wey. Está peor optimizado. O se acaba el tapstrap. Se acaba el movement. Es que el Apex Legends, pinche movement, wey. Sí, man, pay. Wey, el pinche movement, wey, es un bug, wey. Es un bug, wey. Sí, wey. No, es increíble el Apex Legends para el movement. Nada, wey. Es un bug, wey. Y que la raza aprovecha. Que la raza aprovechamos porque, mira, está aquí. Ah, mames. Sí. Y pues así las cosas, chavos. Dice, por lo veis. ¿Cómo van las wincitas? ¿Qué onda, Nancy? No, hombre, va bien mal el Apex. Ahorita se está cayendo y nos patea y nos saca. Nos tumba el internet y todo eso, Nancy. Y ahorita está objetísimo, eh. Ahorita ya duramos en la partida. Looteando. Quedan ocho equipos, eh. ¿Querían ir a matar a alguien? Vámonos. Sí, vamos a matar a alguien. Dice Javi, mira, a ver cuánto dura mi pred. Y tan fall movement, no se batalla. Estás acabando de detectar, cara. Ahí donde morimos ahorita, ¿verdad? Vamos para allá. Sí. Sobres. Dice, esa es la regla número uno, ¿no? Si funciona, no le muevas. Exacto, pero ya, güey. Cinco años después. Tienes que innovar y hacer nuevos modos de juego. Pero no los puedes hacer, güey. Porque si le mueves, se cae todo el server. ¿Sabes? O sea, yo lo... Mientras soy Pred, dice Javi. Está bien. Yo mientras soy el Pred. Y brilloso, eh. Pred con la medalla brillosa. Estuvo todo el día mal Apex. Pero anda mal, mal. Sin miedo. Yo todavía no llego, ¿eh, güey? Me atoré. Pero ahí voy para allá. Sin miedo, pero con cabeza, ¿eh, papu? Para que no te pase como lo que me pasó ahorita a mí que la cae. Vamos arriba, vamos arriba. Sí. Están por dentro. Están en la casa, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos, 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 vamos. Hay que entrar con granadas, güey. Lanzo electroestrella. Segundo pico. Se cobaló, Mike. Lanzando una electroestrella. ¡Ah, la wey, la cagué! La denté bien mal esa mierda. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, 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 no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! Tome a uno, ¿eh? ¿Se murieron todos? Ni le pega a nadie. Ah, mira, alguien compró el evento completo, ¿eh? O quedó uno. Mira la cajita del evento, ¿eh? Aquí está afuera. Aquí hay una caja de enemigos. Se ve chida. Pero el chile está... Ahí está, ahí está, ahí está. Debería tener... Va a entrar por acá. Está por aquí, ¿eh? ¡Uy! Es unidad es falso, ¿eh? Se bajó, ¿eh? Sí. Ya hizo... Ya usó la ulti, ¿eh? No sé cuál es. ¿Qué va acá? Estamos dentro del siguiente anillo. Aquí hay una... Queda abajo. Queda abajo. ¡A lo mejor que me le mamé, eh! Muérete, mierda. Güey, deslizándome le pegué. Delicioso. Eso lo voy a tomar como clip para cuando... Haga recopilatorio de gente que le pego así medio extraño. Que parezco hacker. ¡Qué rico, eh! Deslizando así con la bolt, güey. No mames, le quité 100, ¿no? ¿Cuánto le quité? Sí, se ven. Alguien gastó 14 mil pesos. ¿Cómo, cómo? Dice, mientras soy pred... Hasta... Foto tomé para que digan que soy Master y Pred y brilloso. Pensar qué es eso. Malingas, toca 14 mil pesos. Esa es mi skin favorita. ¿De Magi o de quién? Ah, la de Rampart. Ok. Tú, Necro. A ver, déjame ver cuál es. La que trae Robert. ¿Se cayó? ¿Le iba perdiendo para verla? Ah, la de la caja. Estas skins de caja, güey. Al chile, güey. Sigo diciendo otra vez. Deberían de estar en el pase de batalla, güey. Son innecesarias, güey. Sí. O sea, en el pase de batalla, güey. Ponla, güey. Y te la... Ah, güey. Verguísima, güey. Más gente agarraría el pase de batalla, güey. Aquí hay una mira. Corto alcance. Aquí ve una baliza de reaparición móvil. Pues bueno, vamos sobre el siguiente equipo, güey. Las cajas deben de estar en el pase de batalla. Estaría muy verga. Ahí sí, güey. Ahí sí diría, no mames, vale la pena el pase de batalla. ¿Sabes? Y que le suban unas 100 o 200 monedas, está bien, güey. ¿A dónde? A la zona. Es que aquí es zona, güey. Ah, pues sí. Ah, pues me regreso. Yo me regrese, ¿eh? Sí, yo también. Me va a matar esta madre. Vuelve a la batalla, dice. No dispararon y no vi de dónde. Yo fui, güey. Más por mamón. Bueno, y así las cosas. Dice la neta, que pongan esas cajas. ¿Verdad que sí? Que te dejen poner colorcito a la de stock. No, no, no. Que vengan en el pase de batalla, güey. Esas cajas, güey. Ojalá... No le saquen tanta lana y se jodan. O sea, no en mal pedo, sino que, güey. De verdad deberían... Ah, sí en mal pedo a la verga, güey. Es que de verdad deberían de ser cosas atractivas. O sea, lo de Final Fantasy, las skins estaban chidas, güey. O sea, que es que yo gasté moneditas, güey. No compré, pero ya tenía ahí, güey. Gasté metales de fabricación, güey. Y era que, güey, no mames. Chica pichi, o sea, siento que sí pueden hacer algo que te haga gastar a huevo. O mínimo que digas, puta, no puedo gastar, pero la quisiera, ¿sabes cómo? Y aquí es como que... Ay, güey, qué bueno que hicieron esa mierda para no gastar, ¿sabes cómo? No sé si me explico, güey. Oye, y luego mañana llega respawn y lo... Y la reliquia esta está bien culera. Oye, y luego mañana llega respawn y lo... Eh, te voy a arreglar monedas para ti y para tu comunidad. Y lo... No, están bien verga todas. Está bien, ¿no? Pues regalado todos, decimos que estás con madre, ¿no? Sí, claro. O no lo harían. ¿A poco no dirían después de qué? Imagínate que el día de... Eh, nos patos, si no respawn. Moneditas gratis. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Hay que participar. Síganme en Twitter y así. Quedan dos pelotones enemigos. Tato chido, ¿no? Nosotros vamos a comer con patatas. Obviamente. Cómo no, ¿eh? Todos digan lo maravilloso que es Apex. Eh, y todos. Cha, cha, cha. Cha, 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 cha. Y todos así agarrados de la mano. Cha, 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 cha. Apex es la maravilla. Ya podemos romarnos un poco. O qué canción estaría bien, güey. Atención. Lanzando un duplicador. Sí, ¿no? Mirad al cielo. Un duplicador está llegando. Y haciendo reals y todo el pedo. Increíble, ¿verdad que sí, Nancy? ¿A poco sí? ¿A poco no serían todos? ¿Todos seríamos más felices? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Está horrible. Me encanta. Respond son buenos. Los gachos son ya. Bueno, sí es cierto. Tienes razón. Eso es lo que siempre dicen. Pero yo digo que de repente y a lo mejor... Bueno, es que sí es cierto. Él tiene muy mala fama en... En querer robar tu dinero muy cabrón, ¿eh? O sea, la neta... Por los paquetes del FIFA... Este... Lo de... Los juegos de básquetbol, güey. Que son casinos, güey. Que también son de Electronic Arts, ¿no? ¿O no? O esos son de tu... Güey, sí. Electronic Arts mató... Literalmente mató el Battlefront 2, güey. Cuando empezaron a hacer paquetes de paga, güey. Y ahí, güey, la gente se le reveló y... Se fue, güey. Y ya no pudieron volver a conseguir la misma gente que tenía jugándolo, güey. Se mamaron, güey. Y era muy buen juego, ¿no, güey? El Star Wars, ¿no? O sea, un chingo de gente le gustaba, güey. Ese Battlefront. Yo nunca lo jugué, güey. Siempre lo quise jugar, pero no tenía PC ni console en ese entonces. Era muy bueno, güey. Qué triste, güey. Y gráficamente estaba hermoso, güey. Pero imagínate cuánto dinero no han de haber sacado para que... No, me vale verga que lo mandemos a la verga. Ya tumbaron a dos de allá, ¿eh? Hoy tenamos packs de sobrevivencia. Pero es como ti, güey. Pero, pues, ¿de dónde están disparando? Cuando quieran que pagarás por... ¡Ah, güey! Sí, es cierto, güey. Yo vi esa noticia, güey. ¿Era en el Battlefront, güey? Que pagarás por balas. O sea, por carga, güey. Por carga que dispararas, güey. Querían que pagaras, güey. No, qué ridículos, güey. Güey, y a ese vato que quería que pagaran por recarga, güey. Por bala. Este, lo despidieron y se fue a Unity, güey. Hizo una cagada en Unity y también lo corrieron, güey. No mames, güey. ¿No será ese vato que... Es el que está comprado por otra empresa de que, mira, te van a contratar acá, güey. Y cágala. Es el destroyer. Y lo... El destroyer. Y lo... Te voy a conseguir ahora un contrato acá. Y cágala, güey. Y dice el vato, bueno, pues me van a dar una fericita, güey. Echen su madre, güey. Cago. Ni que se quedaran pobres porque... Ni que las balas de verdad costaran, güey, en el videojuego, ¿eh? No, es que cada vez que generamos un cartucho, güey, de balas, güey, se nos buguea el server acá y tenemos que reparar todo. Entonces, no, les vamos a tener que cobrar. O sea, te digo, siento que sí hay cosas que sí pueden monetizar bien, güey. Que a la gente le gustaría, güey, pero quieren hacer el mínimo esfuerzo quitando el mayor dinero. Sé que eso es de compañías normal, pero no te mames, güey. O sea... Sí, no te mames. A menos que... Cha, 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 nos patrocinan, eh. Qué felicidad. Vamos a regalar moneditas. Ahí van cruzando. Aquí va el otro, eh. Me pegaron con el arco, delicioso. Te bajaste a lucar, ¿por qué, güey? Súbete, 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 súbete. Ahí voy a pegar. No, no, igual tenemos que movernos. Igual tenemos que movernos. Tengo globo, ¿eh? Súbense. Y lo ponemos acá arriba. ¿Sí suben o no? Tenemos el anillo cerca y faltan 30 segundos para que se cierre. Lo pongo aquí mero, ¿no? Sabes a dónde vamos a seguir, ¿verdad? No. Ah, sí, sí, sí. Sobre, sobre, porque luego no lo van a ganar. Si hay fight, pues no culen y les damos en su madre ahí, ¿no? Uy, creo que no pasamos por aquí, ¿eh? Nos vamos a atorar. No, sí pasamos. Sí, sí pasa, ¿eh? Aquí hay un depósito de suministros abierto. Ese güey del arco, güey. Qué pedo, güey. Ya podemos cargar los escuelos. Vamos. Es solo un rasguido. No hay pedo. Ah, vienen por acá, ¿eh? Aquí viene el block one. Estos vatos están bien erizos, ¿eh? Están robando los hacks. Viene el block one. Bien erizo, ¿eh? Ya llegó, mierda. No, güey. Me bajó el de atrás, güey. No, güey. Ay, qué asco, güey. Ay, carmen. Es lo que está ahí todo, güey. Sí, esto traen cosas. Sí, sí, güey. Me pegó cada quien. Ah, no. Este con el arco, güey. De lejos, güey. Y lo de cerca. Ay, chinga. Según yo, me pegó con una escopeta, güey. El cookie. El cookie. El cookie Chris. Ese vato estaba raro, ¿eh? Chingado, güey. Cha, cha. Y no los pude reportar. Ah, no, sí, sí. Cookie Chris reportó. Y tu amiguito también reportado. ¿Quién más? No, ya. Nada más me mataron dos. Pues reportaron dos. Una partida más como rampa. ¿Está jugando Alucard, sí? ¿Aquí está jugando Alucard? El papu de papus. El big papu. El sugar papu. Mira, Nancy nos está invitando. No, Nancy. Al ratillo, ¿eh? No se puede, no se puede. Ahorita, en un ratito más. Ahorita, a lo mejor alguien se va a emimir y le damos aquí a Nancy. Si estás aquí, ¿eh? Te manda saludos, Cecilia, ¿eh, papu? A lo dices. Lo que deberían de hacer es la mira por seis nerfearla. Ah, no es cierto. No le gusta el papu. Mira, Sar. Yo quiero darle. Ahorita, ahorita, si quieren. Ahorita en un ratón vale la rotamos. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién, dice? ¿Qué te gustó, Payet? Más. Estoy lista para el combate. Bueno, ya te quisieran. En vez de la mira por seis, vamos a nerfearla. La vamos a hacer mira por siete. Ay, güey. ¿Qué preferirían? Que... Si cambiaran la mira por seis, ¿qué preferirían? ¿Que fuera mira por siete o mira por cinco? A la verga, mira por cinco. Sí, ¿verdad? Abre unas privadas. No, así como está ahorita el Apex, no, ¿eh? La envié antes de entrar al streamcito, así que NP. Ah, bueno, Nancy. ¿Por qué me llegó ahorita apenas? Ah, bueno, porque intentaste. Muchos quieren jugar. ¿Quién quiere jugar? A ver, pongan uno en el chat. ¿Quién quiere jugar? Y nos vamos a privadas, ándale. Dos. Tres. Mira, ya también puedo jugar a Alex, ¿eh? Cuatro. Alex, no hablas, pero... Necro, cinco. Sí, no entiendo de gente. Ándale, que sigue. Hacemos unas privadas, chinga su madre. ¿Vieron chinga gente? No me importa, aquí los tenemos mierda. ¿Cómo te chifran los tres mierdas, güey? ¿Qué perros, güey? Tengo pausica así al lado, mira. Se chifló aquí este vato, que me mató entre tres. Qué amable por tu parte, sacar la alfombra... Dice, y poner mi pret de action de regalo. Me contará la alfombra... Se chifló así a abrir Twitch. Pinche Alex. No, mames, güey. Bueno, ahí va, mira. Tengo que abandonar el grupo. A ver, abandonar el grupo. Va, me salgo. Y luego, aquí le pico. Partida privada. Crear partida. A ver, pero ya tienen encendidos todos esos pinche... Sí, ¿ya prendieron o no? O si no le damos otra. Porque si no tienen prendida, ¿qué? Carrera de armas, ¿no? En estación Zeus. Aplicar. Dale otra, dice Ruberge. Prendan todos, ¿eh? Sí, es cierto. Vamos a darle otra. Prendan todos. Para no tener que estar de qué esperando, ¿eh? Sí, tú le vas a dar a par de... Invita, invita. Sí, una más y... Prendan, ¿eh? Ah, yo invito, yo invito, es cierto. Ahorita les paso el código. Yo ya, dice... Prendan, 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 prendan. En la que sigue. Y suscríbanse. Suscríbanse, dice Papu. Pero no... Este es delirro. Recuerda que con el tuyo me estaba dando error. Pero dilo... Dilo con huevos, Papu. Suscríbanse. Sin miedo. Con huevos, suscríbanse, ¿o qué? No hay que tener miedo a ser descarado, Papu. Ya se vea. Ya se vea. Es más, se han banido los que no estén suscritos. Ay, la verga. Ah, no le hagan caso a Ruberge. Está loco, está loco. Está enfermita ahorita. Está loco, está loco. Ese güey sí es un día. Ahí tengo un audio, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Sí, sí lo escucharon, ese audio. No, nunca se los mandé. No, a la verga. Espérate, ¿dónde chingados tengo ese? Mira, creo que se lo mandé un compa, güey. Aquí lo puedo encontrar, a ver, espérate. Chécate, 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 chécate. No manches, Javi, yo ya te reporté, güey. Por hacker. Creo que lo tengo aquí, a ver. Ah, bestia, güey. Hijos de su puta. Ah, sí, mira, mira, chécate, chécate. Va a decir groserías, ¿eh? Aguas. Hijos de su puta madre. ¿Quieren que haga mierda a otra puta persona o qué? ¿Quieren que se me meta el diablo y luego están mamando ahí? Creo que sí lo habéis enviado, güey. Está loco, está loco. Ese güey se endea. Y hasta ahí está chido porque luego después sabes y que quién me la va a pelar en el Warzone. Nah, bepais. Desde todos estos me voy a estar un vergasmo. Lástima, no puedo jugar. Igual soy mala, pasaría vergüenza. ¿Por qué no puedes jugar ese niño? ¿Por qué no? Aquí todos somos malos. Sí, aquí todos somos malos. Mañana, Dios insignia de... Por reporte, Elías. Eh, vayan avisando a los que ya estén en... Sí, ya vayan prendiendo y estén en el lobby, ¿eh? Que al cabo vamos a entrar aquí rápido y a lo mejor nos matan en corto, ¿eh? Así es que, sobres. ¿Se hará la carnita asada o no? Sí se va a hacer la carnita asada ahorita. En las personalizadas. Sí viene todo el mundo, ¿eh? Voy a caer aquí. Voy a agarrar las cosas yo aquí. A ver si me cae arma, ¿eh? No hay arma, güey, mierda. La bestia sin arma. Qué bonita es la vida. No caigan los mierda. Del otro lado. Vamos, 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 vamos. Del otro lado, vamos, vamos. Por el medio. Y está bien quebrado, güey. Ya lo tumbé. Vamos, vamos, vamos. Vamos por los otros, ¿eh? Nos apuntamos la primera sangre. Excelente. Vamos a por la segunda. Están abajo, ¿eh? Pobres, sobres. Sin miedo al éxito. Ronda 1. Empieza la cuenta atrás del anillo. Siente, anillo queda lejos. Se está lejos. Otra de días. No me lo llevo. Es Maggie, ¿eh? Ahí la tiran, está hecha mierda rueda. Tiva, gala, tiva, gala, tiva, gala. Nos encargamos de ese pelotón. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Tiva, gala, 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 gala. Anillo está lejos y se cierra en 45. ¿Qué nos dejaron? Nada más. Ah, pues no. Llegamos un poco tarde, pero bueno. Para que sepan quiénes son los jefes. Para que sepan quiénes son los jefes. ¡Mire bajando a alguien! ¡Sí, sí, sí! ¡Chapi! ¡No, no, 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 no! ¡Donde bajamos a nosotros, ¿eh? ¡Y me mame, güey! ¡Es que está! ¡Qué pendejo! Me está cubriendo con la valla rampa y era al revés, güey. La puta valla estaba al revés, güey. De mierda, güey. Aquí está el otro, aquí está el otro. Ya se bajó uno, ¿eh? Ya va a falta este. Tira uno, tira uno. ¡Está por la puerta y sube! ¡Levántame ya, luker! Atrás, atrás, atrás. ¡No, güey! Se te durmió horrible. ¿Puede ser un res? ¿Se me hace ruble, chaval? ¡No, güey! ¡No puede ser! ¡Ahí viene, por acá, por acá, por acá! ¡Se entró, se entró! ¡No, güey! ¿Qué se le durmió el papu? ¡Se quedó parado, como! ¡Sí! ¡Como tuviste que abrir la puerta, güey! O sea, no te fijas. ¡Se abrió la puerta! Sí, güey. Estoy bien, estoy bien. ¿Está bien? ¡Sobres, ármalas! ¡Sobres! Oye, ¿y recibí moneda Apex? ¿Por qué? ¡Increíble! ¡Sobres, ahí va, eh! ¡Ahí va, eh! ¡Ahí va, eh! ¡Ya! Ajustes. ¿Carrera de armas o qué quieren? ¡Revelar! ¡Ahí va! Lo voy a poner en el chat, güey. El código. ¡Pum, pum! ¡Enter! ¡Y! Fijar este mensaje. ¡Ah, cabrón! Espérate, espérate, espérate. Se puso otra cosa. Bien fijado. Espérate, chingada madre. ¿Cómo lo quito? A ver. Ocultar. ¿Quieres quitar... Eliminar este mensaje? Dejar de fijar este mensaje. Ahí está. Bueno, ahí está. En el chat, eh. Como quiera déjamelo mientras lo fijo. Porque esto no lo puedo fijar. Lo pongo otra vez. Ahí está. Ahí está. Fijado. Listo. Sobre, 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 sobre. Vamos a hacer esto. Y mira. Hacer cambios. Administrador. Permitir chat todos. Equipos autoasignados. No. Bueno, sí. Anulación de ayuda apuntado. Sí. Híjole. En... ¿TCT o carrera de armas? No, carrera de armas, ¿no? Sobre, sobre. Métanse, 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 métanse. Sobre, 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 sobre. Que no les dé frío. No se culen, no se culen, no se culen. Yo quiero en el equipo tigre, ¿eh? ¿Pero qué será? Ya se unió un pred, pues, porque estamos acá en Monterrey. Ahí está. Pues dos contra dos. ¿Quién falta? Falta Javi, ¿eh? Mira, pone tú. Si Javi va... O te quieres quedar... No, ahí está. Y hacemos uno de tres, güey. Eso es todo, Javi. O cómo le hacemos, güey. A ver, oso. Mira, qué fuerza. Con los hermanos Corioto, déjalo. Ahí está, tres. Ahí está, mira. Así. Así, ¿no? Sí. ¿Les parece? Y ahorita vamos rotando, güey. Y ahorita vamos rotando, Simón. A ver, espérate. ¿Nada más qué mapa es, güey? Venga. Oye, está ahí el Discord por si quieren entrar, ¿eh? Hay más canales, güey, para que puedan hablar también. Si quieren ustedes, entre ustedes, güey. ¿La torre de Watson o qué? Sí, vamos. Torre de Watson. Aplicar. Sobre, vámonos. Bueno, déjame cambiar, güey. Sí. ¿Con quién estoy? ¿Con Miguel y con Fer? Oh, cabrón. Espérate, creo que la cagué. Comenzé la partida. Ahí está. ¿Quién es? Ahí está. Ahí están los canales de voz, ¿eh, güey? Mira, Miguel, aquí está. Pero, Fer, creo que... ¿Tú te vas a meter o no, Fer? Y ahorita rotamos, ¿no? Pero... Mira, si quieres... Vámonos al voz 5 tú, Miguel. Y ahí sí, viene ahorita Fer que se mete al voz 5. Ahí está. Listo. ¡Uy, no! ¡No, no, no! ¡No! No quería llevar a Magi. Mierda. Ah, bueno, pero ahorita la puedo cambiar, ¿no? No tengo micrófono. Pero si quieres escuchar, a ser... Te puedes meter, ¿eh? Aunque no hables, güey. Pero para que los escuches... Si quieren, ¿verdad? Si quieren ir más comunicados, ¿sí, no? Yo no tengo problema de nada. ¡Chavos! Pelotón tigre. Quiero cambiar a Fuse. Y a ver qué armas hay. Ojalá haya armas buenas, ¿eh? El necro es máster, güey. El perro, güey. A ver. Ah, es que es carrera de armas. No puedes coger el arma, nada más la leyenda. A ver. Por acá los escucho, ¿eh? Tirulina. Tirulina aquí. Que no es para acá. Eso es Alex, ¿eh? Se la apliqué. Viene, viene. Por donde mismo va, Esper. ¿No le pegué? No. Contacto con amenaza. Vayamos por lado. Vuelto a la... Alonso. Solo... Baja la posición. Vale. Baja la posición. Pues vamos a subir. ¡Acepto! Bueno, no. Me cubre, me cubre. Me cubre, por favor. Un segundo. Recargando mis escudos. Subimos con Miguel 20. Segundo piso. Puede que haya perrarios por aquí. ¡Andale! Están arriba, ¿eh? Un segundo. Recargando mis escudos. ¿Están saliendo por acá? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Se quedó un puto tiro, eh! ¡Otra vez un tiro, eh! ¡Adias posición! Contactando con el enemigo. ¡Se ve en paz! ¡Se lo sabré! Se me peló, eh, aquí. Creo que está arriba, eh. Casi todos andan arriba. Se me peló el blood, Juan. Aquí abajo, ¿eh? Tenemos traba. ¡No! ¡No! Está cambiando de leyenda y ya está. ¡Eh! Tenéis suerte. No se puede, ¿verdad? No, sí se puede, sí se puede. Nada más que hay que hacerle doble, ¿eh? Ah. Como que no me dejó y luego ya se pudo. ¡Ahí hay una amenaza! Pues nos subimos, ¿o qué? Aquí está, irá. Está aquí en la bomba. ¡Mirándome ese fundo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No! ¡Vinche negro llegó en corto! Oye, no... Ah, es que la música empieza cuando ya se está acabando la carrera de armas, ¿no? No, pensé que se había alguien aquí. ¿O nos subimos o qué? Vamos para arriba, véngase. ¿Viene subiendo? Por acá. Por acá. ¡No! ¡Me mames porque yo lo tenía flip ahí! ¡Recargando, mira, sub! ¡No! ¡No! ¡Regalado! ¡Uy, es Rubberch! ¡Ah, va a ser, eh! ¡No, no, no, no! ¡Uy, acá se vino acá, eh! ¡Se vino acá! ¡No! ¡A la virga, eh! ¡Se pone cabrón aquí! ¡Viene el Javi, Javi, Peret! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven cabrón ahí arriba! ¡Aquí va la vieja bomba de racismo! Bien. ¡Sí, je, je, je! ¡Ay, vale! Solo estoy recargando mis escudos. ¿Qué pedo? ¿Subimos o qué quieren hacer? Vienen por acá atrás. Por aquí. ¡Vamos a ir aquí! ¡Sí, je, je! ¡Entendido! Puede que haya algo bueno por aquí. ¡Ah, qué imbezo! ¿Por atrás? No, no, no. Oye, no los veo, eh. ¡Rival justo aquí! De su lado, de su lado, va. ¡Bron médico! Por si lo necesitáis. ¡Bron médico! 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 ¿Se subió? Está arriba Se salió por aquí, necro Cabrón, se nos peló, ¿eh? Uy, me cerraron ¿Se peló, Blaswan? Está bien Están cargando mis escudos Chinga, güey, ¿cómo no había escuchado a Z, güey? ¿Me escucha Alex? Acababa de entrar Vienen por acá O sea, lo aparecieron ahí No, acabó de entrar, ¿eh? Aquí está roto, ¿eh? Aquí va a entrar No sé si entró o se subió No me escurrí eso, ¿eh? Ese pinche que pasa Sí Viene otro, viene otro Lo quebré, lo quebré, lo quebré Vamos, vamos No, me maté el pinche elegante Con los chacos, güey Ahí le dejo, papu Me va a mimir Si no, vale chorizo Ya mañana es el último día Que corres hasta el lunes Ándale, papu, ¿eh? Gracias por jugar con nosotros, ¿eh, güey? Por aguantar vara, ¿eh? Estamos a blandito, ¿eh? Descánsale, güey O sea, hay que subir o qué Sí, véngase, véngase Ya se va a acabar, güey Va a hablar, verga ¡Vada, verga! ¡Están los tres de aquí! ¡Campeando! Aquí hay un enemigo ¡A mí se hizo mierda el Alex! Les alcancé a lanzar la ulti Ahí donde estaban campeando Ya acá me voy otra vez Se la verga Vamos, vamos, vamos Se bajaron en corto, güey Vienen No, bajaron en el segundo piso Va aquí conmigo Ya tomé negro ¡Uh! Ni modo Tenía que campear, chavo ¡Bien! Chiquillo Robert Viene alguien por acá, ¿eh? Aquí delante 55 ¡Pégalo, pégale! ¡Sí! Te bajan de arma, vea Se me había olvidado Que te bajan el arma Si te dan un vergazo, güey Bueno, pues está bien Sirve que voy bien con la 30-30 Se me había olvidado, güey Los debería haber estado matando chingazos Tenía que campear, ¿eh? Aquí va la vieja bomba de racismo Aquí va la vieja bomba de racismo Llenando mis escudos Aquí mismo hay un enemigo Pinch, necros Se me apuntaron ¡Jajaja! 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 Esa es una bomba de la rodilla El licor ya trae cuchillo, ¿verdad, güey? Aquí hay un enemigo Sí, me pegó con madre el pinche Alex otra vez Qué perroso No, está bien El cuchillito Es que ya, te había pescado ahí Sí, sí, ya estaba un tiro Está bien, ¿seguimos jugando TCT? Digo, ¿carriera de armas o TCT quieren? Mejor de TCT, ¿no? ¡Ya llegué! ¿Vas a jugar con nosotros o no? Ahí está el código, ¿eh? Sí, aquí estoy Métete, 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 métete Me metí desde hace rato, los estaba esperando, por eso no hablaba Ah, bueno, 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 bueno Vamos a ver Porque se fue Alucard A ver, ¿rotamos o qué? ¿Qué? ¿Qué pedo con ese... ¿Con ese qué? ¿Equipo que me quería bajar dos? Me querían bajar a chingadas y a los dos me... El azar y el necro, güey No pudieron entre los dos Núcleo Vamos al núcleo, ok Aplicar, núcleo Ahora sí, mira O sea, a ver El pedo es que aquí hay que variarle, ¿no? A ver Mira Vamos a ver Alex para acá, Rupert para acá Espérate Son cinco y nosotros somos cuatro, ¿verdad? Uf, nos falta uno, ¿verdad? Qué va, qué va, qué va Sí Bueno, a ver Deja de ver, ¿quiénes son los que están más rotos, güey? El azar, güey Eran necro, azar Pues Javi también lo sabe más o menos bien Y tú Son los que están más rotos Nos falta uno, ¿verdad, güey? A ver, entonces, a ver, déjame ver Mmm... Mira El azar para acá, Nancy para acá Son cuatro contra nosotros somos cinco Dos niñas y... A ustedes que los están más rotillos, ¿no? ¿Te parece así o no? ¿O les parece así? Sí, 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 dale Igual sí, ahorita está muy roto Ahorita rotamos y como que ustedes quieran, ¿eh? Pero hay una persona... Ay, ahí entendí Sí, sí Sí, no, no, no O sea, estamos todos... Estamos todos juntos Si quieres pasa a azar con necro, güey Para que sean de dos y dos nosotros Ok, así, así, ¿verdad? Para que se puedan pingear, ¿no? Sí, exacto, güey Para que se puedan pingear y no se... No se confundan sobres Ahí está Güey El Pred le da poderes a Javi A Javi, ¿eh? Ay, güey, ojalá que toquen... Ya va a poderes mi abuela ahí Toquen buenas armas, ojalá toquen buenas armas Vamos Ya está, me muevo de... Ándale sobre eso ¿Y yo de dónde me voy? Pues si te quieres quedar, te puedes quedar o si no te puedes mover Ah, bueno ¿Con quién estaba en el team? Ah, pues estás con nosotros, ¿no, Nancy? Estaba también con Javi, pero somos del mismo equipo Sí, te puedes quedar, Nancy, entonces Ah, bueno Si no te baneamos, ¿eh, Nancy? No, otra vez no Otra vez no Otra vez no Oye, no, Nancy es la que puede banear, es también moderadora Cucha, Nancy Los que ganen, si no ganan a mi equipo, banea dos del equipo contrario Hay que hacerlos mierda, ¿eh? No hay que dejarse No hay que hacerlos mierda, hay que hacerlos mierda, hay que hacerlos mierda, ¿eh? Necro y Azar Ruberty y Alex juegan muy bien juntos, aparte, ¿eh, güey? Sí O sea, esos vatos van muy bien coordinados A ver qué Parece que está muy bien así el equipo Creo que me voy a llevar estas ¿Qué es Herrera? Sí, es... Este es el T Puta, güey, ¿por qué agarra estas mierdas de armas, güey? Sin querer, güey Le piqué al otro, güey Yo para agarrar la máxima una vez que estaba la Rampage Aquí vienen, ¿eh? Aquí, aquí al medio Mi bomba de racismo Tanto tornita Tanto tornita Tanto mis escudos Aquí mismo hay un enemigo Tanto mi bomba de racismo Hijo de mi madre Matea a Miku Tanto escudos Ahí viene el otro, ¿eh? Que viene el otro, ¿eh? Que la pegué, se la pegué, se la pegué, se la pegué Tanto un bomba de racismo Tanto un enemigo Llenando mis escudos ¿Qué onda con ese stream sniping? Aquí viene una, Lias, vienen dos, vienen dos Es que por qué no me salieron las armas que yo quería Ahí hay uno Que rollo La verga me hicieron mierda Vamos a juntarnos Súbense por aquí porque nos van a ganar el high Vale verga también Hijo de lento a un ladito porque está tan callada Nancy estoy hablando ah chinga neta, estabas muteada entonces no se escuchaba no se, si se escuchaba ah chinga, entonces era mi discord también me ignoraste te ignoré totalmente o sea mejor es mi discord me pegó la pelota esa de la de la mangi ay hija de la chingada no venga voy a lanzar la tabla lanzando una granada agregando mis escudos está saliendo el cercano tengo miedo ay que buena aquí viene el petardazo por aquí hay un rival ay que puerco este wey cosa que vea tren hacks eh por atrás empíralo bien todavía no he caído vamos puedo jugar puedo jugar sí sí, sí, sí ahí está el el código de hecho nos falta uno nada más si vienen bien rotos pues los vamos variando nos vamos variando de equipo para que todos puedan jugar no 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 me hicieron mielito otra vez me hicieron el enemigo está aquí se ha lanzado un parque de superfile con desiguis jajaja me hicieron voy a esos que me hicieron chavoso ahí atrás ahí me hicieron puertas y te quedan y te quedan empezando vuestros escudos recargando escudos Todos son dos, ¿eh? ¡Eso me está roto! ¡Vamos, vamos, vamos! Estaban los dos, güey. Nosotros ponemos un chingo, ¿eh? Ahí, con el miras. Sí. Recargando mis escudos. ¡Hay un enemigo aquí mismo! ¡Bomba de racimo, va! ¡No! ¡Estoy pegando mi bomba de racimo! ¡Está arriba, está arriba, está arriba! ¡No hay un enemigo! ¡No hay un enemigo! Va a comer esa granada. ¡A ver qué es una buena! ¡Qué buena! ¡Pinche guache, cabrón! jajaja ay ven estoy de cambiar la pinche mira la flatline la estoy cagando esta mierda hay un enemigo aqui mismo vengase vengase por aca que hay aqui puto arco uh no se te van a ver escuchan por aqui wey no esta bien lejos esta mierda wey no pues esta bien de repente uno aqui muerto bien que hay otro bien bien por aca por aca por aca por aca por aca en el pack por aca por aca por aca madre wey ay dios me asusto hay hay otro va para alla va a subir aqui atras atras si confer 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 aqui uno eh ya lo vi ya lo vi y me hizo y me hizo mierda tarde un chingo en entender no lo vi wey el pinche ser ah wey ah wey no wey era cambiar el arma digo la pinche bueno y nada mas espero que terminen va no wey no wey me quede agachado wey estaban todos ahí wey se la verga wey chingas otra vez las putas ya bien concentrados todos si necesitamos juntarnos necesitamos juntarnos que la verga porque te eh wey se atoro esta mierda aqui vete a la verga wey por que te toras wey recargando oscudos no os preocupéis por mi chingas 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 hijo de la birra que pedo de donde a ver espérate ah esta no espérate asi asi ahi esta te vas a pinchar mano estan muy perros nos ponen a bien lejos me han derribado pero he vuelto a la lucha a lo en si cúbamos a lo en si se va a pinchar a lo en si chingas a lo en si a lo en si понятно el de aqui esta quebrado hace rote que estas escuchando veo mucha risa de que es alu car es alu car te vayale Se nos quedó ahí. ¿Qué pedo, qué pedo? Está aquí arriba uno, eh. Perdimos, están muy perros, ¿no? Le va a tocar ahorita una nerfiada. Una nerfiada. Quiero ver cuánto dice el diálogo. Sí, es que el necro y el lazar o no sé cómo. Hay que separarlos. Sí, hay que separarlos. Nada más, mira, ahorita va a entrar chiquis. A ver si no viene bien roto también. ¡La verga! Más de 16 skins me llevé. ¿Cómo te atreves a tibaguearle a tu abuela? Te tibagueaste a Nancy. ¿Qué pedo? A la ves, mira. Mira. Viene bien roto y dando y no. Guay. Jamás me va a volver a salir igual. Jamás. Ya entró alguien más, eh. Pero espérate, déjame. Porque no los conozco. No sé si hay que... hay que nerfear, eh. Hay que... A ver. Mira, necro. Hay que separarlo de aquí. Nervenme, nervenme. Aquí, y mira Te voy a decir cómo lo vamos a negociar Bien fácil, mira, chiquis pa'ca Bueno, chiquis está bien Y Lick para allá, ahí está Javi te vas pa' allá Y Nancy te va a tocar con Alex Ruberge con nosotros Uy, pero y Necro No me gusta A la virga, güey, nos falta uno, eh Ahora nosotros vamos a ser los ratos Le voy con Kripto, si quieren Un punto donde a los tres Güey, era tres contra uno Y a los tres me los llevé Bueno, ahora a ustedes les tocan las niñas Ahí está, a Alex, ¿no? Y así, ¿no? Seis contra cinco, está bien, ¿no? O sea, va, pero déjame paso por este lado Oye, pero otro mapa, güey ¿Por qué ese pinche mapa? La torre de Watson, viviendas o qué Ahí está Voy a ir a hacer pipí ¿Por qué no nos quedamos todos en el mismo canal? Voy a hacer pipí en corto Si quieren quedar, no hay pedo, eh Pero no hay pedo, eh Déjenme ir a hacer pipí rápido en corto Pero le voy a dar a comenzar Ahí vengo Te prometo que esas fueron Mis últimas cinco tibagueadas que te hice ¿Sí? ¿Fue una? Es lo que siempre dice No, de hecho, fueron un buen No sé, pero yo sabí que Nancy Te tenía unas ganas, Rubén Sí, varias veces iba a contrarse Por la espalda No, yo ni en cuenta Sí Y yo estaba al lado de Siempre Lo siento, Nancy Te metí de golpe En tsunami No, ya no quiero nada No, en una me chingué A un Octane A un Fuse Y a una Watson Así en hilerita En hileras Empezaron a llegar Y descubrí que la Nancy También se Se nortea con los luchas Sí Ah, que Vergo, mira Eso es Lo triste Meta Uno donde no se campee ¿En este no se campee o sí? Creo que en este mapa no hay pedo Un poco Un poco Un poquillo, pero ¿Y el pastel? Pues es que si lo traigo No puedo jugar Ahorita lo traigo Si quieren, eh Espérate Uy Uy Qué buena Qué agusticidad las armas, eh Enviando contacto con el enemigo Sí, espérense Todavía ni llego Ya me están disparando Lo siento Déjenme convivir un rato Aquí van, aquí van dos, eh En medio, en medio En medio En el primer piso Ya no sé quién es quién, eh Así es que si digo mamadas de alguien No se enoje Esto es el juego ¿Por qué es? Pasa 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 En el techo En el piso de mero arriba, eh En la planta de mero arriba En el mero ¡Ay, no le chingamos! ¡Pueno, veno! ¡Uy! ¡Pueno, la venganza! ¡Vámonos! Y el tío aquí No lo vi, no lo vi Aquí viene, eh Aquí viene, eh ¡Pueno, pueno, pueno! ¡Pueno, pueno, pueno! ¡Pueno, pueno, pudo! Pero te maité la madre Esto vale más ¡Pueno, pudo! ¡Pueno, pudo! ¡Pueno, pudo! ¡Ahí lo tienen hecho de mierda, eh, Miguel! ¡Vienen para mí! ¡No! ¡Ahí llegaron! ¡No! ¿Quién? ¿Tan así? ¡No! ¡No, muérete, Mike! ¡Está en medio, eh! Ahí abajo de... ¡No sé quién está ahí en medio arriba! ¡No! ¡Qué pedo con los decoys, que por él! Ya me hicieron mierda a mí. Ya maté al Pred. Oye, el Pred que rotito, eh. Che, Javi. ¡Me da poder! ¡Me da poderes! ¡Me da poderes! ¡Está volviendo turbo! ¡Ay, qué ratota! ¡Qué rata venías barateando! ¡Ah! ¡En medio, en medio, en medio! ¡Ah, gracias, Fer! La Watson. ¿Es Fer? Sí, Fer es Watson, eh. Va a entrar uno por acá. ¿Dónde le pude los...? Aquí están quemando dos de dentro de la casa. Ya se quebraron dos. ¡Me estás quemando, Pedrito! ¡Me quemas, Pedrito! ¡Me quemas! ¡Están hechos mierda aquí, eh! 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 ¡Fando de bomba de Rafimo! ¡Me la asimaste, güey! ¡¿Por qué te movías, Alex?! ¡No vamos, güey! ¿Por qué te estás dejando morir, güey? ¿Por qué te estás dejando morir, güey? Porque no puedo moverme, ahí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ah, chale, güey! ¡Ay, corrí y me regresaba, güey! ¡Y me regresaba, güey! ¡Por aquí, por aquí, eh! ¡Gaby está en el primer piso, eh! ¡useumovar! ¡Ese es el zoom, o cinco! ¡Non! ¡Nada...! ¡Noooooooo! Lo siento, Fer, que brisa del dred. ¡upa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ya! Allí hay un enemigo. Tomiéndoles una bomba de racismo. Uh, 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 uh. ¡Qué mierda! No os preocupéis. Fuse ha vuelto. El Revenez está muy low. ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Shit! ¡Uh, güey! ¡Nicero mierda! Entré donde estaba cual... ¡Ya bien! ¡Hijo! ¡Lo siento! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Y qué! Qué buena mis! ¿Quién sabe quién me salvó? Pero gracias. ¡Boba, recibo va! El enemigo está aquí. Tiene unos oscuros. ¡Lanzando una granja! ¡Bien! ¡Lanzando una pala! ¡Lanzando! ¡Ay, qué puerco! ¿Quién está atrás de mí? Me equivoqué, botón. Me bajó con madre. ¿Quién ganamos? ¿Ganamos nosotros o ganaron ellos? ¡Lanzando una pala! ¡Lanzando una pala! ¡También rotos, entonces! ¡Lanzando una pala! ¡Lanzando una pala! ¡Eche, Javi y Pret! ¡Lanzando una pala! ¡Lanzando una pala! ¡Lanzando una pala! ¡Ganamos! ¡Lanzando una pala! ¡Muchas gracias, eh! ¡Por la sub! ¿Ahora, ya qué hice? ¡Es que, mira, Ruberch! Ruberch tiene que estar un poquito... ¡Mira, llegó el Skone! ¡Oh, güey! ¡Nos vas a hacer mierda, güey! ¡Sobres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, debe ser! ¡Bueno! ¡Skone está roto, eh, güey! Es de los del team de HOMAX, eh! Los demás no los conozco, pero... ¡Sobres! Sin miedo al éxito, ni modo. Así ya como estamos. Ya somos 3 contra 3 El mismo mapa Sobres No perdonen a nadie Porque aquí nadie nos va a perdonar El que perdonó murió hace 2000 años El que perdonó murió Dice el Javi Ya somos dos Preds Es que yo Y ahorita una kill y 32 muertos Oye, el que quiera hablar Si quieren, acá estamos en Discord Los que están en Twitch Ahí está el link Si se quieren meter, acá estamos Si no, no hay pedo O si quieren escuchar Sin hablar también Muchas gracias a Azar Así te digo, ¿verdad? Por la sub Con el IAS Mira, ya escogí la leyenda Y se quedó en blanco Ahí está, ya me pateó Es que Skone está tan roto Era demasiado poder Nos nerfea el Apex Chingada madre No has podido volver a la partida anterior Puede que haya terminado Voy a tener que hacer otra sala A mí ya me está cargando Sí Igual A mí ya me cargando A ver, crear partida No, no, no Ahí está No, voy a tener que hacer otra Se me hace, güey Sí, haz otra Espérate Ajustes TCT Aplicar Ahorita les pongo el código en el chat Ah, bueno, mira Aquí ya se ve Pero ahí va en el chat Pum Demasiados Ahí está, mira Listo Déjame quito el otro Es el mismo Es el mismo Ah, chinga Espérate, no me lo copió A ver, revelar No, espérate, no me lo copió Es que no me lo copió Espérate, la cagué yo Control C Control V ¿Es que? Ahí está Pum Dejar de fijar este mensaje Y vamos a fijar el otro Nerfé en a Nancy Nerfé en a Nancy No, no, no Yo le intenté de nerfear Haciéndole feedback Déjame mientras cojo A ver ¿Qué mapa quieren? ¿Estación Zeus? ¿O fragmento este? ¿O torre? ¿O les da igual? Lo vamos rotando Chinga su madre No, estación Zeus A mí me gusta la verga Chinga su madre ¿Qué chingos les pregunto? Están mis partidas Están mis privadas Para que les pregunten Ey, porque yo no me puedo Meter a mi propia partida Ahí está, mira Te botamos Es cierto, nosotros ya estamos aquí Nosotros contra Skone Pero, espérate A ver No pongan a todos con Skone Porque está bien roto Todos contra Skone Falta más gente, métanse Métanse, métanse Métanse Eh, espérate Ruberchi y Alex Tienen que estar separados Como los morríos Como los morríos De la primaria Como los morríos De la primaria Porque si no Es que esos vatos juegan En dúo con madre Entonces, naa No, no, no Ya, así Los prets juntos Dice Javi Nah, buena Pero Sabres Chinga su madre Ahorita Se fijan quién está roto Y nos vamos rotando ¿No? Nos vamos variando Ahí para Ya saben nuestro secreto Los juzgados Y eso ni siquiera está jugando Nancy Ah, chingay, Nancy Yo aquí estoy Pero no te metiste o sí No la metió No la metió Sí, aquí estoy O sea, en el Discord sí Pero en el Apex Por eso aquí estoy Ah, sí, a ver No aparecían Según yo también no te vi No aparecías A ver Voy a volver a entrar Me va a salir Y voy a volver a entrar Creo que ya me buggeó otra vez Eh, güey No, no, ya me sacó Sí, a mí también A mí también ¿Lo sacó? Pero es que Nancy no estaba En ningún momento Ah, en ningún momento No estaba Pero me está cargando Una partida Chinga, chinga Che, Nancy Según tú estás jugando Ah, no, ya me sacó ¿Estás jugando al Fortnite O otra cosa A lo mejor, Nancy? ¿Está en Roblox? Estaba en Roblox ¿En Roblox? No, no No, no Eh, Nancy Bueno, tú Tú vas a narrar Las partidas, Nancy Mientras Mientras A ver Voy a llevar esta Con esta Ay, ¿sabes qué? Es que la reí ¿Qué dices, Nancy? ¿Pusiste otro código? ¿En serio? Sí, la partidas Ajá, sí Chal Súbanse, súbanse, súbanse Chalcito, eh Allí se���an ¿Qué llaman el montón ¿Qué llaman el montón, eh? Ve No, aquí están ya ¡Élora! ¡Ay, pero que l higher! ¡Qué llaman, pero que no está El smástrico CAX P desta Si, métete, métete Métete, métete He vuelto No me lo perdería por nada del mundo Germita lanzada No, me hicieron mierda Todavía ni llego wey, ya me están haciendo mierda Mátale wey Por Pred Están encargando Era Javi, era Javi, eh Ni modo, te pusieron No lo hagas, cumpa No lo hagas, cumpa No lo hagas 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 Ni siquiera No lo hagas Vine a ver como matan a Miguel No quieren entrar No lo hagas Sí, mucho No lo hagas No lo hagas No lo hagas No estoy pegando nada con esta A lo mejor voy a cambiar a Flatline wey Espérate El maravilloso truco de la Flatline Y no lo cambié la puta arma wey Ahorita no puedo, solo espectador va No hay pedo eh Digo invitado siempre eh No hay pedo No hay pedo Te meto Siempre No hay pedo No hay pedo No hay pedo Tiene camina Me manda wey, me manda Me manda wey, me manda Me manda wey, me manda Me manda wey Los empuros están agotados Me va a sacar wey Me manda wey No No Perro wey Eh quiero cambiar de arma esa Eh no Ah si si Mejor una flash Está agarrado Pero te vuelve a meterlo A veces a veces si Entre veces no Pues bienvenido al lobby conmigo A ver Mira wey Que te quites Voy yo No Me hicieron mierda La liberé la verga, a veces no me maten de aquí de arriba Ah no 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 Vamos a ponerle el con No 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 Está quemando Está quemando Me lo dio Ah wey Vale que de wey el pinche escone wey Se les va a vivir Por manco yo, wey. Vamos, vamos, vamos. Una Craver. Escucho todos bien concentrados, echando madres, ¿verga chinga? Una por arriba. ¡No, por favor! ¡Ay, güey, le iba a valer verga! Recargando mis escudos. ¡Están arriba, eh! ¡Tengan cuidado, eh! ¡Estoy subiendo uno! ¡No se puede! Ando pinche pegándole a Necro y Necro está en mi team, wey. ¡Oh, man! ¡Ok! ¿Qué pasó ahí, wey? ¡Delector! ¡Oh, no! ¡Sí, güey! ¿Y Elias no hace... ...un telet a su team? No, ese Elias. No soy yo, wey a la verga. Es que, güey. Si dejo disparar, vale, verga. Bien, subió por acá, eh. ¡No! Arriba tiene uno. ¡No, me tengo que bajar! ¡No, me tengo que bajar! Arriba sigue teniendo uno. Dos. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Oh, qué perro! Me llego todo el pedo, eh. Va a tocar control, si, somos más, ahorita ponemos el control, no hay pedo. De acabo van a estar buenas las risitas. No! Aquí hay un enemigo. No, de hecho la siguiente no. No, Nancy, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Llega, si ya te vas? Unas tres partidas, sí, tal vez. Una hora más, Nancy. Cuatro horas más, Nancy, ¿ya? Sí, sí, sí. Intercibles, sí. Ay, no, esto va a ir a la pena. ¿Va a ir al trabajo? No, pero tengo visitas entrando. Ah, pues no importa, ahí está. No importa, no importa. No importa. No importa, no importa. Te van a caer. ¿Sí? No. Recargando el 1-2. No importa. No importa. No importa, no importa. No importa, pero mira, cómo lo escanearon. ¿Las visitas qué? ¿Dónde tienes vela? Ah, no te crean, Nancy, somos mala influencia ¡Uh! ¡Ah! ¡Me apagaron! ¡Me soñaron a este güey! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me llegaron hasta con cachetadas los... ¡Ay, güey! Ah, están por dentro, ¿eh? Los Valkax ¡A la verga! ¡No! Ni le peñon en las brichas, Juanes A la verga, traía a... A Ruberge Con razón, todos bien marcados, ¿ah? ¿De qué lado, güey? Güey, yo en medio de la patalla y nadie no hacía nada, güey Todos decían, pobre Crypto No, 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 estaba ahí, chacando su lugar, en la esquinita, güey A ver, ten pinche dron y dije, órale, a ver, ¿qué pasa? Oye, Nancy, o sea, te esperaste la... Ah, pero vas a jugar una más, ¿verdad, Nancy? Dijo dos, yo escuché dos Yo escuché tres Si hubiera jugado esta, pero no se salieron Hubiera jugado dos Ah, es que iba a estar difícil, ¿eh? ¿Cómo nos íbamos a salir? Puede ser dos, Nancy, ¿eh? Va a ser dos Bueno, entonces, ¿qué control, verdad? ¿O qué dijimos? Es que ya somos más, ¿eh? ¿Cuántos, a ver, cuántos caben en... Carrera de armas en control, en TCT, ¿no, era? O es lo que estábamos jugando No, pero... Es lo que estábamos jugando Sí En control, güey Va Igual nada más de A, B, ¿no? Y ya Sifón de lava o barómetro Barómetro, güey Está chido Ahí está, mira Sobres Ahí solo capturamos B, ¿no? Sí De A y B, ¿no? Nada más, güey O cómo es A y C, o no sé cuál es, ¿no? Solo B, díese, ahí está, solo B Sí, solo B y ya para estarnos matando, ¿no? Espérate, 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 pero a ver Lick Denon y Skone están bien rotos Vamos a quitar a Lick Denon Espérate Espérate, espérate, espérate 1, 2, 3, 4, 5 Espérate, nosotros somos un vergo, que aguanten, aguanten, espérate Yo me voy, ahí está, mira Sí, sí, sí Ah, qué ojete, güey, es que estos vatos quieren jugar juntos, güey No, 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 ya sabes, cotorreo, güey Ahí está Mira, son 3 Ah, pero Nancy está en mi equipo 1 y 1 Ahí está, ahí está, mira, ahí estamos parejos La pasada era mi última Ni modo, ni modo Nada, Nancy, vas a hacer esta y 5 más Es mi regalo de cumpleaños Es tu regalo de cumpleaños, Nancy Y te vas a quedar jugando a huevo, eh Ni modo, la verga Nada, no te creas, Nancy, es bromita, es bromita Y luego sola en el equipo, Nancy Es más, pásame el teléfono Pásame el teléfono de tus familiares Yo ahorita les marco y les digo Mañana más Nancy no las va a cancelar Sí, Nancy Nancy no va a poder mañana, está jugando Apex a la verga Y ya No, no, pero es que ellos te cancelen, eh No, no te creas, Nancy, no te creas, Nancy Tienes que descansar y tienes que atender a tu familia, qué bueno, eh Pero que chafa, ¿no? Pero que chafa Pero que chafa Ah, nada, está bien, eh Está bien, está bien Ya sabemos qué tipo de amigos tenemos Lo siento abuelita, perdón Es que ando enfermo y no tengo filtro ahorita en el cerebro Oye, para los que van llegando al Discord, güey Si quieren entrar a hablar o escuchar mínimo Ahí está, ahí se los puse Si no, no hay pedo también, eh No pasa nada Es solo si les dan ganitas Si no, está bien para saber Si no, está bien para saber, Simón A ver, espérate, ¿qué agarraré aquí, güey? Creo que... Oh, solo es en B, ¿verdad? Sí, solo B, solo B, solo B Pues a mí se me gusta Solo B, eh Ah, cabrón, sí ¡Ay, en este lugar, no! Todos capturando B ¿Cómo entro, güey? A la verga, me dice ¿Y quién es mi equipo? Seleccionas la zona donde vas a salir Ah, qué pendejo, eh Pero a mí yo salgo sola aquí ¿Cómo que estás, Nancy? Es que naciste antes, estamos nergeando Tú estás en el grupo C, Nancy ¿Y quién es del grupo C, Nancy? Nadie, güey Se de campeones Qué tonto Ah, no, todos vamos al grupo Venancy Y si ves rivales los matas, eh La clave es no perder La clave es no perder La clave es no perder Hay como tres prets del otro lado, eh Pero hay que ganarles, hay que ganarles No hay que perdonarlos Ok, itu Estoy de gran Limpo P Shar word Sí Boy, del pacifico Subiéndoles una bomba de recita ¡Ah, hijo de su madre! Porque está de arriba Me vas a hacer mierda ¡No! ¿Tiene en mi equipo? No ¿Por qué no me marca los nombres? ¿Nombre de quién, Nancy? Estamos tu equipo. O sea, estoy aplicando la... El IAtoLiña. Que no veo los nombres y le disparo a mi equipo. Ah, es que sí es esto. Ya ves que no es tan difícil. Mira, aquí yo vengo, Nancy. ¿A poco no ves que hice Rubber, Chiazar y así? Ah, es que está sola, güey. Ah, sí es cierto. O sea, es mi foco aquí en última partida. Que le ponen sola para que no hagan nada. No, es para que te quedes, es para que te quedes, Nancy. Quédate, quédate, quédate. Esto no cuenta por eso. A la que esto no le cuenta. A la verga. ¡Cierto! ¡Aquí está sufriendo también, Nancy. No te preocupes. No, no tenía buenas, güey. Ay, güey. No, no, a ver, espérate, déjame ver. Ey, mis armas. Mis armas, déjame ver qué cambio, a ver. Uy, no. Es que está bien. Es que el pinche combo está bueno. Aquí está el jumpa, ¿eh? Aquí veo una plataforma de salto. Hay que poner otro jumpa, güey, para llegar más rápidos. Recargando escudos. Una tirolesa. Estoy despinguendo. No, una tirolesa, nada, es cierto. Que no vean mis escudos. Ya ni alcanza. Recargando escudos. No, no, no. Ay, güey, me bató a alguien. No, muñe, güey. Yo le estoy disparando también a mis compas, güey. ¡Nos chidos! ¡Nos chidos! ¡Nos chidos! ¡Nos chidos! Recargando a mis escudos. Si me ven, no me vienen a matar, es mi cumpleaños. Cumpre esa tortura en la enseñanza, es mentirosa. ¿Ahora eres de mi team? Sí, no la maten, sí, cumpleaños. Que la matemos, dice. Los dos cumplimos años. Nah, aquí arriba no hay acción, me voy a buscar la verga. Que sufra, dice. ¿Quieres el chopping? No, que me hicieron mierda horrible. No, le fallé todo. Pegando mi bomba de ratito. ¿Por qué, licenciado, no se mueve? Está mejor que no se mueva, ¿eh? No, no. No, no. 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 ¡No! ¡No! ¡Prinche! ¡Devotion está God, wey! ¡Ah, pero tenemos el B, eh! ¡Eh, no puedo salir en el B, wey, chale! No, porque no hago como agarrarse del Z. Sí, mon. ¿El A? Tengo la... ¿Puede o no? ¿Cómo? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Puro B! ¡Puro B! ¡Puro B! ¡Vente, vente! ¡Ah, por calma! ¿Cómo va a poner la baliza? ¿Puedes poner la baliza, por cierto? ¡Circuitos humanos! ¡No, no, no! ¡En la partida esta! ¡Aquí tengo un revenal! ¡No, no, yo soy...! ¡A la verga! ¡Salvadiña! ¡A la verga! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No! 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 ¡Ay, qué perro! ¡Ay! ¡No me hizo mierda! ¡Ay, me estoy quemando el pie, puta madre! ¡Me morí porque me quemé el pie! ¿Te quemaste el pie, Nancy? ¡Cuidado! ¡Ayúdame! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Instalando vallas! ¡Si alguien cruza la valla! ¡Lo sabremos! ¡Órale! 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 ¡Te pongo otro! ¡Órale! ¡Gárralo! ¡No! ¡No mames, cuando se la pegué! ¡No puedo creerlo! ¡Shit! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ya ni siquiera estamos en B! ¡Estamos saliendo para matar! ¡Qué escos! ¡Qué escos! ¡Cochinero! ¡Mamá! ¡Ahí me hacen mierda en corto! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Súbate, súbate, súbate! ¡Ustedes están matando a alguien! ¡A mí me hacen mierda en corto! ¡Oh! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¿Matar? ¿Qué es eso? ¿A poco? ¿A poco sí? ¡Ah! ¿A poco se matan este juego? ¿A poco ustedes matan? ¿A poco ustedes matan? Sí, ¿A poco ustedes matan? Sí. ¿Como el del meme del morrillo, no? ¿Tampoco ustedes cogen? Casi, casi, wey. No mames, pae. ¡Ese wey, qué! No, el fue está muy mal. ¡No! ¡El de la balista! ¡Vamos! ¡No, me... ¡A la verga! ¡Corre! 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 ¡Qué subida! ¡A la verga otra vez! ¡A la verga otra vez! ¡Estoy quemando mis escudos! ¡Estoy quemando! ¡Estoy quemando! ¡Tírate al agua! ¡No van a ganar! ¡Estoy quemando! ¡No me estoy quemando! ¡Estoy quemando! ¡Estoy quemand! ¡Estoy em jogo! ¡Estoy quemand! ¡Te lleveme! De hecho mierda voy aquí güey, como ratón. No, que hueva es que te vienes. Agente enemigo alquilar. No, yo quiero que a todos. Yo quiero que a todos. Vamos a ver si tu puedes. No odies a todos, es tu cumpleaños. ¿Qué pedo me sacó de nuevo? Ah, sí es cierto. Pues les vale madre mi cumpleaños. No sé por qué de nuevo me sacó. ¿Ya lo sacó? A mí no, eh. A mí me sacó. Me puso super atrás esta madre. Ya le fue en esta. Te sacó porque te nervió, eh. No lo vi, güey. No lo vi, güey. Al pinche Spawner. Como ni lo escuché ni lo vi a la verga. Con puta madre, güey. Qué importar, gallo. Ay, cabrones, eh. Qué rollo. Quéazo. Sí, aquí no. Perdón. Perdón. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Dónde está ese madre, güey? ¿Me tienes agarrado, güey? La verga, güey, ¿está agachado? Es que, digamos, que estés agachado, está con madre el ring-ping, güey. A ver, sí. ¡Métanse, métanse, métanse! ¡No se metan, no se metan! ¿Sí o no, güey? ¡No mamen! Ya le hicieron decir lo serías, eh. Estoy en stream, por favor. Estás en Facebook, ¿verdad? Nah, nah. Tú puedes decir lo serías, no hay claro. ¡Gracias, su madre! ¡Es que me acabas de matar! Es que ahorita hay puros jugadores buenos, Zenon, sí. Cubríos las espaldas. Ha aterrizado un enemigo a mi lado. Recargando escudos. Atención. Baliza de reaparición móvil. ¡Hacia yo en el centro! ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Ay, me salvaron! ¿Quién es ese? Cabrón. ¡Mirando mis escudos! ¿De quién son las prips? ¡Yo las hice! ¡Métate, Killua! ¡Ah, reventamos! Pero bajo tu propio riesgo, ¿eh? ¡No, no! ¡Killua también revienta un chingo! ¡Es tu salud mental! ¡Ah, ok, ok! Bueno, ¿quieres ser parte de mi equipo? Todos están bien rotos, menos nosotros, Nancy. ¡Revuelto! ¡Oh! ¡Qué perro! No te vi, güey. Por ir comiendo moras. Ni modo. Ahí va este. Este combito. Este con este. Está bien. Está bien. Esto es enemigo apresado y sin escapatoria. ¿Están haciendo cosquillas o Kenan, sí? ¡Ah, Dios mío, me estresé! ¡Yesss! En la siguiente ya no te estresas. De verdad, o sea... ¡Hijo de la verga! Dios mío, en estos momentos, yo veo... ¡Ya, Dios mío, me estresé! ¡Ya, Dios mío, me estresé! ¡Ya, Dios mío, me estresé! ¡Lo agarre, lo agarre, lo agarre! ¡No, güey! ¡Oh! ¡Ey, estresó! Está haciendo mierda el ripping, güey, también. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, viene por mí! ¿Por qué siempre viene por mí? ¡Sí, no, güey! ¡Sí, no, güey! Sí, no, güey! Un puñetazo en la cara, dolió el mismo. ¿Qué? El tiba que le hice hace rato le dolió menos. ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no, güey! ¡Sí, no! Aquí hay un escudo comporante, mi me acuerdo No hay escudo encima La vieja bomba de raciones Llinando mis escudos O el vinculante Da huevo, lo pate Jijijijijij Sacando mi bomba de raciones Permita lanzar Y avanzar Y avanzar hacia el sitio Y hacia más señalados Uy, se me entré Krabber La cabeza vuelve a estar al mapa Nooo Vamos a vincular Con la presa en su trampa Recargando al puto No, no wey No te voy a cargar Cambiale una pinche arma tirada No te voy a cargar la puta arma No puede ser Solo a mi me pasa esto No le di chance de ponerse Le di chance de ponerse aquí a Nancy No, nada Está tilteada Nancy Estoy apretando el puñillo de rata Y en tu cumpleaños Nancy No, nada Tranquila De respeto Andale Llenando mis escudos Ya ni porque cumplo mis ochentaños Ya ni porque compras tus ochentañitos No, nada 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 No. No wey, que bot Wey No, ¿por qué me subí? ¿Cuándo está esta aquí? No, 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 no. Amigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. LAMPA TERMINAR Que maldito que estas corriendo como el loco el wey Jajajaja No, fue su perra El pinche ripping otra vez de lejos No, somos cabellos Ay wey, eso es mucho mal No, vamos No nos podemos salir Oh, hay que... Para ese wey Venga Oh wey No ma... No, pinche scone se mueve con madre wey Da cabrón pegarle al perro El pinche quien tambien este el Dexon wey No mames wey Estan rotillos wey Mira Nancy se quedo callada ya Niki ya se enojo Se han muteo yo creo que porque... Noooo Va a estar echando la madre la Joder su madre Que chinga No, vamos No 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 wey falleto Que no Que no No Toma para cima va Tengo el... 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 No mames No mames no Estabas muteada, Nancy. Sí, sí. Sí. Vimos nomás como te fuiste. Me escucha, bro. Te acabamos de escuchar, ¿eh? Como que te muteaste. Como que yo dije, se me hace que Nancy está echando madres y por eso mejor se muteó. No. Bueno, sí, pero... Ya. No. 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 No te voy a dar domingo. No. No, no, no. No. No, no. Bingo. No sé quién chingón me... Me pegó, güey, a la verga, güey. Estuvo en grosera, güey. A la verga, güey. Ya la vamos a perder, ¿eh? Ya la vamos a perder. ¿A poco estábamos ganando? A mí me agujó a Nancy. Así te haces mejor, Nancy, compitiendo con la gente que juega, ¿eh? ¿No quieres ver mejor? ¿Quieres ganar nada más? ¿Tiempo de límite? Estaría acostada, pero me convencieron. ¡Eso es todo! Te va a quedar hasta las 5, Nancy. Está bien. Es que, Nancy, si nos dejas morir, imagínate la masacre que estamos teniendo. Oye, se salió alguien, ¿no? Ale, que sacó. Ajá. No. Alguien salió a la una. Mira, me hicieron mierda. Se salió a ese momento. No, si te tienes que dormir, Nancy. Si te tienes que salir, Nancy, porque ya tienes que dormir, no hay pedo, ¿eh? Nada más está bien para saber. Ay, no me digas eso. Oye, ya te estás corriendo. Nada, nada, te le doy un buen pedo. Te le doy un pedo, no nos vamos a enojar. Pero está bien para saber. ¡Bee! ¡Cállate! ¡Es broma, es broma, es broma! Es broma. Ya me puse y dice, ¡Sí o no, güey! ¡Dale, dale, por favor! Ya, ellos ya van a ganar. Yo sé que quieres iniciar la otra partida, pero... Tranquila. Ay, ¿qué quieres? ¡Esta aquí, cerca de mí! Lleva el chile y ya me mataron como unas 400 veces, güey. Pero ahí la llevamos. La actitud ante todos. Por supuesto, no, en sí. Mira. ¡Bebillo! ¡Ah, en la verga! ¡Yo se leo con... ¿Dónde le? ¡Ah, qué perros! ¿Quién mató a mi amigo? ¡Todavía no hay caída! ¡Mi amigo! ¡Vamos a salvar! ¡No! ¿Quién está parado ahí? Llenando mis escudos. ¡Presa! Yo digo que ya los dejemos capturar. No, 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 no. ¡No te digas. ¡Te rindan, sí! ¡No! ¡Te me vas a mierda! ¡No! ¡Me arriesgo! ¡No! ¡No! ¡Ah, la verga, güey! Chalecito, güey. No debí haber agarrado la Krabber. Siempre que agarro la Krabber, güey. Cosas malas suceden. No. Están tres güeyes bien verga al lado mío. Se acabó el sueño. Se acabó el sueño. A ver, ¿se puede ver las estadísticas güey? Ah, no se puede. ¿Cómo le hice ahorita? Cerca de atacar. Como si entraras al inventario. Y ahí viene arriba. Ah, te mamás así. A la verga güey. 54 kills escone güey. No, nos hicieron súper mierda con razón. Nancy está llorando. ¿Lo nerfeamos o qué Nancy? Sí, ya. Yo pensé... Oye, pensé que yo nada más estaba sufriendo, güey. Ya vi que a la verga. Están sufriendo güey. Ya están casi nada por ganar. Joder, su mano. Estaba agarrado. Joder, su mano. No te ganas porque se cortó, sino ya los iba a bajar a todos, eh. ¡Bravo! Sí, eh. Esto lo hubieran ganado ellos, güey. Estuvo buena, eh. Ajá. Increíble la partida. Que no se vuelva a repetir. A mimir. Su puta madre. Eh, no. Está bien Nancy, para que veas la raza que compite jugando contra ellos. A la verga. Están en otra liga, eh. Mira Alex, ya va a poder jugar. ¿Qué onda? Ya te vas Nancy. Ya nos vamos a dormir. No, no. Una más. Una más. Eso Nancy. Pero quita ese mapa. Sí, ese pinche mapa no vale verga. Vamos a poner cúpula de trueno. Me voy aquí con Nancy, para que no se sienta solito. No, no es cierto, ¿qué quieren? No, ya me voy mejor. Laboratorios Jamón. Ah, bueno, me voy acá. Laboratorios Jamón. Gracias por invitar. No hombre, Azar. Muchas gracias por estar aquí, por la sub y todo. Y cuando se pueda, aquí andamos, eh, güey. Gracias tú por visitar y todo el pedo, eh. Muchas veces. Me hice colateral con Nancy y alguien más, dice Ripping. Es que Nancy juega poquito a la PEX. Aparte es su cumpleaños. No, no es cierto, no es su cumpleaños, pero... O sea, es que en esta partida estaba difícil porque yo no veía sus nombres. Ah. En la pasada sí me fue chido, pero en esta no porque no veía sus nombres. Y Mon. Oye, ¿cuál quieren? ¿Laboratorios Jamón? ¿Sifón de lava? ¿O depósito de producción? La que quieras, dijiste que te valía hace rato, entonces... Bueno, Laboratorios Jamón, creo que está buena, ¿no? Dale. No estás enojada, ¿no? No estás enojada. Espérate, 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 espérate. No, es que hace rato dijo... Mira, ahora sí. Vamos a poner a Dexon, perdón, con nosotros. Y... Espérate. Alex. Shadow Corbius. Es que Chiquis también tiene que venirse para acá, ¿eh? Para estar dos y dos, wey. O sea, ya está Ripping y está Skone. Espérate. Bueno, sí, para que se puedan comunicar. Espérate. Y ahora... Mira, Nancy, tú con Skone para que no llores. Gracias. Pero mira, es que Dexon se cambia, wey. Necesitamos dos contra dos, wey. O sea, Ripping... Ripping y Skone y luego Chiquis y Dexon. Y a ver, espérate. Ah, es que falta uno. Ah, no, no. Se van... Ah, sí, con uno menos ustedes, ¿eh? Pásame a Necro a mi equipo. Necro, a ver, ¿dónde está Necro? Este. Ahí va. Sobres. Ya no faltó nadie, ¿eh? Oye, aquí... ¿Quiénes más streamean? Mira, espérate. Déjame, busco... De una vez, eh, wey. Si estamos aquí varios, wey. Para los que no sigan Skone, síganlo Skone, eh. También hace streamings, wey. Mira, espérate. Déjame ver si... Puedo sacarles el link, espérate. Twitch. ¿Quieres que te ayuden? Déjame ver, espérate. Aquí lo tengo, creo, eh. Yo entendí que no puedes. Es este vato, wey. Es lo que dijo Nancy. Ahí te va. No, pues es que es mi trabajo de moda. Hay otros mods que nada más... Listo. Mira, ahí les va. Ese es el link de Skone, wey. Síganlo, wey. No sean gachos, wey. Síganlo. No sean gachos. 1, 2, 3, 4, 5 followers. Lo que sea, wey. Pero algo es algo y... ¿Quién más hace streaming, wey? Necro. Ayúdame a chingarme, Nancy. Ah, Necro también hace streaming, eh, wey. Qué pendejo. Espérate. Déjame, les paso el de Necro, wey. No, Necro está en el otro. Ahorita nadie está transmitiendo, eh. Ah, Necro. No, ya no. Espérate. Déjense, les pongo. Ah, cabrón. Se le buguea la rama a Nancy con uno. Se me buguea a mí también la rama. Miras. No estás en mi equipo, no me metes. Es 2, 59, ¿verdad, Necro? Sí, man. No lo ve, ¿verdad? Me pongo ni a Discord. Sí, vente. Me pongo ni a Discord. Sí, vente. Solo ve, solo ve. Ahí está. Solo ve, solo ve. Sobre, sobre, sobre. Solo ve, 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 ve. Yo prendí en la tarde, dice Ripping. A ver, a ti, Ripping, creo que ni te sigo, eh. Ahí está, déjame, te sigo. Solo ve, solo ve, solo ve, solo ve. Tranquilo, tranquilo. Déjame, a ver si puedo entrar a tu canal, wey. No, wey, estás emocionado, Sarri. Ripping, a ver si le puedo picar aquí y... Solo ve, solo ve, solo ve. Desde el chat no puedo, lo ves. Solo ve. Tranquilo, tranquilo. Oye, por si quieren también seguir a Ripping, eh. Era Nancy, era Nancy, era Nancy. ¿Dónde? Ah, sale perdada, sale perdada, sale perdada. Sobres, ahora sí, ya me voy a la partida, wey. Va. Creo que tocaron armas algo bien, eh. Mejor que la pasada. Mejor que la pasada, sí, eh. Sobres. Ahí está el de Necro también, eh, wey. Y Ripping, mira, también siguenlo. Acaba de escribir, eh. Yo ya le di follow, wey. Vamos, chicos, vamos. Eso lo ve, eso lo ve, eso lo ve. Oh. Ahora. Vamos por detrás. Así nos van a ganar los precios. Bye. Hay que quedarse en su madre, no se dejen, eh. No se dejen. No, no, no. Aunque se quieran dejar, ¿verdad? Digo, aunque no te quieras dejar, ¿verdad? Aunque no te quieras dejar, nos van a ganar. No hay peda, no hay peda, no hay peda. Hay que quedarse con coraje. A ver si les... Ay, mira, espare. No, joder. A ver, dale con coraje. No. Le pegué una pinche silla toda peorra. Que quién se por qué le disparé esa mierda, a ver. ¿Cómo se ve la persona? No, wey. Qué pinche manco, wey. Me bajó tu carnal, Robert. Le estaba pegando una pinche silla. ¿Por qué le disparé la silla, wey? A la verga, wey. Es la misma cosa que me preguntaba. Es que era la muerte, wey. Pensé que estaba ahí, wey, pero no. Es que esa silla spread, wey. Es spread. Solo ve, solo ve. Aquí no está agarrando. Solo ve, solo ve. Aquí no está agarrando. Necesita... Sí. Solo ve. Vamos a matarnos entre las otras. Que agarre nada, que agarre nada. Sí, sí, sí. Sí, vénganse, vénganse. Son puras kills, amigos. Ok. Bueno, si se dejan, ¿verdad? Ya, pues vamos a agarrar, porque está bien agarró usted. No sé por qué. Está más pura pelea de bebé. Estás lanzando bomba de racimo. Ya lo agarre, ya lo agarre, ya lo agarre. ¡Vamos! Jajajajaja. Sale otra salida. La V*** me one quipió. Horrible, horrible. Oye, eso no es una bomba de racimo. ¿Qué, Nancy? Lo siento, Nancy. Es que se me pusieron otras armas, ahí está. TENEMOS UNA ZONA, AMIGOS Si entre dos, malditos perros Entre dos, malditos perros y uno contra uno, pero también no hacen mierda Pero duele menos Bueno, no se si es cierto Más de dos Más de dos Dejamos a ir entre todos Que me lleva un toque Ay, güey Ah mira, me la pito esta vez que leí asito Si, güey, si, si Roto, roto, roto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No ¿Entro bien? Ah, no No, 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 no No, no No, no No te deja ver nada A ver, a ver 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 Quiero hacer un palo Otros capturando dos anillos, sí, claro Uy, wey, quita a alto, wey ¡Páquate a otro! No, mame, el uno me atacó Me lleva el carajo No sé por qué me estás sacando Sí, no sé por qué Déjame cerrar y abrir de nuevo ¿Me estás atirando? Sí, wey Te juro que fui a fallar Te lo juro, wey Nooo Hasta me comí una granada, la verga De todo ¡Pum! 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 A ver ¿Está bien roto? ¿Está bien roto? Por detrás, por detrás Ya, ya volví de narrar A ver, esperemos que ya no me saque de nuevo Oye, tú Chiquis también Si es Chiquis, ¿ah? ¿O? ¿También haces streaming o no, wey? ¿Qué es Chiquis? Eh, a veces, pero no mucho, la verdad Sí, es Nancy, es Nancy, es Nancy Es Nancy Que me mate alguien más No roba Chiquis Chiquis No, 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 no No, no, no ¡Hasta corrida y que en círculos! ¡Vamos por ese ep! ¡Vamos por ese ep! Me están judíando bien, son los dos Un otro bate de mi equipo para que lo mataran. Nada, nada, si que pasa ahí. Debes haberme regalado tu kill. No, tampoco. Ahí viene por aquí uno, eh. Queda tu... Es que no veo. A ver, los ojos están así, para que veas bien. ¿Por qué viene por mí? Aquí hay uno, aquí hay uno. No, se murió. Queda aprovechar porque me estaba curando. A ver. Recargando mis escudos. Recargando mis escudos. Qué malo ser con la... con la flatline, de verdad. Este es muy difícil de controlar. Recargando mis escudos. Es en diagonal, nada más. O sea, sí la controlo, pero así como de que vamos a estar muy lejos. Eso especial para los DM en Keyland. Apenas. Ahí también puse el link de Nancy, ¿verdad? No les habíamos dicho, ¿verdad, Nancy? Tú también haces streaming. Ahorita no está haciendo, pero... Mañana sí va a llegar. Por arriba, eh. Gracias. Ahí le dejamos el formulo. Sí, por si quieren seguir a Nancy, ¿la quieren conocer? Ahí como quiera. El viernes pongo camp. Ahí está, Odo. Y canto. El viernes va a cantar Nancy, dice, con cámara, eh. El viernes da el carajo, ¿qué dice? Sí. Ay, güey. Nada más así puedo matar al escone, güey. Con 10 de daño. No, le falló todo. Está roto, está roto, está roto. Ay, güey. Oye, nada más sí puedo matar. No lo quiero matar. ¿Lo quiero matar? No lo quiera matar, no lo quiera matar. No la he lloró. re, es grave. No me siga al coche, ya me voy a. A ver. Que le disparan al del coche, que le disparan al del coche. No sé la costumbre. ¿No te soy más, por Dios, por favor? Y, por sed, dice Nancy. ¡Necro! 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 ¡Está rota! ¡Está rota! ¡Va a morir el Fiosi! ¡Ay no tiene cura! ¡Yo lo agarré! ¡Estoy recargando! ¡Se furió! ¿Qué? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Porque adentro me casita! ¡Lanzando bomba a Rafimo! ¡Qué grosero! ¡Todo en gancho! ¡Que todo amo! ¡Te siento resistente! ¡Vac! no se veis victoria casi eh recargando yo sigo ganando con 10 voy a decirlo cuando salí que tal un poco de ayuda recargando que se supone que ya se quedaron con uno menos aparte o ya tenían uno menos si con alex menos pero espera pero que espera en menos no ah que te dan las 2 no es de mi equipo o no ah si voy a tener que sacar el arma secreta está en el techo cállate no acá iba a matar a la magi por fi y así bien capturándose sí sí está muy robada no cuenta nancy se queda otra porque no yo digo que no contó yo digo que no contó pero si estás ocupado de verdad si mañana tienes que no contó no contó descubrimos era puro pedo estaba enojada porque iba perdiendo de seguro de hecho terminé stream temprano para poderme dormir temprano ah ok ya durmió entonces muy bien nancy entonces bien hecho se pasó de lanza a ver vamos a ver espérate 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 porque mira otra vez se metió no este dexon se volvió a ir acá el equipo es con eso quiere decir que nos van a hacer mierda mira vamos a hacer algo vamos a meter ahora ripin con nosotros vamos a nerfear a mía alex al kirchillo igual con robert alex porque estos matos nos van a hacer mierda mira y los voy a poner en equipo ah se movió para acá a ver cinco uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve no me estoy mamando espérate 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 si 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 somos ocho contra cinco viejas que este también es que no he peleado contra ellos pasales a fer ándale con niña otra vez también eh sobres a ver pero ahora son más ellos bueno a curuchan para acá pasa negro con curuchan para que no esté solo a necro a necro espérate otro mapa no otro mapa para rotarle no este sifón de lava a fer muévelo a fer muévelo al depósito de producción wey bueno depósito de producción a ver juntas espérate espérate los sobres el depósito pero bueno no 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 está bien está bien está bien está bien porque sin agarrarse sin agarrarse o sea nada más general de españa dice coger se puso el tiro me chico se le puso el tiro a la fer se la chico y ya con diez de vida llega el día oye es que es que oye es que mira fíjate le voy a decir algo este es un dato yo lo quiero decir eh escone con jomax y y con este vesper wey estuvieron a están a punto wey o están cerca de pasar a pro league wey o sea están jugando con un vato que sí juega cabrón eh ya se juega muy bien así como de hola vemos a una una horizon y vamos por ellas les demos bolitas hay que hacer bolitas porque si no a la virga su puta madre si no no se puede uy deja ver si me llevo voy a jugar con hayvok a ver que lo malo que la lo malo que la r99 está nerfiada pero voy a llevar esto a ver que pasa eh eh mira tenemos enemigos aquí mismo me aventaron una piña de debajo del mar debajo del mar ni de modo por lento caso ahora hay alguien ¿ ? yess heeh salió en otro muere pugren huelos de necesario ¿de dónde salieron? era uno y salieron 3 de la nace Peninsula Caos Caos solo B verdad? es que siempre ponen B super Suc only Como no hemos agarrado a A por eso, nos dejan un poco más cerca, igual el equipo contrario, lo dejaron lejos. ¿Qué rollo? 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 Llegó el Skone y las dos Horizon. Me hizo mierda con la Havok, es que la Havok está bien rota, se me dice que voy a agarrar la Havok. Sí, está bien rota. Vamos a ver. ¿Y cuando tiene el turbo cargado? No, ve God wey. ¿Quién está capturando? No, no, ya, ya está cargando. Puro B, puro B. No, aquí tenía uno campeando, menor ice. B, 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 B. No pude mover, me tiraron la Q de la... Dale, dale. ¡Hue. B, 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 B. ¿De movies o te llamas plenoces? Esta buenas tardes. 当初 eres en el적uㅋ Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué pasa, Nancy? Me debiste haber ganado, ¿eh? Ya la había perdido. No, la no te dejé ganar. Ya sé, por mi cumpleaños, ¿verdad? Ajá. Ah, la tenía. No, no, no. Me sentí mal, Nancy, que no me la ganaste. Ay, qué duro. Te pusiste nervioso, de seguro. Sí, obvio. Ay, chingada, madre. Alguien trae agua, güey. Yo ni veo a nadie, güey. A ver, qué puros azules, güey. La zona es nuestra, tropa. No, ya no cansé de disparar. ¿Quién está ese ahí arriba? Ahí va la vieja bomba, le racimo. Está explosado. Y atrás de la libertad, no lanzada. Muy bien, Nancy. Tú regañas. Por ahí. ¿Por qué deben ser un brazo? Ahí, ahí, ahí. En el humo, en el humo, en el humo, eh. No, no sube por aquí. ¡Escolle, escolle! ¡No lo hagas! Ay, que salgué. ¡Jejeje! 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 ¡Pedentando mis escudos! ¡A la paja! ¿Qué fue eso, güey? ¡No! Levanté la shuriken por eso. ¡Vara, Cali! ¿Contigo? ¿Contigo? ¿Está en el humo? ¡Ya no la he visto! ¡No me buques! ¡No tienes, no! ¡Me preocupo! ¡Te preocupo! ¡No hay bomba granada de fragmentación! ¡Ahí no se ríe! ¡Ata! ¡Órale, la chilea! ¡Oh, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Tenemos uno al lado, tenemos uno al lado! ¡Es Lassie! ¡Que no son al lado! ¡No, meto yo! ¡No! ¡Esavel, essavel! ¡Porque se fueron que fueron a matarme! ¡No sé! ¡Estamos cerca! ¡Está bien llamativo! ¡Ora, ese que es aquí! ¡Aguien, no se esconde! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estoy aquí! ¡No me guardaría por nada! ¡Uy, qué buena tirolina pusieron aquí, eh, güey! ¡Qué buena! ¡Ay, qué buena! Te digo, que pongan... Yo lo creo que no siguen pasando para que pongan una... ¡Una en corto, ah! ¡El Ruben, me quemó el pie! ¡Me quemó el pie! ¡Me quemó el pie! ¡Los callos, los callos! ¡No, mami! ¡No sé a quiénes están preparando! ¡Aguien, la Watchers también muere! ¡No, la Whitman está fuerte! ¡Ya, Dios! ¡Ya sáquenlo! ¡No me hicieron mierda! ¡¿Le supera a Tine?! ¡Es fin, ¡le supera a Tine?! ¡Esto tiene tiene! ¡¿Está de arriba?! ¡Ya, déjame! ¡No sé quién eres! ¡Uy, y me arriba, y me arriba! ¡Aquí va la vieja bomba de racimo! ¡Muérate! ¡Uy, Dios mío! ¡Atentos! ¡No estamos solos! ¡Espera! ¡Ya sé que se ha... ¡Vamos para este Alex! ¡Dimo, Elias! Que traigo la R99, que no vale pa' pura verga A ver, esta mamá, así La bestia Que fue robercho Que fue esa bestia Ni vayas ya vi quien es Ni vayas Ahí esta Nancy Cállate Cállate Pégale Nancy Chinga Cállate Nooo porque soy tan bot Ay me queda la vida Ay hijo de su perro es tan pocoso Perdona ni una perrosa Que perro me la debía Ay Ah no inventes Si no la 25 No hay Neutralizan Granada de palpestación lanzada ¿Quién traía? ¿Quién muerto güey? No, eso ya esta mierda en la bestia No, eso ya esta mierda en la bestia No te pases de verga No sé qué putas armas vas a llevarme, güey Con todas me hacen mierda, como quieras Vámonos a mi dormir, hijo A él no lo matas, a él no lo matas No vas a espamar Qué rollo, qué rollo Te juro que quisiste matarte, pero alguien me lo mató por mierda No es cierto Te lo prometo, te lo prometo, pute Alá, me voy a arme chingado desde arriba Ay no, de mente, güey Están arriba, está arriba, está arriba Están arriba, está arriba ¿Dónde está Nancy? Ahí está, sale ¿Para qué quieres saber? Para saludarte No, no quiero, no andamos saludando hoy Para que quieras saber, saludos xd, dile a Nancy Ajá Ay amiga Horizon, eh, bueno Te me cuidas, dice Todavía no he caído, vamos a saludar Que no me pongan tan... Ay, ¿quién es el Chape que puso el SIP? Muchas gracias, te quiero mucho Ay, ¿quién es el Chape que puso el SIP? Ahí enverga el SIP, quedó el puro pedo Sí, ¿por qué? No, güey, ahora hay que correr Gracias, vuelvo pronto No, no, susúrate, estoy conmigo No, la chingada No lo maté como sea No lo maté como sea Se huyó, yo para poderlo matar Y como si no lo maté Me humillé yo, salita No, güey, aquí está en arriba No, 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 no Ahí voy, pedí una nave para caer aquí Y la cara de frecuentación lanzada Ah Con que ahí está el hijo Recargando mis escudos Cargando los escudos A la verga No hay ni idea de dónde me pegaron los perros Aquí me van a matar de arriba ¡Gracias! Wow, wow, ¿utilizaban esas esas madres? Sí, estaba percibiendo ¿Ah sí? Me ha caído alguien de los malos al lado Me ha caído alguien de los malos al lado Me ha caído alguien de los malos al lado Bueno, es que me ha caído alguien de los malos al lado ¡Ay! ¡Nasi! ¿Por qué estás campeando? ¡Oh, no! ¡Qué guapo! Ya se quedó calladilla porque ya alguien se concentró, se concentró Ya estoy sacando la lenguilla de que... ¡Vámonos chicos! Ya está muriendo cable Yo la encontré sin querer ahí Sí, se lo contaste a los otros, nice ¡Oh! ¿Qué detrás viviste? ¡No! ¡Me hicieron mierda! ¡Oh! ¡Charles! ¡Uy! ¡Uy! Llegó Javi con el Pret Me hizo mierda ¡Hola! ¡Oye! A ver... ¡No! ¡Déjenme a Nancy! ¡La quiero saludar! ¡No es cierto! ¡Ay! ¡Puras mentiras! ¡Enemigos! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Nanjando mi bomba de racimo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hace matar bien la mitad! ¡Esta guerra no llega acuerda! ¡Bón, don, sí! ¡Espérate, amiga! ¡Espérate, amiga! ¡Espérate, amiga! ¡Ah, qué chico! ¡No! APIX no. No. Por acá. Ahí voy. Hombre, ¿qué? No estoy peleando. ¡No! ¡No! Me lancé ¡No! Cinco de tiroles aquí que se agarró de cualquiera Le valió verga esta mierda Y le agarró a este ¡Ahí está! Sí En a gusto y todos ¡Lo que haces por fastidiarme! Uy, me salaron, eh A ver, aquí va ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Sí me dio! ¡No! Me llevó a la chin Todavía no he caído ¡Vamos a saludar! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De qué? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ah, sí, Nancy, yo me voy a bajar ¡Uy! ¡Qué pedo! ¡Uh! Ah, la verga, caí bien mal aquí ¡No! No es cierto, no me viste No era yo, era Patricia ¿A poco Nancy ando de ratona, de? ¿Ves? Por ahí va, por ahí va ¡Me cayó de acá atrás! ¡Me rateó Nancy, me rateó Nancy! ¡Me rateó Nancy, eh! Está bien para saber, eh Estabas agachadilla ahí de ratona, eh No es cierto Te estoy viendo No, tú estabas escondido Ni siquiera te estabas curando Estabas escondido atrás del muro No, estás diciendo mentiras, eh, acabo de cortar el clip Y vas a ver, eh Ay, no Acabo de cortar el clip, mañana lo voy a subir a Tik Tok Y le voy a poner, Nancy Bitco estaba escondido de ratoncillo Dale like para más Dale like y la baneo 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 Tú me diste esa idea, eh, Nancy, no fui yo, eh No es cierto, no me banees Ay, ya sabes que no, ya sabes que no, Nancy, qué pedo Tú nos vas a banear a nosotros Sí Sí Acá están todos, eh No, güey Ayúdenme, ayúdenme Agárrala, agárrala, agárrala Granada de fragmentación lanzada Granada de fragmentación lanzada Janie, Janie porque es mi Janie porque es mi cumpleaños, Nancy, está bien Perdóname No, aquí están todos arriba No No ¡Cállate! Ahí está Cállate No No es que mando aquí No vas a escapar ¿Quién es el espectáculo? ¡Allí va alguien! ¡Te he hecho mierda que va atrás, eh! Estabas campeando allá arriba Ya se curó la verga ¡No es cierto! Estaba observando Pero es muy diferente ¡No, güey! No te vi ¡Oh, my God! ¡No! Me hizo mierda el de hecho ¡Ohhhh! ¡Vámonos! ¡Aquí están, eh! ¿Eh? ¿Me sacó un go? Por hacker, Nancy ¿Quién hizo que me saliera? ¡Vamos! 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 No sé si reconecté Sí Alguien lo hizo Porque era... No manches ¡Gastroso! Porque estaba cargando a mi tío Porque estaba cargando a mi tío ¡Oh! Porque estaba cargando a mi tío Por eso te nerfé a Nancy Porque lo estás cargando ¿Verdad? No, no te lo sé con nada Estaba cargando a mi tío ¿Quién es a mi tío? ¿Quién es a mi tío? ¿Quién es a mi tío? Yo también Yo también, Nancy Me ayudan El Kono El Javi Yo también, ayúdame a Nancy A matarlos a ellos Ni me dónde está Ni me dónde está ¡No! 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 A mí me sacó No, no te veo ¿Qué? ¿Pero también te sacó del juego? Sí, a mí me sacó Pero ya no me dejó Entrar otra vez ¿Te sacó ahorita, Alex? ¿Otra vez? ¿Ya hace ratito? No, ahí iba a ratito No, yo pensé que en esta partida también No, no, no Sí, en esta ¡No! 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 Estaba contra dos, wey Con la tonta rampa Porque no la equipo, wey Odio la rampa, wey Al chile, wey Me caga, wey Pinche arma estúpida de mierda Vieja, chica ¡Qué asco, wey! La rampa, wey Neta, wey No sé por qué me equivo, wey La neta, el chile, wey Siempre trato de darle una pequeña oportunidad No, wey Lo volvió a meter, ¿no? No, no lo sacó 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 No lo sacó No lo sacó ¿Está bien? ? Aja Acabo de botar esa Me acaba de tomar las vías Bien cabrón, ahí Aro Aro, te dije que la guapa estaba abajo No, pero tu estas Vamos por aquí, por dentro, a la verga, ya para cambiarle siempre les caigo ahí. O sea, ya la partida es lo mismo si la han sido. Aquí hay un enemigo. Ya no tienes a quien perseguir, ¿verdad? No. Ahí hay uno marcado. Hijo de tu madre. ¡No! ¡No ha hecho mierda! A ver, vamos a castear. ¡Tranquilidad! ¡Fuse ya ha vuelto! ¡Venga! ¡Elías! ¡Elías tomando un zipline! ¡Decidido a derrotar al enemigo! ¡No! 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 Me acribillaron, ¿viste? ¡No! ¡Pero de puta madre la verga, su! No, pues es que si quiero castear no puedo... ¡Iba bien decidido, Nancy, pero me hicieron mierda! ¡Sí! Mientras platico yo solita en el chat. Hola, chat. Ahí te voy a contestar, Nancy, porque todos están hablando aquí. Digo, todos estamos... ¡Ni hablando, perdón! Todos están aquí concentrados. Me comí la granada. Horrible, ¿eh? ¡Eh! ¡Me pateó del Apex! ¡No! ¡No, hombre! Mira, chécate, chécate, chécate. A ver si se ve el mensaje. Mira, engine error, güey. Too many online entities. ¿Qué es esta mierda? No, tengo idea. Pero ahí se va a ver en el streaming, güey. Eso a mí no me salió. Ya me pateó la verga. A mí me salió también. Eso es por hacker, güey. Es por hacker. No, a mí me salió otra cosa. ¡Nah, güey! A ver, déjamelo a Auro, güey. Dijo, hay mucha gente aquí. ¿Cómo que el server ya... ¿Se saturó o qué, güey? Nunca va a ver si le dice el mensaje. No aguantó tanto, Fred. No aguantó tanto, Fred. Oye, no aguantó la verguiza que me estaban dando, güey. A la verga, su puta madre. Me agarró como saco de boxeo, güey. Sí, cabrón. A la verga. O sea, me tronó una granada y me tronó toda la partida, güey. A la verga. Su puta madre, güey. Ay, no. Me agarró una granada a la PC. Sí, güey, a la verga, güey. Y tronó, güey, a su puta madre. Ahí está, mira, ya se metió. ¿Qué onda? ¿Jugamos Roblox o qué? No, mames. A ver, ahí está. Creo que me va a meter, eh. De hecho, a las mismas... Ah, no. No, no te va a meter. No. Déjate el petón. ¿Cómo me metió? ¿Queré otra o qué? Sí. A ver. Crear partida, crear partida. Ahí va a revelar. Ahí va. Lo voy a poner en el chat. Enviar. Porque todos empiezan a hacer. Ahí está. Ya está el... Por si se quieren meter, güey. Yo creo que ahora sí ya es la última, eh, güey. Ya están las cuatro y media de la mañana. Y ahora sí se hizo tarde, eh. Gracias por hacer que no durmieran. Fragmento o este. Dormir es para noobs, Nancy. Sí. Oye, todos se agüitaron y... No, vamos a vivir. No. A ver. A ver cuántos se quedaron, eh. Con esa pinche pateada que nos dio. Si no, ahorita... A ver si alcanzamos en este y si no, nos metemos al otro, eh. Nooo. Oye, es que... Llegamos a perder, vea. Y por eso, no, me desconecte. Desconecte el pinche cable, sí. Arranca el pinche. Que no se vea, eh. Ya se fueron todos, eh. ¿No está Nancy? Lo admito, te sacó porque mordí el cable. Mordí... Ah, andas mordido los cables, Nancy. Sí. Ah. Bueno, ya vamos a hacer tres contra tres, eh. Tiraron el server. Ya me sacó a mí, sí. Eh, ¿estaban en partido ustedes, neta? Sí. Seguíamos en partido. ¡No mames! ¡No mames! Oye, a mí sí me pateó. Yo pensé que se había caído todo. Seguíamos en fight. ¡No mames! A tres nos pateaban. ¡Ah, la verga! No, pues yo estaba peleando que la nada me botó. Bueno, los esperamos. Vamos a esperarlos, güey. Ya que se dejen ganar, quien sea, para rápido. Sí estamos, pero ya solo quedamos dos. Está bien, los esperamos si quieren, güey, eh. No hay pedo. Ya de dos. Y el scone está allá. Se robaron. Está farmeando aquí el scone. En ex. Estamos, pero ya solo... O sea, quedaron uno contra uno o dos contra dos. Ah, también rotos, güey. No lo inventes. Yo lo veía y ya ni siquiera tocaba el control. Dos versus cinco quedaron allá, güey. Dice, a la verga. Yo sí lo pude matar, pero la verdad está muy roto. Y la otra Horizon, ¿cómo se llama? El League, no sé qué se llamaba el otro tipo. Esos dos están muy rotos. Sí los pude matar, pero ahora me hicieron más mierda. Ya es que la vez yo lo maté. Nos tumbó, güey, eh. Me tumbó, eh. Es que Nancy mordió un cable y valió ver. Perdón. Nancy también está bien rota, güey. Sí me metió al lobby. Mira, ahí llegó Dexon. Bueno, vamos a ver. Ahí está, mira, ahí llegó Ripping también. A ver si nos completamos, güey. Si no, nos cambiamos al otro, eh. Vamos a esperarnos, ¿no? Ahí está en el chat. Sí está el mensaje fijado, ¿no? Sí. Sí. Ay, Dios santo, güey. Bueno, pero ahora vamos a poner ahí más este, eh. Ve. Lo teníamos desactivado, ¿no? Sí, se está desactivado a la verga, güey. También rotos, güey. Está mejor, ¿no? Es otro código, es otro código, Simón. ¿Quién falta? ¿Sí se van a meter? Los tíos a puño, ¿no? A puño, güey, a la hora. A la bestia estrella, güey. Oye, sí. Yo jalo. Sí. Pues sí. Si se quitan las armas y no disparan, a puro puño. A puro puño. A puro puño, por las risas, ¿no? Pero va a durar un... Bueno, ¿cuál es? Dice, ¿cuál es que? ¿El mapa o el código? ¿El código está fijado? A ver si estamos buenos para los puñetados, aunque sea. Código, ahí te lo puso, ¿eh, Javi? Además, que Skone ya se agüiste, ya se va a mimir, ¿eh? ¿Puro puño? O sea, nada de nada. Porque ya no se pareció aquí, nada de nada. Puro puño, puro puño. Puro puño, si nos vamos en TZ. A ver si quieren. A ver si quieren los demás. Sí, 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 sí. Todos a puños, no hay pedo. Y luego ya... Sin habilidades, ¿verdad? Sin habilidades. Y luego ya que se harten tantillo y ahora sí sobres. Mira, ¿qué te parece? Los primeros tres kills a puro puño. Primeras... Es que falta, espérate, a ver. No, va a ser muy fácil, ¿no? Los primeros diez, ¿no? Si te dejas muy bien así, pues sí. Vente acá, porque Dexon está allá, güey. Antes de irme a mimir. Mira, el Skone se me hace que ya no hay nada, güey. Y se me ha ido todos contra mí, valiendo madre. Puro reliquiazo yo. Sí, a puro putazo y ahorita decimos nada sobres. Ahora sí ya con armas, güey. Sí que va a dar duro eso, ¿no? Trae guantes. Para no aburrirnos, ¿no? Es profesional. En fragmento este, güey. Sin habilidades. Sin habilidades, Simón. Ya preguntaron muchas veces. Todo a puños, sin habilidades. Seca seguro que alguien va a poner habilidad. Todo a puños. Todo a puños, sin habilidades. Dos puños más del otro equipo, ¿eh? Y ahorita ya de que sobres ya armas y ya sacan todas armas si quieren, ¿eh? ¿Pero sin habilidades? Sin habilidades. Sin jeringazo de octane. Y sin morder cables. Sin morder cables. Sin morder cables, güey. Voy blood, así se puede usar la vez. No, no, sin habilidades. Sí, no usen habilidades. Puro putazo, chingas a su madre. Bueno, puro golpe, porque luego no se va a enojar en alguna plataforma. Porque decimos... Las palabras prohibidas. Puro gancho al hígado, ya. Puro gancho al hígado, sí. Puro sopaps. Sí. Andale, puro sopaps. Puro sap, que me van a traer ahorita, ¿no? Pero como mi revenant que escala, eso sí lo puedo hacer, ¿no? Sin habilidades, a puro puñetazo. Sin habilidades. No, no, pues es que no es habilidades. Te tienes que dejar caer, beeh. Nada, nada. Como si fuera un ring. No, es que esta, este revenant parece como caracha, ¿no? ¿Qué hace yoga? ¿Qué hace yoga? A ver, pues... ¿Qué rayos? O sea, acá somos escuro. Ok, pero vamos a juntarnos aquí en tren. No. Arriba. Aquí arriba, ¿no? Sí, sí. Se madrena a Nancy, dice. Bueno, no sabes. Ese revenant ya usó su habilidad, ya perdió. Ah, pero no estoy peleando, no es para escapar. Venga, venga. ¿Por qué vienen dos por mí? Sí, ayúdenme aquí. Júrle, júrle, júrle. Ya tiene putazos, chicos. Ufándole. Pega el que se... Gala, gala. No, ese es Trump. Ese trae guantes. Miren como un cinco por mí, güey. Se nota que me estaban viendo en el streaming, perros, ¿eh? No, es un problema no plus. Me siguieron todos a mí. Qué cabrones, ¿eh? ¿Se me trabó? No, dale, mira, échale, mira, échale, échale, échale. ¡Ey, espérate! ¡No, hombre! ¡Muérate, Chappi, se muere! ¡Chappi! ¿Le vale curarse? Sí, curarse sí, curarse sí, curarse sí, curarse sí. Nada más no usar la habilidad. ¡Curarse sí, dale, dale! Uy, salvadita. Aquí viene uno, era... ¡Te maté uno! ¡Ay, me sigue este, ven, déjame curarle! ¡Borra, borra, borra! ¡Borra, borra, borra! ¡Sí, sí, sí, salve! ¡Dale, al fío, salve, al fío, salve, al fío! ¡Eh, espérate! ¡No, pinche montonero! ¡No, pinche montonero! ¡Pinche montonero! ¡Pinche montonero! ¡No, no! ¡No! ¡Órale, mendiga, Bryce! ¡No! Ahorita van a ver, eh. ¿Quién es este, Chappi? No, estos son los míos, los puñetazos, eh, ya vi, no. ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Voy, voy, voy! ¡No se puede ir, no se puede ir de todo mal! ¡Acá, acá, acá, de este lado, chicos! ¡Aquí viene uno, eh! ¡Vámonos! ¡Acá viene atrás uno! ¡Una! ¡Llegaron dos! ¡Pichos montoneros! ¡Eno está andando, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No, ya! ¡Uy! ¡No, pobre! ¡Qué mierda, güey! ¡No, güey, me dieron cuatro, güey! ¡Se pasa, güey! ¡Te vas contra el nazi! ¡Te vas contra el nazi! ¡Ahhh! ¡Órale, órale! ¡No, no hagas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todo se molita! ¡Pégale este! ¡Pégale este! ¡Pégale este! ¡Pégale este! ¡No! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Corre, ya voy! ¡Corre, ya voy! ¡Corre! ¡Corre! ¡No me la compré! ¡No te vas! ¡Dóndale! ¡Ah! ¡No! ¡Me hacen doble! ¡Ayúdenme! 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 ¡Viren, Nancy! ¡Ven aquí tú! ¡Ándale! ¡Me voy! ¡No! 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 ¡Órale! ¡Ay! 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 ¡Cuatro! ¡No! ¡No, güey! ¡Me están haciendo mierda aquí! ¡No! ¡No! ¡Hola, Nancy! ¡Sí! ¡Pues mira! ¡Vamos pareja! ¡Vámonos juntos porque nos hace triple! ¡Ahí va otra! ¡Ahí va otra! ¡Ahí va otra! ¡Recargando escudos! ¡Ey! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡Ya me hicieron mierda! ¡El champi! ¡El champi! ¡El champi! ¡Dale champi! ¡Dale champi! ¡Vamos! ¡Girando mis escudos! ¡Pinche Nancy! ¡Dale! ¡Se está curando! ¡Te está protegiendo morro! ¡Sí! ¡Pues, precious! ¡No, pete! ¡Pues! ¡Pues una estampeta! ¡No, pete! ¡La batería imprensible! ¡Órale! 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 ¡Nos, pete! ¡No, pete! ¡No, pate! ¡Vámonos de aquí! Oye, pinche de... ¡Ven a los carros, ven a los! ¡Tu caputazo eso! ¡Pega el cabrón! No, no, bache. Me abrieron la puerta. Es como el meme ese. A verga, pura patada. Me bajaron del lado. Ah, que la chingada. Ya se encerró. ¡Ey! ¡Recargando! ¡Nasi va contra ti, morra! ¿Te trae con mi novia? ¡No, no, no! ¡Ruto! ¡Ah! ¡Lo maté! ¿Tienes que hacer? Es de cruce, ¿verdad? ¡Ando dando contra dos! ¡Dime y ayúdenme! ¿Qué onda? ¡Ahí va la nazi! ¡Ahí va la nazi! ¡Ahí viene una horta de gente! ¡Ya la vi, ya la vi, ya la vi! ¿Se curó el Revenas? ¡No, no, no! Impulsa equipo. ¡Ey! ¡Es habilidad, es habilidad! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está escuchándome a la mirada! ¡Oh! ¡Ah! ¡De veras el Chapi! ¡Ven! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Porque me hicieron la cuna! Ya no vi. Se me pelaron, eh. ¡Atrás, morra, atrás! ¡Ahí me llevamos! ¡Ahh! ¡Arrotala! ¡Yoo! ¡Se me peló! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ven a perros ganan! ¡Ven a mi! ¡Ayúdenme, ven! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Órale! 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 ¡Ay, me fallo! ¡Me falla! ¿Te voy a contar algo? ¡No, no, no! ¡Coma! ¡Habla con mis puñas! ¡Habla con mis puñas! ¡A morir! ¡La oraison! ¡La oraison! ¡La Horizon nunca se muera de alguien, güey! ¡La Horizon no está nada! ¡Ahí está! ¡El Rubén ya está nada! ¡El Rubén ya está nada! ¡No Rubén muere! ¡No me lo mato! ¡No me lo mato! ¡La Horizon, la Horizon casi rota! ¡Rota, rota! ¡No, ese trae espada! ¡No, ya muere! ¡No, no! ¡Ven los K! ¡Eh! ¡Aquí de la azufa! 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 ¡Se reció el perro! ¡No! ¡Eh! ¡Nancy! ¡Aquí está! ¡La Horizon! ¡La Horizon! ¡No! ¡Ya me bajaron eh! ¡No le entran los golpes! ¡Atrás, atrás Alex! ¡Atrás 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 Alex! ¡Ven acá! ¡Vamos a ver! ¡Tenía que echarme la batería! ¿Se puede? ¡Alex! ¡Atrás Alex! ¡Atrás Alex! ¡Dijeron que curarse! ¡No puede! Pero ya van dos veces que se está poniendo la batería en frente de mí ¡No lo puedo matar! ¡No sabes tirar golpes! ¡Atrás Alex! ¡Atrás Alex! ¡Atrás Alex! ¡Vámonos! ¡Chapi roto! ¡Chapi roto! ¡Chapi se muere! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chapi roto! ¡Pégale! 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 ¡Vámonos! ¡Hucho a la viena! ¡Hucho a la viena! ¡Hucho a la viena un bugaque! ¡Hora, hombre! ¡Hora, hombre! ¡Horra! ¡Hora! ¡Horra, va! ¡Horra! La hora hizo una gran esa cosa. Corretenos, corretenos. Por acá, por acá, por acá. Dice, Frank, ¿cómo que siguen despiertos? Ahí vienen, ahí vienen. ¿A dónde, mi hijo? ¡Hala, hala, hala! ¡Ya se quedó este solito! ¡Aurel le ha roto el fuse! ¡No le digan! ¡No le digan! ¡No le digan nada! ¿Qué onda, Frank? ¿Cómo es que sigues despierto? Más bien, ¿eh? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sí! ¡Ay, maldito sea! Están sirviendo las peleas del Canelo. ¡Vámonos de aquí! ¡Que no se vaya, que no se vaya! ¡Uy! ¡Esa pinche! ¡Córrese! ¡No! ¡Ahí está, ahí está! ¡Marcha dentro de la casa! ¡Ah, no está afuera! ¡Aste para atrás! ¡Aste para atrás! ¡Me echabais de menos! ¡Ropa! ¡Ya llegó el equipo! ¡Vámonos! ¡Quién lleva las 10 kills! ¡Turby! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdenme equipo! ¡Me estoy rifando un tiro contra! ¡Pégale, pégale! ¡Me voy a pedir! ¡Ya estuvo! ¡Vámonos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Si! Hay que hacer uno de... de que... 1v1s... Y luego, por ejemplo, si gana uno... hacemos un círculo si gana uno... ¡Va el siguiente! ¡Recargando mis escudos! Y se queda en contrario... Y al final... ¡Aja! Y al final sale un champ así de que mató a todos... Mierda... ¡No! ¡No! Nancy, ¿a qué vienes al chisme? ¡Oh, sacando a los reliquios! ¡Por chismosa, Nancy! Por andar viendo el chisme, que se estaban peleando los muchachos ¡Ah! ¡Llegó por mí! ¡Este güey! ¡No! ¡Ya me voy! ¡Mira a Necrold también! ¡Ya no tengo mi equipo! ¡Aro de champi! ¡Está roto el champi! ¡Ayúdenme! ¡Tengo una Horizon! ¡Muerto! 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 ¡La Horizon! ¡La Horizon! ¡La Horizon! ¡La Horizon! ¡No! ¡La Horizon! ¡Me hizo mierda el bloqueo! ¡Andale! ¡La Horizon! ¡Portear! ¡Más difícil! ¡La Horizon! ¡No toca! ¿Dónde vas? ¿No te vas a curar? ¡Para poder llegar de que todo! ¡No! ¡Me llega otro! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡No, no! ¡No la 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 ya! ¡Se me está pelando este güey! ¡Ese está roto! ¡Acá aquí! ¡Veo un payaso! ¡No! ¡Con la trincha también! ¡A rodearnos, a ver! ¡Ay! ¡No podía ser! ¡Sinchiado llegaste en el momento! ¡Se me atraviesa Nancy! ¡Voy persiguiendo a este güey! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No mames, no la puerta, la puerta No, no se salió No, no se salió Ya nos dieron vuelta Ah, no es cierto No, es el Lickson Ah, cabrón, se fue Ay, que asomada Las últimas hay que hacer el círculo del Lickson Laboración, Laboración Ayúdame el Elias, persiguiendo a alguien Pégale, pégale, pégale No, me hicieron mierda, eh Ay, no, por qué chido Ay, no mames, mañana me van a dolar las costillas aquí o la espaldita de la risita, eh, güey Ya nos ganaron Ganó un alce ¡Sí, jajaja! ¡Sí, jajaja! ¡Sí, jajaja! ¡Ah, despeñéle! Todavía podemos ganar, ¿eh? ¡Ah,iden, despeñéle! Acá está Blanco, el dicho mierda ¡Esta lagrón, por ahí, güey! ¡No! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Corre, venga, 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 venga... ¡Corre, una, una, más! ¡No! ¡No! Sí, me ha descartado ¡Venga, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Corre! ¡Una kill! ¡Una kill! ¡No! 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 ¡Le tumbaron los dientes! ¡No! ¡Así estaba de más y por matarme! ¡No me lo mames! ¡No me lo mames! Yo iba correteando a Dexon, wey Que ya estaba también en rojo, wey ¡No mames! ¿No ganaste en encima? Casi ganabas Tú ganaste porque eres cumpleañera nada más, pero... Te ganaste en nuestra amistad Ya vamos a mimirnos, wey, son las 5 de la mañana casi, 10 a las 5 de la mañana, wey ¡Chin en su madre, wey! Ya vamos a mimirnos porque si no Mañana le seguimos, wey, mañana Yo más o menos Yo creo que yo prendo como a las 9 de la noche Igual nos hacemos weyes ahí un ratillo y si llega raza y se... Y quieren, igual jugamos más personalizadas No hay pedo, eh Pero que ya estén dentro de... Sí, que ya estén en la consolita, ¿verdad? Para no estar de que... Vámonos Dice, oye, gracias por jugar a todos, eh, wey No voy a decir nombres porque luego se me van a olvidar, eh Todos los que jugaron, wey Pero a ver, quédense para una raid, ¿no? Nancy Un gusto Gracias por jugar con nosotros Feliz cumpleaños, Nancy Hasta que te dejas Mil cumpleaños Te dejas jugar Siempre se esconde No es cierto ¿Por qué te escondes, Nancy? Oye, gracias Ripping, eh Descansen, eh Quédense la raid, wey Vamos con Esmer, ¿no? Ánimo, que descansen Andale, descansen Bye, descansen, eh Esmer Adiós, chao Adiós, Nancy Adiós, Nancy Adiós, Nancy Ahí está, mira Vamos a hacer un raidcito, wey Para todos los que están aquí en el chat, wey Los que están en YouTube Ya nos vamos Así le cortamos